Máquinas mortales Primera parte Capítulo 1. El territorio de caza Era una tarde de primavera, oscura y desapacible, y la ciudad de Londres iba en persecución de una pequeña población minera cruzando el lecho seco del antiguo mar del norte. En tiempos más felices, Londres nunca se hubiera molestado por una presa tan débil. La gran ciudad Traction había empleado antaño sus días en la caza de ciudades mayores que ésta, yendo hacia el norte hasta los bordes del desierto de hielo y hacia el sur hasta las orillas del Mediterráneo. Pero en los últimos tiempos, cualquier tipo de presa había empezado a escasear y algunas de las ciudades mayores comenzaban ya a mirar a Londres con ojos hambrientos. Hacía ya 10 años que se ocultaba a la vista de aquellas, emboscándose en un montañoso y húmedo distrito occidental que el gremio de historiadores afirmaba que había sido antiguamente la isla de Gran Bretaña. Durante 10 años, apenas había comido nada más que pequeñas ciudades del campo y establecimientos estáticos de aquellas húmedas colinas. Ahora, por fin, el alcalde había decidido que era una buena ocasión para volver a llevar a su ciudad por encima del puente terrestre hasta el gran territorio de caza. Habían recorrido poco menos que la mitad del trayecto cuando los centinelas de las altas torres de vigilancia avistaron la población minera, que mordisqueaba en las llanuras de sal a unos 30 kilómetros por delante. Para la gente de Londres, aquello parecía una señal de los dioses, e incluso el alcalde, que no creía en dioses ni en señales, pensó que era un buen comienzo del viaje hacia el este y dio la orden de darle caza. La población minera vio el peligro y les enseñó la popa, pero las enormes cadenas del tractor de oruga que movía Londres ya comenzaban a rodar más y más velozmente. Pronto la ciudad se afanaba en la feroz persecución, una montaña de metal en movimiento que se alzaba en siete alturas como los pisos de una tarta nupcial, los niveles inferiores envueltos en el humo de los motores, las villas de opulento y fulgurante blanco de los estratos superiores y, por encima de todo, la cruz de la cúpula de la Catedral de San Pablo, con sus destellos de oro, a más de 600 metros sobre la arruinada tierra. Tom se encontraba limpiando las piezas de la sección de Historia Natural del Museo de Londres cuando aquello empezó. Sintió el temblor de la torre en el suelo de metal y elevó la vista para ver las maquetas de ballenas y delfines, que colgaban del techo de la galería, balancearse en sus cables con suaves chirridos. No se sintió alarmado. Llevaba viviendo en Londres sus 15 años y estaba acostumbrado a sus movimientos. Sabía que la ciudad estaba cambiando de rumbo y aumentando la velocidad. Un hormigueo de agitación le recorrió el cuerpo, la vieja emoción de la caza que todos los londinenses compartían. Debía de haber alguna presa a la vista. Dejando sus cepillos y plumeros, tocó la pared con la mano y notó las vibraciones que llegaban en murmullos procedentes de las enormes salas de máquinas, abajo, en las entrañas. Sí, allá estaba, el profundo bombeo de los motores auxiliares abriéndose camino, boom, 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 como un gran tambor sonando en el interior de sus huesos. La puerta del lejano extremo de la galería se abrió de golpe y Chadley Pomeroy irrumpió como una fiera, con su tupé torcido y su cara redonda roja de indignación. En el nombre de Kirk, pero que profirió aerado, mirando boquiabierto a las ballenas giratorias y a los pájaros disecados que se columpiaban y se agitaban en sus jaulas como si se estuvieran sacudiendo de encima su larga cautividad y se prepararan para emprender el vuelo de nuevo aprendiz Nassborty. ¿Qué está sucediendo aquí? Es una persecución, señor, respondió Tom, preguntándose cómo el vicepresidente del gremio de historiadores se las había arreglado para vivir a bordo de Londres durante tantos años y no reconocer aún el latido del corazón de la ciudad debe de tratarse de algo bueno, explicó. Han puesto todos los auxiliares en línea. Eso no sucede desde hace mucho tiempo. Puede que haya cambiado la suerte de Londres. Brad bufó Pomeroy, sobresaltándose enseguida al ver que el cristal de las vitrinas comenzaba a gemir y a estremecerse en sintonía con el batir de los motores. Por encima de su cabeza, la mayor de las maquetas, una cosa llamada ballena azul que se había extinguido hacía miles de años, daba sacudidas hacia delante y hacia atrás desde sus cables de sujeción como si fuera un columpio. Eso será, Nassborty. Dijo yo solo querría que el gremio de ingenieros colocara algunos amortiguadores decentes en este edificio. Algunos de estos ejemplares son muy delicados. No aguantarán. No aguantarán en absoluto. Sacó un pañuelo moteado de los pliegues de sus largos y negros ropajes y se dio unos toquecitos en el rostro con él. Por favor, señor, preguntó Tom, ¿me permite bajar a las plataformas de observación a contemplar la caza? Solo media hora. Han pasado muchos años sin que haya habido una realmente buena. Pómero y le miró sorprendido. Pues claro que no, aprendiz. Mira todo el polvo que esta detestable caza está levantando. Habrá que limpiar todas las piezas de nuevo y comprobar si han sufrido algún daño. Oh, pero no es justo, protestó Tom acabo de quitarle el polvo a toda la galería. Inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un error. El viejo Chadley Pómero y no era tan malo como los gremiales solían ser, pero no le gustaba que le replicase un mero aprendiz de tercera clase. Se hirvió hasta alcanzar su estatura completa, que era solo ligeramente superior a su anchura completa, y frunció el entrecejo de forma tan seria que la marca del gremio casi desapareció entre sus pobladas cejas. La vida no es justa, Nash Borty. Bramó un poco más de caradura por tu parte y estarás trabajando en las entrañas tan pronto como esta cacería termine. De todas las faenas que un aprendiz de tercera clase tenía que desempeñar, la del trabajo en las entrañas era la que Tom más odiaba. Se cayó rápidamente, dirigiendo mansamente la mirada al suelo, hacia las bellas punteras de ante de las botas del conservador jefe. A ti se te encomendó trabajar en este departamento hasta las siete, y trabajarás hasta las siete, siguió Pómero y mientras tanto, iré a consultar con los otros conservadores que ocurre con esta horrible horrible sacudida. Salió apresuradamente, aún mascullando. Tom le siguió con la mirada mientras se alejaba y luego volvió a recoger sus pertrechos y regresó entristecido a su trabajo. Normalmente, no le importaba limpiar, y menos aún en esta galería, con sus amables animales carcomidos por la polilla y la ballena azul exhibiendo su enorme sonrisa azul. Si llegaba a aburrirse, simplemente se refugiaba en la fantasía, en el ensueño, en donde era un héroe que rescataba preciosas muchachas de los piratas aéreos, salvaba a Londres de la liga antitracción y vivía feliz desde entonces. Pero cómo podía ponerse ahora a soñar despierto con el resto de la ciudad disfrutando de la primera persecución auténtica desde hacía muchos años. Esperó 20 minutos, pero Chadley Pómero y no regresaba. No había nadie más por allí. Era miércoles, lo que significaba que el museo estaba cerrado al público y la mayoría de los gremiales y los aprendices de primera y segunda clase tenían el día libre. ¿Qué daño podía hacer si se deslizaba fuera 10 minutos, lo justo para ver qué estaba sucediendo? Ocultó la bolsa que contenía sus útiles de limpieza detrás de un jack que estaba allí muy a mano y salió deprisa, colándose entre las sombras de los delfines danzarines, hacia la puerta. Fuera, ya en el pasillo, todas las lámparas de argón estaban también danzando, desparramando su luz sobre las paredes de metal. Dos gremiales embutidos en sus negros ropajes pasaron apresurados y tomó Y o la voz chillona del viejo Dr. Arkengard Jimotear. Vibraciones. Vibraciones. Van a producir un verdadero infierno en mis cerámicas del siglo XXV. Esperó hasta que hubieron desaparecido tras un recodo del pasillo y luego se deslizó rápidamente hacia afuera para bajar por la escalera más cercana. Atajó por la galería del siglo XXI, dejando atrás las grandes estatuas de plástico de Pluto y de Mickey, dioses con cabeza de animal de la desaparecida América. Atravesó corriendo el vestíbulo principal y bajó hasta las galerías llenas de objetos que, de alguna forma, habían sobrevivido todos aquellos milenios transcurridos desde que los antiguos se autodestruyeron en aquella terrible conmoción de bombas atómicas a órbita tierra y de virus de diseño llamada la Guerra de los 60 Minutos. No tardó casi nada en salir por una puerta lateral al ruido y al bullicio de Tottenham Kertrown. El Museo de Londres se encontraba en el mismísimo centro del nivel 2, en un ajetreado distrito llamado Bloomsbury, y la parte inferior de la hilera 1 colgaba como un cielo oxidado a pocos metros por encima de los tejados. A Tom no le preocupaba el hecho de ser localizado mientras proseguía su camino por la oscura y abarrotada calle hacia la pantalla pública de las cercanías de la estación de elevadores de Tottenham Kertrown. Uniéndose a la multitud que se hallaba frente a él, pudo echar un primer vistazo a la distante presa, una pálida mancha gris azulada captada por las cámaras situadas más abajo, en la plataforma 6. La ciudad se llama Salt Hawk tronaba a la voz del locutor una plataforma minera de 900 habitantes. Se mueve habitualmente a 130 kilómetros por hora en dirección al este, pero el gremio de navegantes predice que Londres le dará alcance antes de la puesta del sol. Allí, seguramente, muchas más ciudades esperándonos al otro lado del puente terrestre, prueba clara de lo sabio que fue nuestro amado alcalde cuando decidió traer a Londres al este de nuevo. 130 kilómetros por hora, pensó Tom con secreta admiración no exenta de cierto temor. Era una velocidad sorprendente, y ansiaba encontrarse abajo, en la cubierta de observación, sintiendo el viento en su rostro. Probablemente, ya se encontraba metido en un lío con el señor Pomeroy. ¿Qué diferencia habría si le escamoteaba unos cuantos minutos más? Echó a correr y pronto llegó a Bloomsbury Park, ya al aire libre, al borde de la grada. Había sido un parque auténtico en sus tiempos, con árboles y estanques de patos, pero a causa de la reciente escasez de capturas había sido relegado a la producción de alimentos y sus jardines y parterres nutrían plantaciones de coles y bateas de algas. Sin embargo, las tribunas de observación se encontraban aún allí, terrazas elevadas que sobresalían del borde de la plataforma donde los londinenses podían acudir a observar el paisaje que pasaba ante sus ojos. Tom se apresuró en dirección a la más próxima. Una multitud aún mayor se había congregado allí, incluyendo unas cuantas personas vestidas con el negro del gremio de historiadores, y Tom trató de parecer discreto mientras se abría paso hacia el frente y se asomaba a la barandilla. Salt Hawk se hallaba a tan solo 8 kilómetros allí enfrente, huyendo por terreno liso, vomitando humo negro por sus tubos de escape. Nassborty le llamó una voz áspera, y su corazón se paralizó. Miró a su alrededor y descubrió que se hallaba junto a Mellifant, un corpulento aprendiz de primera clase, que le sonreía con una mueca y le decía dos puntos, ¿No es estupendo? Una regordeta plataforma minera dedicada a la sal con motores de tierra C20. Justo lo que Londres necesita. Herbert Mellifant era un bravucón de la peor clase, del tipo de los que no solo te empujaba y te daba un golpe en la cabeza allá abajo, en los lavabos, sino que ponía todo su empeño en averiguar hasta el último de tus secretos y las cosas que más te molestaban para después burlarse de ti con ello. Disfrutaba metiéndose con Tom, que era pequeño y tímido y no tenía amigos que le pudiesen defender. Y Tom no podía responderle, porque la familia de Mellifant había pagado para conseguir que fuera un aprendiz de primera clase, mientras que él, huérfano, era simplemente un tercera clase. Sabía que Mellifant se estaba molestando en hablar con él solo porque esperaba impresionar a una joven y bonita historiadora llamada Clady Potts, que se encontraba justo detrás. Tom asintió con la cabeza y se volvió de espaldas, Concentrándose en la persecución. Mira, gritó Clady Potts. El espacio entre Londres y su presa se estaba estrechando rápidamente y una forma oscura se había elevado por encima de Salt Hawk. Pronto hubo otra, y otra. Naves. La multitud de las plataformas de observación de Londres aplaudió, y Mellifant dijo. Ah, mercaderes del aire. Saben que la ciudad está perdida, ya ves, y se están asegurando la huida antes de que nos los comamos. Si no lo hacen, podremos reclamar sus cargamentos y todo lo que lleven a bordo. Tom estaba encantado de ver que Clady Potts tenía una expresión de total aburrimiento por culpa de Mellifant. Ella le llevaba un año y ya debía de saber cómo era el asunto porque había aprobado sus exámenes del gremio y tenía tatuada la marca de los historiadores en la frente. Mira, exclamó ella de nuevo, captando la mirada de Tom y sonriendo, mira cómo van. ¿No son preciosos? Tom se apartó el revuelto cabello de los ojos y observó cómo se elevaban las naves y desaparecían en el cielo gris pizarra. Por un momento se encontró deseando ir con ellos hacia arriba, hasta alcanzar la luz del sol. Si al menos sus pobres padres no le hubieran dejado al cuidado del gremio para que fuera entrenado como historiador. Deseaba poder ser grumete a bordo de una nave rápida y ver todas las ciudades del mundo, Puerto Ángeles, abandonada allí, en el azul pacífico, y Arcángel, deslizándose sobre roldanas de acero por los helados mares del norte, las grandes ciudades figuraz de los Nuevo Mayas y las inmóviles fortalezas de la Liga Antitracción. Pero eso no era más que una fantasía, un soñar despierto que era mejor guardarse para cualquier tarde aburrida en el museo. Un nuevo estallido de gritos de alegría le anunció que la caza se acercaba a su fin, y se olvidó de sus naves y volvió a centrar su atención en Salt Hawk. La pequeña ciudad se hallaba tan cerca que podía ver las formas, como hormigas, de las personas que corrían por los niveles superiores. Que atemorizadas tenían que estar, con Londres cayendo sobre ellas y sin ningún lugar donde esconderse. Pero sabía que no debía compadecerlas, era natural que las grandes ciudades engullesen poblaciones más pequeñas y que éstas se tragaran a los miserables núcleos estáticos. Eso era darwinismo municipal, y era la forma en que el mundo había funcionado durante mil años, desde que el gran ingeniero Nicholas Kirk había convertido a Londres en la primera ciudad-tracción. Londres, Londres, gritó, sumando su voz a los clamores y exclamaciones de ánimo de todos los que se encontraban en la plataforma y que, un momento después, se veían recompensados por la visión de una de las ruedas de Salt Hawk desprendiéndose de la ciudad. La población se paralizó mientras las chimeneas se partían y se precipitaban sobre las calles llenas de pánico, y luego los niveles inferiores de Londres la ocultaron de la vista y Tom sintió las planchas del nivel temblar mientras las enormes mandíbulas hidráulicas de la ciudad se cerraban en medio de un gran estrepito. Se produjeron frenéticos aplausos en las plataformas de observación de toda la ciudad. Los altavoces de las columnas de soporte de las plataformas comenzaron a tocar orgullo de Londres y alguien a quien Tom no había visto en su vida lo abrazó con entusiasmo mientras le gritaba al oído, Una captura. Una captura. Pero a él no le importó, en esos momentos amaba a todos los que se encontraban sobre la plataforma, incluso a Melifant. Una captura, respondió también él, tratando de librarse de la opresión de la gente mientras sentía que las plataformas temblaban de nuevo. En algún lugar por debajo de él, los grandes dientes de acero de la ciudad estaban agarrando Salt Hawk, elevándola y arrastrándola hasta las entrañas. Punto. Y quizá al aprendiz Nassworth le gustaría venir también, estaba diciendo Clady Potts. Tom no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero al volverse, ella le tocó el brazo y le sonrió. Habrá celebraciones en Kensington Gardens esta noche, le explicó baile y fuegos artificiales. ¿Quieres venir? La gente no invita generalmente a los aprendices de tercera clase a las fiestas, en especial a gente tan guapa y popular como Clady Coma, y Tom se preguntó al principio si ella se estaría riendo de él. Pero Melifant, obviamente, no lo creía así, porque se la llevó aparte y le dijo. No necesitamos gente del tipo de Nassworth y allí. ¿Por qué no? Preguntó la muchacha. Bueno, ya sabes, bufó Melifant, con su cara cuadrada, poniéndose casi tan roja como la del señor Pómero y no es más que un tercera clase. Un criado. Nunca conseguirá su marca del gremio. Acabará únicamente como ayudante de conservador. ¿Verdad, Nassworth? Preguntó, mirando de reojo a Tom es una pena que tu papá no dejase dinero suficiente para un aprendizaje adecuado. Eso a ti no te importa en absoluto, gritó Tom enfadado. Su alegría por la captura ya se había evaporado y empezaba a ponerse nervioso preguntándose qué castigos le esperarían a su regreso, cuando Pómero y descubriera que se había escabullido del museo. No estaba de humor para las bromas sarcásticas de Melifant. No obstante, eso es lo que pasa por vivir en una barriada de los niveles inferiores, supongo. Sonrió presuntuoso Melifant, volviéndose a Cladipots. La mamá y el papa de Nassworth vivieron abajo, en el 4, ya sabes, y entonces, cuando sucedió la gran arremetida, ambos quedaron tan aplastados como un par de tortitas de frambuesa, chaps. Tom no pretendió pegarle, únicamente sucedió así. Antes de saber lo que estaba haciendo, su mano se había convertido en un puño cerrado y lo lanzó hacia delante. Uy, sollozó Melifant, tan sorprendido que se cayó de espaldas. Alguien aplaudió y Claddy sufocó una risita. Tom se quedó mirando fijamente su puño tembloroso y se preguntó cómo había hecho aquello. Pero Melifant era mucho más grande y bruto que Tom y ya estaba de nuevo en pie. Claddy trató de frenarlo, pero algunos otros historiadores lo estaban animando y un grupo de muchachos ataviados con las verdes túnicas de los aprendices de navegantes se congregaron alrededor coreando, lucha, lucha, lucha. Tom sabía que no tenía más posibilidades contra Melifant que las que había tenido Salt Hawk contra Londres. Dio un paso atrás, pero la multitud le impedía retroceder. Entonces, el puño de Melifant le golpeó en un lado de la cara, mientras recibía también un enorme rodillazo entre las piernas, lo que le hizo doblarse y salir de allí tambaleándose, con los ojos llenos de lágrimas. Algo tan grande, suave y blando como un sofá se encontraba allí, en medio del paso, y cuando la cabeza de Tom chocó contra aquello, la mole dijo, ¡Uf! Levantó la mirada hasta una cara roja, redonda, con pobladas cejas bajo una peluca poco convincente, un rostro que se puso aún más rojo cuando lo reconoció. ¡Nas Borty! Bramó Chadley Pomeroy ¿A qué te crees que estás jugando, en el nombre de Kirk? Capítulo 2 Valentine Y de esa manera, Tom se encontró con que se le enviaba a trabajar a las entrañas mientras todos los aprendices se entregaban a celebrar la captura de Salt Hawk. Tras una embarazosa conferencia en el despacho de Pomeroy, Desobediencia, Nas Borty Golpear a un aprendiz senior ¿Qué habrían pensado tus pobres padres? Se dirigió apesadumbrado a la estación de Tottenham Kertrude y esperó la llegada de un elevador que lo bajara. Cuando este llegó, estaba hasta los topes. Los asientos del compartimento superior estaban llenos de hombres y mujeres de aspecto arrogante pertenecientes al gremio de ingenieros, el más poderoso de los cuatro grandes gremios que dirigían Londres. A Tom le daban grima, con sus cabezas peladas y aquellas largas túnicas blancas de goma, así que se quedó de pie allí, en la sección inferior, donde el rostro serio del alcalde de Londres, el Lord Mayor, le miraba con aire de superioridades de carteles que decían, El movimiento es la vida. Ayuda al gremio de ingenieros a mantener Londres en movimiento. El ascensor bajaba y bajaba, deteniéndose en todas las estaciones conocidas, Bakerloo, Hyde Holborn, Lou Holborn, Bethnal Green, y en cada parada, otra multitud entraba a oleadas en el vagón, aplastándolo contra la pared del fondo, hasta que resultó casi un alivio llegar al final y bajarse para verse inmerso en el ruido y el bullicio de las entrañas. Las entrañas, o la entraña, era el lugar donde Londres desmantelaba las poblaciones que capturaba, una maloliente esplanada de patios y fábricas entre las mandíbulas y las salas centrales de motores. Tom la detestaba. Siempre era ruidosa y acogía a trabajadores de las plataformas más inferiores, que tenían un aspecto sucio y aterrador, y a convictos de las prisiones de las entrañas profundas, que eran peores. El calor de allá abajo siempre le daba dolor de cabeza, el aire sulfuroso le hacía estornudar y las oscilaciones de los globos de argón que iluminaban los pasadizos le dañaban los ojos. Pero el gremio de historiadores siempre se aseguraba de que alguno de su plantilla estuviera a mano cuando una ciudad estaba siendo digerida, y esta noche él tendría que unirse a ellos y moverse por allí recordando a los rudos y viejos capataces de las entrañas que cualquier libro o antigüedad que se encontrase a bordo de la nueva captura era propiedad legal de su gremio y que la historia era exactamente tan importante como los ladrillos, el hierro o el carbón. Se abrió camino con esfuerzo en la terminal del ascensor para salir del apalato y apresuró su paso hacia el almacén del gremio de historiadores, atravesando pasillos tubulares alicatados con grandes placas cerámicas y estrechos corredores de metal por encima de los feroces abismos de los patios de digestión. Muy por debajo de él pudo ver cómo Salt Hawk era reducida a pedazos. Ahora parecía minúscula, empequeñecida por la basterá de Londres. Enormes máquinas amarillas encargadas del desmantelamiento se movían por todas partes sobre raíles, balanceando grúas y encaramándose por encima de todo aquello con sus patas de araña hidráulicas. Ya le habían quitado las ruedas y los ejes y comenzaba ahora el trabajo sobre el chasis. Sierras circulares tan grandes como gigantescas norias de feria mordían las planchas de las plataformas, lanzando chorros de chispas. Enormes varadas de calor llegaban ondulando desde los hornos y crisoles de fundición, y antes de que hubiera dado 20 pasos, Tom pudo sentir el sudor que empezaba a empaparle la parte de las axilas de su negra túnica de uniforme. Pero cuando llegó por fin al almacén, las cosas empezaron a parecer un poco mejores. Salt Hawk no había tenido nunca un museo o una biblioteca y los pequeños lotes rescatados de las tiendas de cachivaches de la ciudad estaban ya siendo empaquetados en banastas para su viaje hasta el nivel 2. Con un poco de suerte, probablemente se le permitiría terminar pronto y llegar aún a tiempo para el final de las celebraciones. Se preguntaba qué gremial estaría al mando esa noche. Si eran el viejo Arkengarto el Dr. Wimaut estaba perdido, siempre le hacían trabajar el turno completo, hubiera algo que hacer o no. Si fueran Puddy Pubertaido la señorita Plym, todo saldría bien. Pero cuando se dirigía a toda prisa hacia el despacho del supervisor, comenzó a darse cuenta de que alguien mucho más importante que cualquiera de ellos estaba al cargo de las entrañas esa noche. Había un vehículo estacionado fuera de la oficina, una máquina negra con el emblema del gremio pintado en el capó del motor, demasiado lujo para cualquier persona corriente del resto del personal. Dos hombres con la librea del servicio de los miembros de alto rango del gremio esperaban de pie junto al vehículo. Eran tipos de aspecto rudo, a pesar de sus ricos ropajes, y Tom supo enseguida quienes eran, Pius y Gensh, los piratas aéreos reformados que habían sido los fieles servidores del jefe de los historiadores durante 20 años y que pilotaban el elevador del 13º nivel cada vez que este volaba en una expedición. Valentine está aquí, pensó Tom, y trató de no quedarse mirando fijamente al pasar junto a ellos escaleras arriba. Tadeusz Valentine era el héroe de Tom, un antiguo basurero que había ido subiendo en la escala social hasta convertirse en el más famoso arqueólogo de Londres, e incluso en su historiador jefe, para envidia y aversión de gente como Pomeroy. Tom tenía un retrato de él clavado con chinchetas en la pared de su dormitorio encima de su litera y había leído sus libros aventuras de un historiador práctico y América desierta, a través del continente muerto con fusil, cámara y aeronave, hasta que se los llegó a saber de memoria. El momento de más orgullo de su vida había ocurrido cuando tenía 12 años y Valentine había bajado a entregar los premios de fin de año a los aprendices, incluido el que Tom ganó por un ensayo sobre la manera de identificar antigüedades falsas. Aún recordaba cada palabra del discurso que el gran hombre había pronunciado, nunca olvidéis, aprendices, que nosotros los historiadores somos el gremio más importante de nuestra ciudad. No hacemos tanto dinero como los mercaderes, pero creamos conocimiento, que vale muchísimo más. Nosotros no podemos ser responsables de dirigir el rumbo de Londres, como los navegantes, pero ¿qué serían los navegantes si no hubiéramos conservado nosotros los antiguos mapas y las viejas cartas de navegación? Y en lo que se refiere al gremio de ingenieros, únicamente recordad que cada máquina que han desarrollado desde siempre se basa en un fragmento de la antigua tecnología, la antigua alta tecnología que nuestros conservadores de museos han preservado o que nuestros arqueólogos han excavado. Todo lo que Tom había sido capaz de decir a modo de respuesta fue un entrecortado, gracias, señor, antes de escurrirse de nuevo hacia su asiento, así que nunca se le ocurrió que Valentine pudiera recordarle. Pero cuando abrió la puerta del despacho del supervisor, el gran hombre levantó la vista de su mesa y sonrió. ¿Eres Nassborty? No. El mejor aprendiz detectando falsificaciones, eh. Tendré que mirar muy bien por dónde ando esta noche o me descubrirás. Como chiste no era demasiado bueno, pero sirvió para romper el momento embarazoso que normalmente se producía entre un aprendiz y un gremial del rango más alto, y Tom se relajó lo suficiente como para dejar de titubear en el umbral de la puerta y decidirse a entrar, llevando en la mano la nota que le había entregado Pomeroy. Valentine se levantó bruscamente y se adelantó a grandes zancadas a recogerla. Era un hombre alto y bien formado, cercano a los 40 años, dotado de una hermosa cabellera de pelo azabache mechado de hebras color plata y de una negra barba perfectamente arreglada. Sus ojos grises de marinero centelleaban con cierto humor y, en la frente, su tercer ojo, la marca gremial del historiador, el ojo azul que mira hacia atrás en el tiempo parecía hacer un guiño cuando elevaba burlona e inquisitivamente una ceja. Así que peleándonos, eh. ¿Y qué ha hecho el aprendiz Melifant para merecer un ojo a la funerada? Se estaba metiendo con mi padre y con mi madre, señor, balbució Tom. Ya veo, el explorador asintió con la cabeza, observando el rostro del muchacho. En vez de reprenderle, le preguntó dos puntos, ¿Eres el hijo de David y de Rebecca Nassborty? Sí, señor, admitió Tom, pero yo solo tenía seis años cuando ocurrió la gran arremetida. Quiero decir, que casi no me acuerdo de ellos. Valentine asintió de nuevo y ahora sus ojos se mostraron tristes y afectuosos. Eran buenos historiadores, Tomás. Espero que sigas sus pasos. Oh, sí, señor, dijo Tom. Quiero decir, que eso espero yo también. Pensó en sus pobres padres, muertos cuando parte de Cheapside cayó sobre el nivel inferior. Nadie había hablado nunca de ellos de esa manera desde entonces y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se sintió como si pudiera contarle todo a Valentine, todo por completo, y casi estuvo a punto de decirle cuánto los echaba de menos y lo solitario y aburrido que resultaba ser un aprendiz de tercera clase, cuando un lobo entró en el despacho. Era un lobo enorme, y blanco, y entró por la puerta que daba al almacén. En el momento en que vio a Tom, comenzó a correr hacia él, enseñando sus colmillos amarillos. Ah, chilló Tom, saltando sobre una silla un lobo. Oh, pórtate bien, dijo una voz de muchacha, y un instante después la chica estaba ya allí, inclinándose sobre la bestia y rascándola suave y blanca gorguera de piel bajo su mandíbula. Los feroces ojos ámbar se cerraron felices y Tom pudo oír el sonido de su cola rozando las ropas de la muchacha No te preocupes, brío ella, sonriéndole a Tom es un cordero. Quiero decir que es un lobo realmente, pero tan manso como un cordero. Tom, intervino Valentine con un brillo divertido en los ojos Quiero que conozcas a mi hija Catherine y a Perro. Perro, Tom bajó de la silla sintiéndose algo tonto y todavía un poco asustado. Había llegado a pensar que la fiera se debía de haber escapado del zoo de Circle Park. Es una larga historia, explicó Valentine 2 Catherine vivió en la ciudad flotante de Puerto Ángeles hasta que tuvo 5 años, entonces murió su madre y la enviaron a vivir conmigo. Yo traje a Perro como regalo para ella de mi expedición al desierto de hielo, pero Catherine apenas sabía hablar inglés en aquellos tiempos y nunca había oído nada acerca de los lobos, así que cuando lo vio por primera vez dijo, Perro. Y con ese nombre se quedó. Está perfectamente domesticado, prometió la chica, todavía sonriéndole a Tom. Mi padre lo encontró cuando era tan solo un cachorro. Tuvo que matar a la madre, pero no le quedó valor para acabar con el pobre perro. Lo que más le gusta es que le rasquen la barriga. A Perro, quiero decir, no a mi padre. Y se reía. Tenía una espesa mata de pelo largo y negro, los ojos grises como su padre y la misma sonrisa espontánea y deslumbrante. Iba vestida con los ajustados pantalones de seda y la túnica suelta que era la última moda en todo Londres ese verano. Tom la miraba maravillado. Había visto retratos de la hija de Valentine, pero nunca se había dado cuenta de lo bella que era. Mira, dijo ella le gustas. Perro se había acercado tranquilamente a Tom y le estaba holisqueando el dobladillo de la túnica. Movía la cola de lado a lado y una lengua húmeda y rosa refregaba los dedos de Tom. Si a perro le gusta a alguien, dijo Catherine, normalmente sucede que a mi también me gusta. Así que, vamos, padre, preséntanos de forma adecuada. Valentine serio. Bueno, Kate, este es Tom Nassborty, que ha sido enviado aquí para ayudar, y si tu lobo ha acabado ya con él, creo que tendremos que dejarle que se vaya a trabajar. Puso una mano amable sobre el hombro de Tom y añadió dos puntos. No hay mucho que hacer, echaremos un último vistazo por los patios y entonces miró la nota de Pomeroy, luego la rompió en pedacitos pequeños y los dejó caer en la lata roja de reciclaje situada junto a su mesa entonces te podrás ir. Tom no estaba seguro de que le sorprendía más, que Valentine le dejara marchar libremente o que el gran personaje estuviera bajando a los patios en persona. Los gremiales superiores preferían normalmente quedarse sentados en la comodidad de su oficina y que los aprendices hicieran el trabajo más duro abajo, en medio del calor y de los humos, pero aquí estaba Valentine quitándose sus negros ropajes, poniéndose una pluma, para escribir, en el bolsillo del chaleco, y deteniéndose un instante para sonreír a Tom desde el umbral. Venga, vámonos ya, dijo cuanto antes empecemos, antes estarás libre para unirte a la fiesta en Kensington Gardens. E iniciaron el descenso, y siguieron bajando con Perro y Catherine siguiéndolos, dejando atrás el almacén y continuando en su descenso por espirales de escaleras metálicas hasta llegar a los patios de digestión, donde Salt Hawk se iba haciendo más pequeña por momentos. Todo lo que aún quedaba de ella era el esqueleto de acero, y las máquinas estaban ahora desgarrándolo, arrancando plataformas y vigas maestras hasta los hornos para ser fundidas allí. Mientras tanto, montañas de ladrillos, de pizarra, de madera, de sal y de carbón eran llevadas en cintas transportadoras hacia el corazón de las entrañas y las brigadas de salvamento sacaban de allí contenedores enteros de muebles y provisiones. Los miembros de estas brigadas de recuperadores eran los verdaderos amos de esta parte de Londres, y ellos lo sabían. Se movían jactanciosamente por los estrechos pasadizos con la misma agilidad que los vatos, con sus torsos desnudos brillantes de sudor y sus ojos ocultos tras gafas tintadas. A Tom le habían causado siempre un cierto temor, pero Valentine les saludaba con una simpatía natural y les preguntaba si habían visto algo entre los despojos que pudiera ser de interés para el museo. A veces se detenía a bromear con ellos o para preguntarles cómo estaban sus familias, y todo el tiempo se ocupó de presentarles a Tom como mi colega, el señor Nasworty. Tom se sentía henchido de orgullo. Valentine le estaba tratando como a un adulto y de esa forma los hombres de la brigada de salvamento lo trataban de la misma manera, tocando con los dedos las viseras de sus grasientas gorras y sonriendo al presentarse a sí mismos. Todos parecían llamarse Len o Esmayer. No hagas caso de lo que digan de estos chicos allí arriba en el museo, le advirtió Valentine mientras uno de los Len los llevaba a un contenedor donde habían sido depositadas algunas antigüedades. El hecho de que vivan abajo, en los barrios inferiores, y no pronuncien las Hs no quiere decir que sean tontos. Por eso me gusta bajar aquí en persona cuando en los patios se está trabajando. He visto con frecuencia como estos hombres del rescate y los basureros han encontrado objetos de arte que los historiadores seguramente habrían pasado por alto. Sí, señor, asintió Tom, echando una mirada a Catherine. Estaba deseando hacer algo que impresionara al jefe de los historiadores y a su bella hija. Si sólo pudiera encontrar algún maravilloso fragmento de vieja tecnología entre toda aquella chatarra, algo que los hiciera recordarle después de que hubieran regresado al lujo del Alto Londres. Porque si no, tras este recorrido por los patios, posiblemente nunca más volvería a verlos. Esperando sorprenderlos, corrió hasta el contenedor y miró dentro. Después de todo, la vieja tecnología aparecía de vez en cuando en las tiendas de antigüedades de las pequeñas ciudades o en las repisas de las chimeneas de las viejas damas. Imagina ser el único redescubridor de un legendario secreto, como las máquinas voladoras más pesadas que el aire, o los fideos. Incluso aunque no hubiera nada que el gremio de ingenieros pudiera utilizar, aún podía acabar en el museo, etiquetado y conservado en una vitrina con una nota que dijera, descubierto por el señor Tenas Borty. Se asomó lleno de esperanza a escudriñar el montón de objetos rescatados, trozos de plástico, bases de lámparas, un aplastado coche terrestre de juguete. Una pequeña caja de metal llamó su atención. Cuando la sacó y la pudo abrir, su propio rostro se reflejó brillante en un disco de plástico plateado. Señor Valentine, mire. Un hallazgo. Valentine se acercó a la caja y sacó el disco, haciéndolo brillar como si contuviera las luces del arco iris en su superficie. Muy bien, dijo los antiguos los utilizaban en sus ordenadores como forma de almacenar información. Podría ser importante, preguntó Tom. Valentine negó con la cabeza. Lo siento, Tomas. Las gentes de los viejos tiempos podrían haber vivido únicamente en establecimientos estáticos, pero sus máquinas electrónicas iban mucho más allá de cualquier cosa que los ingenieros de Londres hayan sido capaces de construir. Incluso si aún hubiera algo almacenado en ese disco, no tenemos forma de leerlo. Pero es un buen hallazgo. Quédate con él, por si acaso. Y se dio media vuelta mientras Tom ponía de nuevo el disco en la caja y se lo guardaba en el bolsillo. Pero Catherine debía de haber notado la desilusión de Tom, porque le tocó la mano y le dijo. Es estupendo, Tom. Cualquier cosa que haya sobrevivido todos esos miles de años es fantástica, bien tenga alguna utilidad para el horrible gremio de ingenieros o no. Yo tengo un collar hecho de viejos discos de ordenador. Ella le sonrió. Era tan encantadora como una de aquellas muchachas con las que soñaba despierto, pero más amable y más divertida, y él supo que desde ese momento, las heroínas que rescatasen su imaginación serían todas Catherine Valentine. No había nada más de interés en el contenedor. Salt Hawk había sido una ciudad de tipo práctico, demasiado atareada rollendo el lecho marino como para preocuparse de excavar en el pasado. Pero en lugar de dirigirse directamente de vuelta al almacén, Valentine subió a sus acompañantes por otra escalera y los condujo a través de un estrecho pasadizo elevado hasta la estación de ingresos, donde los antiguos habitantes hacían cola para dar sus nombres al oficial de admisiones antes de ser llevados a sus nuevos hogares en los albergues y hospicios de Londres. Incluso aunque no esté dentro de mi turno de trabajo, explicó coma, me propongo bajar habitualmente a ver a los basureros cuando realizamos una captura, antes de que tengan la oportunidad de vender sus hallazgos en los mercados de antigüedades del nivel 5 y de que se dispersen por la región exterior. Siempre había algunos basureros a bordo de una presa, vagabundos sin una ciudad determinada que recorrían el territorio de caza a pie, arañando piezas de vieja tecnología. Salt Hawk no era una excepción, al final de una larga cola de abatidos lugareños se encontraba un grupo más harapiento que el resto, con largos y andrajosos abrigos que les caían por debajo de los tobillos, gafas protectoras y mascarillas atadas a sus mugirientos cuellos. Como la mayoría de los londinenses, Tom se sentía horrorizado ante la idea de que la gente aún viviera simplemente de la tierra. Se quedó algo rezagado con Catherine y perro, pero Valentine se adelantó para hablar con los basureros. Ellos se le acercaron y se colocaron a su alrededor, todos menos uno, uno alto, delgado, con un abrigo negro, una muchacha, pensó Tom, aunque no podía estar seguro porque llevaba una bufanda negra que le envolvía el rostro como el turbante de un nómada del desierto. Se quedó cerca de ella y observó mientras Valentine se presentaba a los otros basureros y preguntaba. Así que, ¿hay alguien que haya encontrado algo que el gremio de historiadores podría desear comprar? Algunos de los hombres hicieron gestos afirmativos con la cabeza, otros la movieron negativamente y otros registraron el interior de sus abultadas bolsas. La muchacha de la bufanda negra cubriéndole la cabeza deslizó una mano en el interior de su abrigo y dijo. Yo tengo algo para ti, Valentine. Habló tan suavemente que solo Tom y Catherine pudieron oírla, y cuando se volvieron para mirar, ella sacó de repente un largo y afilado cuchillo que levantó en el aire en dirección a Valentine. Capítulo 3. El conducto de la basura. No hubo tiempo para pensar, Catherine gritó, perro gruñó, la muchacha dudó unos instantes y Tom vio su oportunidad y se lanzó hacia delante, agarrándola del brazo cuando ya dirigía el cuchillo al corazón de Valentine. La joven emitió un sonido silbante mientras se retorcía y el cuchillo caía al suelo y ella se giraba sobre sus talones y salía disparada por el corredor. Detenedla, bramó Valentine, saliendo hacia delante, pero los otros refugiados habían visto el cuchillo y se arremolinaban en desorden atemorizados, impidiéndole el paso. Varios de los basureros habían sacado armas de fuego y un policía con armadura llegó abriéndose paso entre la multitud, como un enorme escarabajo azul, mientras gritaba. No se admiten armas de fuego en Londres. Mirando por encima de las cabezas de los basureros, Tom divisó una silueta oscura recortándose contra el resplandor de los hornos. La muchacha estaba al otro extremo del estrecho pasadizo elevado, subiendo ágilmente por una escalera hacia un nivel superior. Corrió tras ella y trató de atraparla por el tobillo en el momento en que la chica alcanzaba su objetivo. Falló por unos pocos centímetros y, en ese mismo instante, un dardo le pasó silbando, produciendo chispas en los peldaños. Volvió la cabeza. Dos policías más se abrían camino entre la multitud con las ballestas en alto. Un poco más atrás, pudo ver a Catherine y a su padre observándole. No disparéis, gritó Tom. Puedo atraparla. Saltó hasta la escalera y se lanzó a toda prisa hacia arriba, decidido a ser el que capturara a la supuesta culpable. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en la agitación del momento. Después de todos aquellos años tan anodinos que había pasado soñando con aventuras, de repente se encontraba en medio de una. Había salvado la vida del señor Valentine. Era un héroe. La muchacha estaba ya camino del laberinto de angostas pasarelas elevadas que llevaba al distrito de los hornos. Esperando que Catherine pudiera aún verlo, Tom se lanzó en su persecución. El pasaje elevado se bifurcaba y se estrechaba, los pasamanos sólo se hallaban a un metro de distancia el uno del otro. Por debajo de él, la labor de los patios de digestión continuaba indiferente, nadie allá abajo se había dado cuenta del drama que estaba teniendo lugar arriba, encima de sus cabezas. Se adentró entre las profundas sombras y cálidas y cegadoras nubes de vapor con la muchacha siempre a unos cuantos metros por delante de él. Un tubo situado a baja altura se le enganchó en la bufanda que le cubría la cabeza y se la arrancó. Sus largos cabellos eran de color cobrizo a la suave luz de los hornos, pero Tom todavía no podía ver su rostro. Se preguntaba si sería bonita, una bella asesina de la liga antitracción. Dejó atrás la bufanda balanceándose y siguió corriendo, jadeando en busca de aire y despejándose el cuello con la mano. Bajó por una vertiginosa espiral de escaleras de hierro y salió por el piso de los patios de digestión, entre destellos, a través de las sombras de las cintas transportadoras y los enormes tanques esféricos para el gas. Una brigada de trabajadores convictos levantó la vista con asombro cuando la muchacha pasó corriendo. «Detenedla», gritó Tom. Ellos simplemente se quedaron mirando boquiabiertos al pasar él, pero cuando dirigió la vista hacia atrás vio que uno de los aprendices de ingeniero que había estado supervisándolos acababa de interrumpir su trabajo para unirse a la persecución. Tom lamentó inmediatamente haber gritado. No estaba dispuesto a entregar su victoria a un estúpido ingeniero. Añadió un punto más de velocidad, de forma que así podría ser el único en capturarla. Por delante, el camino se veía obstruido por un agujero circular en el piso de la plataforma protegido por oxidados pasamanos, un tobogán de basura chamuscado y ennegrecido por donde la escoria de los hornos había sido arrojada. La muchacha quebró su paso por un momento, dudando qué camino seguir. Cuando reanudó su huida, Tom había acortado distancias, sus manos extendidas hacia adelante consiguieron asir su mochila, la cinta se rompió y ella se detuvo y se volvió para darle la cara, iluminada por el rojo resplandor de la fundición. No tenía más años que Tom y era espantosa. Una cicatriz terrible le recorría la cara desde la frente hasta la mandíbula, haciéndola parecerse a un retrato que hubiera sido rajado furiosamente. Su boca estaba torcida hacia un lado, mostrando una especie de sonrisa despectiva permanente, su nariz era un muñón aplastado y su único ojo lo miraba fijamente desde aquella ruina, tan gris y frío como el mar en invierno. ¿Por qué no me dejaste que lo matara? dijo en un siseo. A Tom le pilló tan de sorpresa que no pudo ni moverse ni hablar, solo quedarse allí parado mientras la muchacha se agachaba a recoger su mochila del suelo y se volvía para seguir corriendo. Pero detrás de él sonaban ya los silbatos de la policía y los dardos de las ballestas pasaban chisporroteando al chocar contra los suelos metálicos de la plataforma y contratubos que se extendían por encima de sus cabezas. La muchacha perdió la mochila y cayó a un lado, soltando en un resuello una sucia maldición. Tom ni siquiera se había imaginado que la chica supiera semejantes palabras. No disparen, gritó él, haciendo señas con la mano a los policías. Ellos ya avanzaban pesadamente por la escalera de espiral tras los tanques de gas, disparando mientras se acercaban, como si no les importase gran cosa que Tom se encontrara en su camino no disparen. La muchacha gateó hacia arriba por los peldaños y Tom vio entonces que tenía un dardo de ballesta clavado en la pierna, justo por encima de la rodilla. La chica se agarró a él mientras la sangre le fluía entre los dedos. Su respiración se convirtió en sollozos mientras retrocedía, alzándose trabajosamente hasta la barandilla. Tras ella, el tobogán de la basura se presentaba como una enorme boca abierta. Noroeste, gritó Tom, al ver lo que pretendía hacer. Ya no se sentía ningún héroe. Solo sentía lástima por aquella pobre y horrible muchacha, y culpable de ser uno de los que la habían atrapado allí. Extendió su mano hacia ella, esperando que no saltara. No podía permitir que le hicieras daño al señor Valentine, le dijo, gritando para que ella le pudiese oír por encima del estrépito de las entrañas. Es un buen hombre, amable, valiente, maravilloso. La muchacha se precipitó hacia adelante, acercando aquel rostro sin nariz hacia él. Mírame, le gritó. Mira lo que tu valiente y amable Valentine me hizo. ¿Qué quieres decir? Pregúntaselo a él, gritó. Pregúntale que le hizo a Gesterza. La policía se hallaba ahora más cerca. Tom podía oír sus pasos retumbando en la plataforma. La muchacha dirigió su mirada detrás de Tom, luego pasó con esfuerzo su pierna herida por encima de la barandilla gritando y llorando de dolor. No, le suplicó Tom de nuevo, pero ya era demasiado tarde. Su andrajoso abrigo se abrió y hondeó en el aire y ella desapareció. Él se acercó a la barandilla y escudriñó el sombrío tobogán. Una fría ráfaga de aire le subió hasta el rostro, mezclada con el olor de lodo y la vegetación prensada, el olor de la tierra girando veloz bajo la ciudad. No. Había saltado. Había saltado de la ciudad hacia su muerte. Gesterza. Debería recordar aquel nombre y decir una oración por ella a uno de los muchos dioses de Londres. Unos cuerpos fueron tomando forma a través del humo en movimiento. Los policías avanzaban con cautela, como cangrejos vigilantes, y Valentine venía con ellos, corriendo a la cabeza. En las sombras, bajo el tanque de gas, Tom vio al joven ingeniero que seguía mirando, sobrecogido. Tom trató de sonreírle, pero su cara se quedó helada y un instante después otra espesa bocanada de humo le envolvió, borrándolo todo definitivamente. Tom. ¿Estás bien? Valentine subió corriendo, apenas sin respiración por la larga persecución. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está la muchacha? Muerta, respondió Tom débilmente. Valentine se quedó junto a él apoyado en la barandilla y miró hacia abajo. Las sombras del humo que subía se movían sobre su rostro como telarañas. Había una extraña luz en sus ojos y su rostro se mostraba tenso, pálido y atemorizado. ¿La viste, Tom? ¿Tenía una cicatriz? Sí, le respondió Tom, preguntándose cómo podía Valentine saber aquello era horrible. Había perdido un ojo y su nariz. Luego recordó la cosa tan terrible que la muchacha le había confesado y Diego dijo, pero no estaba seguro de si le debería contar al señor Valentine lo que ella le había dicho, podía ser una mentira, una locura. Ella dijo que se llamaba gestersa. Gran Kirk gritó Valentine, y Tom retrocedió, deseando no haber mencionado nunca aquello. Pero cuando volvió a levantar la vista de nuevo, Valentine le sonreía amablemente, con los ojos llenos de pena no te preocupes, Tom le dijo lo siento. Tom sintió una mano grande y amable sobre su hombro y luego nunca estuvo seguro de cómo sucedió aquello. Una torsión, un empujón, y se vio lanzado por encima de la barandilla y cayendo en el vacío, de igual forma que había caído gestersa, buscando desesperadamente un agarradero en el pulido metal del borde del tobogán de la basura. Él me empujó, pensó, y fue más sorpresa que miedo lo que sintió a medida que la negra garganta le tragaba hacia la oscuridad. Capítulo 4. La región exterior. Silencio. Silencio. No podía entenderlo. Incluso cuando Londres no se movía había siempre cierto tipo de ruido en el dormitorio, el susurro del ventilador, el zumbido y el traqueteo de los distantes fustes de los ascensores, los ronquidos de los otros aprendices en las literas vecinas. Pero ahora, silencio. Le dolía la cabeza. De hecho, le dolía todo el cuerpo. Su litera parecía extraña también, y cuando movía las manos, había algo frío y viscoso que se le escurría entre los dedos, como barro. Se sentó de golpe, jadeando. No se encontraba en el dormitorio de la tercera clase en absoluto. Estaba tumbado sobre un abultado montón de barro al borde de una profunda trinchera y a la tenue luz gris perla del amanecer pudo ver a la muchacha de la cara estropeada sentada allí cerca. Su horrible sueño de que se había deslizado por aquel tobogán ennegrecido por el fuego había sido realidad. Había caído fuera de Londres y estaba allí solo, con Jester Sá, en la tierra desnuda. Gimió de terror y la muchacha echó un rápido vistazo hacia Elías o alrededor. Entonces estás vivo, le dijo. Pensé que habías muerto. Su tono era como si le importase tanto una cosa como la otra. Tom se revolvió hasta conseguir ponerse a cuatro patas, de forma que solo sus rodillas, las puntas de sus pies y sus manos tocaban el fango. Tenía los brazos desnudos y cuando miró más abajo vio que su cuerpo magullado estaba desnudo hasta la cintura. Su túnica se hallaba en el lodo, cerca de él, pero no era capaz de encontrar la camisa, hasta que gateó para situarse cerca de la muchacha de la cicatriz. Entonces se dio cuenta de que ella se afanaba en rasgarla y en hacer tiras de tela que utilizaba para vendar su pierna herida. Eh, le dijo esa es una de mis mejores camisas. Ah, sí, le replicó sin levantar la vista esta es una de mis mejores piernas. Se puso la túnica. Estaba hecha un harapo y sucia por culpa de su caída por el tobogán de la basura, llena de rasgones que dejaban pasar el frío aire de la región exterior. Se abrazó a sí mismo, temblando. Valentine me empujó. Me empujó y caí por el pozo abajo hasta la región exterior. Él me empujó. No, no puede haber sido él. Tiene que ser un error. Yo me resbalé y él trató de agarrarme, eso es lo que debe de haber sucedido. Hester sa terminó su vendaje y se puso en pie, gruñendo de dolor, mientras se ponía sus pantalones sucios y rígidos por la sangre seca sobre la herida. Entonces le arrojó a Tom lo que quedaba de su camisa, un harapo sin ninguna utilidad ya. Tenías que haberme dejado matarlo, le dijo dándose media vuelta y marchándose con una especie de cojera furiosa por la larga curvatura del montón de barro hacia arriba. Tom se quedó mirando cómo se iba, demasiado sorprendido y perplejo aún para moverse. Únicamente cuando la muchacha desapareció tras la cima del montón, se dio cuenta de que no quería quedarse solo allí, prefería cualquier compañía, incluso la de ella, a aquel silencio. Se deshizo de los harapos que quedaban de lo que había sido su camisa y corrió tras ella, resbalándose por el espeso y pegajoso zango, tropezando con fragmentos de roca y raíces arrancadas. La profunda y escarpada trinchera se abría a su izquierda, y cuando alcanzó la cresta del montículo se dio cuenta de que era tan solo una de las cientos de fosas idénticas. Las enormes huellas de las cadenas de tracción de Londres se extendían derechas como una regla hasta perderse en la distancia. Lejos, mucho más lejos, vio su ciudad, oscurecida contra el brillante cielo del este, envuelta en el humo de sus propios motores. Sintió el frío tirón de la nostalgia. Todas las personas que había conocido en su vida se encontraban a bordo de aquella montaña que se empequeñecía con la distancia, todas menos Hester, que se movía enfurruñada, a grandes zancadas, en pos de la ciudad, arrastrando su pierna herida tras ella. «Detente», le gritó medio corriendo, medio chapoteando para alcanzar la Hester. «Señorita sa. Déjame en paz», le espetó. «¿Pero a dónde quieres ir? ¿Tengo que volver de nuevo a Londres?» «No», respondió. «Dos años me llevó a encontrarla, en pesadas caminatas por la región exterior, a pie, saltando a bordo de pequeñas aldeas con la esperanza de que fuera Londres la que abusara de ellas. Y cuando por fin llegué allí me encontré con Valentine, que bajaba a pavonearse por los patios, exactamente como los basureros me dijeron que haría. «¿Qué sucede entonces? Que un idiota me detiene en el intento de arrancarle el corazón como se merece». Se detuvo en su caminar y se volvió para mirar a Tom si no hubieras metido las narices donde no te llamaban, él ya estaría muerto, y yo habría caído muerta a su lado, y ahora ya estaría en paz. Tom se quedó mirándola y, antes de que pudiera evitarlo, sus ojos se llenaron de afligidas lágrimas. Se odió a sí mismo por mostrarse como un tonto frente a Hester, pero no pudo hacer nada al respecto. La fuerte impresión de lo que le había sucedido y el pensamiento de verse abandonado allí fuera le sobrecogían, y las cálidas lágrimas corrían por su rostro y marcaban blancos y húmedos cauces que atravesaban el lodo de sus mejillas. Hester, que había estado a punto de desaparecer, se detuvo y observó, como si no estuviera segura de lo que le estaba sucediendo a él. «Estás llorando», le dijo por fin, con enorme suavidad, totalmente sorprendida. «Lo siento», dijo, sorbiendo por la nariz. «Yo nunca lloro. No puedo. Ni siquiera lloré cuando Valentine asesinó a mi madre y a mi padre». «¿Qué?» La voz de Tom sonaba temblorosa por el llanto. «El señor Valentine no haría nunca algo así». Catherine dijo que ni siquiera pudo atreverse a disparar a un cachorro de lobo. «Estás mintiendo. ¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Entonces», le preguntó, burlándose de él. «¿Te empujó al agujero detrás de mí, o no?» «Sólo porque me habías visto». «Estás mintiendo», le dijo Tom de nuevo. Pero recordó aquellas grandes manos empujándolo hacia delante, recordó la caída y la extraña luz que había brillado en los ojos del arqueólogo. «Y bien», le preguntó Hester. «Él me empujó», murmuró Tom con sorpresa. Hester saúnicamente se encogió de hombros, como diciendo, «¿No ves? ¿No ves cómo es él en realidad?» Luego, se dio media vuelta y comenzó a caminar de nuevo. Tom corrió para ponerse a su lado. «Iré contigo. Yo también tengo que volver a Londres. Te ayudaré». «Tú» Soltó una chirriante carcajada y escupió en el fango a los pies de él. «Pensé que tú eras el hombre de Valentine. ¿Y ahora quieres ayudarme a matarlo?» Tom negó con la cabeza. No sabía lo que quería. Parte de él aún seguía aferrada a la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido, y que Valentine era bueno y amable, y valiente. No quería ciertamente verlo asesinado y a la pobre Katrin quedarse sin padre. Pero tenía que conseguir llegar hasta Londres de la forma que fuera y no podía hacerlo solo. Y, de todas maneras, se sentía responsable de lo que le había sucedido a Hester saúnicamente. Era culpa suya, después de todo, el que hubiera resultado herida. «Te ayudaré a caminar», le dijo «Estás herida». «Me necesitas». «Yo no necesito a nadie», le contestó ella con ferocidad. «Iremos tras Londres juntos», le prometió Tom. «Soy un miembro del gremio de historiadores». «Ellos me escucharán». «Se lo contaré al señor Pomeroy». «Si es cierto que Valentine hizo las cosas que dices, la ley se encargará entonces de él». «La ley», se burló Valentine, «es la ley en Londres». «No es el favorito del alcalde». «¿No es el historiador jefe?». «No, él me matará, a no ser que yo le mate antes». «Y a ti también te matará, probablemente». «Sing gesticuló haciendo como que sacaba una espada y le atravesaba con ella el pecho a Tom». «El sol empezaba a salir, levantando espirales de vapor del barro húmedo». «Londres seguía moviéndose, visiblemente más pequeña desde la última vez que la habían visto». «La ciudad generalmente se detenía durante unos cuantos días cuando ya había comido, y la parte del cerebro de Tom que no estaba entumecida del todo, se preguntaba perezosamente, ¿a dónde diablo se dirige?». «Pero, justo en ese momento, la muchacha dio un traspié y cayó al suelo, quedándole la pierna mala, encogida, debajo de su cuerpo. Tom se agachó para ayudarla a levantarse. Ella no le dio las gracias, pero tampoco lo apartó. Tom colocó el brazo de la muchacha por encima de sus hombros, la agarró de la mano y la levantó, y reanudaron junto su camino por la loma de barro, siguiendo las huellas de Londres en dirección al este». Capítulo 5. El alcalde de Londres. 160 kilómetros más adelante, el sol de la mañana brillaba sobre Circle Park, el elegante círculo de césped y macizos de flores que rodeaban la Plataforma 1. Brillaba fulgurante entre sus lagos ornamentales y sus senderos perlados de rocío, destellaba por entre las blancas espiras de metal de Clio House, la villa de Valentine, que se alzaba entre oscuros cederos al borde del parque como una gigantesca caracola marina abandonada por una caprichosa pleamar. En su dormitorio del piso superior, Catherine se acababa de despertar y reposaba aún contemplando los rayos de sol filtrarse por las contraventanas de concha de tortuga de su ventana. Se daba cuenta de que no era feliz, pero al principio no acertaba a saber por qué. Luego recordó la tarde anterior, el ataque en las entrañas, y como aquel pobre, dulce y joven aprendiz había salido en persecución de la asesina y el mismo resultó muerto. Ella había salido corriendo detrás de su padre, pero para cuando llegó al tobogán de la basura, todo había terminado ya, un joven aprendiz de ingeniero se alejaba dando tumbos, con su sorprendido rostro tan blanco como su túnica de goma, y un poco más allá encontró a su padre, pálido y con aspecto enfadado, rodeado de policías. Nunca le había visto antes con aquella expresión ni le había oído la voz áspera y nada natural con la que le ordenó bruscamente que se fuera inmediatamente a casa. Parte de ella quería acurrucarse de nuevo y volverse a dormir, pero tenía que verle y asegurarse de que todo iba bien. Retiró la colcha y se levantó, poniéndose las ropas que se había quitado la noche anterior y que estaban allí diseminadas por el suelo, oliendo aún al humo de los hornos. Al otro lado de la puerta del dormitorio, un corredor descendía suavemente, cubierto por un tejado redondo que se curvaba sobre sí mismo como el interior de un amonites. Bajó de prisa, deteniéndose un instante para presentar sus respetos a la estatua de Cleo, la diosa de la historia, que ocupaba un nicho en el exterior de la puerta del comedor. En otros nichos se almacenaban tesoros que su padre había traído de regreso de sus expediciones, restos de cerámica, fragmentos de teclado de ordenador y los oxidados cráneos de metal de los Stalkers, aquellos extraños soldados semiautómatas, mecánicos, cazadores al acecho en una guerra ya olvidada. Sus cuarteados ojos de cristal miraban de forma zunesta a Catherine mientras ella pasaba apresuradamente. Padre estaba tomándose su café en el atrio, el gran espacio abierto situado en el centro de la casa. Aún estaba vestido con la bata y su cara larga se mostraba seria mientras paseaba intranquilo, adelante y atrás, entre los helechos que crecían en enormes vasijas. Una sola mirada a los ojos fue suficiente para que Catherine se diera cuenta de que su padre no había dormido en absoluto. Padre le preguntó qué ha sucedido? Oh, Kate se le acercó y la atrajo en un abrazo hacia si vaya noche. Aquel pobre chico susurró Catherine pobre Tom. Supongo que no, ¿encontraron nada? Valentine negó con la cabeza. La asesina le arrastró consigo cuando saltó. Se ahogaron los dos en el fango de la región exterior o quedaron aplastados por las cadenas tractoras. Oh, musitó Catherine sentándose al borde de una mesa, sin ni siquiera darse cuenta de que perro entraba sin hacer ningún ruido para poner su enorme cabeza sobre la rodilla de ella. Pobre Tom pensó. Se había mostrado tan dulce, tan deseoso de agradar. Verdaderamente, le había gustado. Incluso había pensado en pedirle a padre que se lo trajera a trabajar a Clio House, de forma que ella y perro pudieran llegar a conocerlo mejor. Y ahora él estaba muerto, su alma había volado a la región de las sombras y su cuerpo yacía frío en el frío lodo, en alguna parte de la estela de la ciudad. El alcalde no está contento, dijo Valentine echando una mirada al reloj una asesina suelta en las entrañas en el primer día del regreso de Londres al territorio de caza. Va a bajar hasta aquí en persona para discutirlo. ¿Te importa sentarte conmigo mientras lo espero? Puedes tomar mi desayuno si quieres. Hay café en la mesa, panecillos, mantequilla. No tengo ninguna gana en absoluto. Catherine tampoco tenía apetito, pero echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y observó un bulto como de cuero roto al otro lado del tablero. Era la mochila que la muchacha asesina había dejado caer en las entrañas la noche anterior y su contenido aparecía allí desparramado como las piezas en exposición de un extraño museo, una botella metálica para llevar agua, una bolsita de primeros auxilios, un poco de cuerda, unas tiras de carne seca que parecían más tiesas que las lengüetas de unas botas viejas y un trozo de papel sucio y arrugado con una fotografía agrapada en él. Catherine lo cogió. Era una tarjeta de identidad emitida en una ciudad llamada Stroll, sucia y desvaída y a punto de romperse por los pliegues. Antes de que pudiera estudiar lo que allí estaba escrito, su atención fue reclamada por la fotografía. Se quedó sin aliento. Padre. Su cara. Valentine regresó, la vio con el papel en las manos y se lo arrancó bruscamente con un grito de enojo. No, Kate. Esto no es para ti. No es para nadie. Sacó su encendedor y con todo cuidado prendió fuego a una esquina del papel, dejándolo terminar de quemarse en el cenicero de su mesa. Luego reanudó sus paseos y Catherine se sentó a observarlo. En los 10 años transcurridos desde que ella vino a Londres, Catherine había llegado a considerarlo tanto su mejor amigo como su padre. A los dos les gustaban las mismas cosas y se reían de las mismas bromas, y nunca se guardaron secreto alguno el uno al otro. Pero ella estaba percibiendo que le escondía algo acerca de la muchacha. Nunca le había visto tan preocupado por nada. ¿Quién es ella, padre? Preguntó. ¿La conoces de alguna de tus expediciones? Es tan joven y tan. ¿Pero qué es lo que le pasó en la cara? Se oyeron pasos, una llamada a la puerta y Piusi rompió en la habitación. El alcalde está de camino, jefe. Ya, jadeó Valentine. Me temo que sí. Gens lo vio venir por el parque en su coche. Dijo que no parecía muy contento. Valentine tampoco lo parecía. Recogió su manto del respaldo de la silla donde lo había abandonado y comenzó a intentar ponerse presentable. Catherine se le acercó para ayudarlo, pero él le hizo señas con la mano de que no se aproximara, así que la muchacha lo besó apresuradamente en la mejilla y salió deprisa mientras Perro la seguía de cerca trocando tras ella. Por los grandes ventanales ovales del salón podía ver un imponente coche oficial blanco dejando atrás las verjas de la Clio House. Un pelotón de soldados corrían delante vestidos con la llamativa coraza roja de los famosos Bifiders, la guardia personal del Lord Mayor, es decir, del alcalde. Tomaron posiciones por el jardín como horrorosos adornos del césped mientras Bench y uno de los otros sirvientes avanzaban apresuradamente para abrir la puerta de plastilas del vehículo oficial. El alcalde se bajó y se dirigió hacia la casa a grandes zancadas. Magnus Crone llevaba siendo alcalde de Londres casi 20 años, pero aún no tenía el aspecto de un Lord Mayor. Los lores mayores de los libros de historia de Catherine eran hombres regordetes de apariencia feliz y con el rostro colorado. Pero Crone era tan delgado como un viejo grajo y el doble de siniestro. Ni siquiera usaba las prendas escarlata que habían sido el orgullo y la alegría de otros alcaldes, sino que aún vestía su larga y blanca túnica de goma y mostraba la rueda roja del gremio de ingenieros sobre la frente. Los antiguos alcaldes se habían hecho borrar sus marcas gremiales para demostrar que estaban sirviendo a todos los habitantes de Londres, pero las cosas habían cambiado cuando Crone alcanzó el poder. E incluso aunque algunos decían que no estaba bien que el mismo hombre fuera el jefe de los ingenieros y a la vez Lord Mayor, así y todo admitían que Crone hacía una buena labor rigiendo la ciudad. A Catherine no le gustaba. Nunca le había gustado, incluso a pesar de haberse portado también con su padre, y no le apetecía en absoluto encontrarse con él esa mañana. Tan pronto como hoy griega o abrirse la puerta central mediante el mecanismo de reconocimiento por el iris, se dirigió veloz hacia el pasillo y comenzó a subir, llamando suavemente a perro para que la siguiera. Se detuvo cuando estuvo cerca del primer recodo y se escondió en una pequeña glorieta, poniendo las puntas de sus dedos sobre la cabeza del lobo para mantenerlo callado y tranquilo. Podía adivinar que algún problema terrible le había sobrevenido a su padre y no le iba a permitir que le ocultara la verdad como si aún fuera una niña pequeña. Unos pocos segundos después vio a Gench llegar a la puerta del atrio con el sombrero apretujado entre sus manos. Por aquí, su honorable señoría barboteó, haciendo una inclinación de cabeza cuidado con el escalón, excelencia. Crone lo seguía de cerca. Se detuvo un instante, moviendo la cabeza de un lado a otro con un gesto extrañamente reptil, y Catherine sintió que su mirada recorría el corredor como un viento helado procedente de los desiertos de hielo. Se apretujó más contra el fondo de la pequeña glorieta y rezó a Kirk y a Clio para que él no la viera. Por un momento pudo oír su respiración y los débiles chirridos y crujidos de su prenda de goma. Luego, Gench lo llevó hasta el atrio, y el peligro ya había pasado. Con una mano firmemente asida al collar de perro, se deslizó de nuevo hasta la puerta y se puso a escuchar. Pudo oír la voz de padre y se lo imaginó de pie junto a la fuente ornamental mientras sus hombres conducían a croma hasta un asiento. Comenzó por realizar algún comentario cortés sobre el tiempo, pero la fría y aguda voz del alcalde lo interrumpió. He estado leyendo tu informe sobre la huida de anoche, Valentine. Me aseguraste que te habías encargado de toda la familia. Catherine se separó de la puerta como si le hubiera quemado. ¿Cómo se atrevía el viejo a hablarle a padre de aquella forma? No quería oír ya más, pero la curiosidad pudo con ella y acabó pegando de nuevo la oreja contra la puerta de malera. Punto. Un fantasma de mi pasado, decía padre no me puedo imaginar cómo pudo escapar. Y solo Kirk sabe dónde aprendió a ser tan ágil y tan astuta. Pero ya está muerta. Así que fue el muchacho el que la capturó, el pobre Nashvorty. ¿Estás seguro de eso? Se cayeron de la ciudad, Chrome. Eso no quiere decir nada. Viajamos sobre terreno blando, así que puede que hayan sobrevivido. Tenías que haber enviado hombres abajo para que lo comprobaran. Recuerda, no sabemos cuánto sabía la chica del trabajo de su madre. Si ella fuera a contar en otra ciudad que ya tenemos medusa, antes de que estuviéramos preparados para utilizarla. Lo sé, lo sé, dijo Valentine irritado, y Catherine o y o el crujir de una silla mientras él se dejaba caer en ella. Tomaré el elevador del décimo tercer nivel de nuevo y veré si puedo encontrar los cuerpos. No, ordenó Chrome. Tengo otros planes para ti y para tu aeronave. Quiero que vueles hacia adelante y veas lo que hay entre Londres y su destino. Chrome, esa es una labor para la exploración de un comité de planificación, no para el elevador. No, le espetó Chrome de nuevo. No quiero que se entere demasiada gente de hacia donde estamos llevando la ciudad. Ya lo sabrán cuando sea el momento adecuado. Además, tengo una tarea en mente para la que solo puedo confiar en ti. Y la muchacha, preguntó Valentine. No te preocupes por ella. Respondió el alcalde. Tengo un agente en el que se puede confiar para que le siga la pista y termine el trabajo que tú no conseguiste hacer. Concéntrate en preparar tu nave, Valentine. La reunión había terminado. Catherine o y o al Lord Mayor prepararse para salir y se apresuró a dirigirse al corredor antes de que se abriera la puerta, con la mente girando a una velocidad mayor que una de las secadoras del vestíbulo del Museo de Antigua Tecnología. De vuelta a su habitación, se sentó para reflexionar sobre las cosas que había oído. Esperaba haber podido resolver un misterio, pero, sin embargo, todo se había hecho más oscuro. De lo único que estaba segura era de que padre tenía un secreto. Él nunca le había ocultado nada antes. Siempre le había contado todo y le había pedido su opinión, pero ahora estaba cuchicheando con el alcalde sobre la muchacha que resultaba ser un fantasma de su pasado y sobre cierto agente que iba a ser enviado a buscarla y a hacer. ¿Qué? ¿Estaría Anthony la asesina todavía vivos? ¿Y por qué el Lord Mayor se empeñaba en empaquetar a padre en un vuelo de reconocimiento entre tanto secretismo? ¿Y por qué no quería decir a dónde se dirigía Londres? ¿Y qué, qué demonios era Medusa? Capítulo 6. Speedway. Todo el día estuvieron avanzando a pasos forzados en una penosa marcha a través de la cicatriz que Londres había desgarrado en su avance por la blanda tierra del territorio de caza. La ciudad no quedaba nunca fuera de su vista, pero se la veía cada vez más y más pequeña, más y más distante, alejándose de ellos hacia el este, y Tom se dio cuenta de que pronto la perderían para siempre al otro lado del horizonte. La soledad les sacaba de quicio. Él nunca había disfrutado demasiado en su vida como aprendiz de historiador, tercera clase, pero ahora recordaba sus días en el museo como un bello sueño dorado. Entonces se sorprendió echando de menos al viejo y exigente Dr. Arkengart y al pomposo Chadley Pomeroy. Echaba en falta su litera, en su dormitorio tan lleno de corrientes de aire, y todas las largas horas de trabajo, y añoraba a Catherine Valentine, aunque solo la hubiera visto unos pocos minutos. A veces, si cerraba los ojos, podía ver su rostro con bastante nitidez, sus amables ojos grises y su encantadora sonrisa. Estaba seguro de que ella no sabía la clase de hombre que era su padre. «Mira por dónde andas», le sobresaltó Hesterza, y él despertó de sus ensoñaciones y se dio cuenta de que la había dirigido casi al borde de una de las profundas marcas de las cadenas transportadoras de Londres. Siguieron avanzando más y más y Tom empezó a pensar que lo que más echaba en falta de su ciudad era la comida. Nunca había sido gran cosa aquello que servían en la cantina del gremio, pero era mejor que nada, y nada era lo que él tenía ahora. Cuando le preguntó a Hesterza de que se suponía que irían a vivir allí fuera, ella simplemente le dijo. «Apuesto a que te gustaría no haber perdido mi mochila, muchacho de Londres. Tenía una excelente carne seca de perro guardada en la bolsa. A comienzos de la tarde se tropezaron con algunos arbustos grises y anodinos que las huellas de Londres no habían terminado de enterrar, y Hester arrancó algunas hojas y las convirtió en una especie de pulpa machacándolas con dos piedras. Estarían mejor cocidas», dijo ella mientras comían aquella pegajosa y horrible pasta vegetal tenía en mi Makuto los utensilios necesarios para hacer fuego. Luego, ella cazó una rana en uno de los profundos charcos que ya se estaban formando en las huellas en forma de ininterrumpido galón militar que había dejado Londres a su paso. No le ofreció nada a Tom y él trató de no mirar mientras ella comía. Aún no sabía qué hacer con Hester. Permanecía silenciosa la mayor parte del tiempo y le echaba tan feroces miradas cuando él trataba de hablarle que pronto aprendió a caminar también en silencio. Pero a veces, de forma brusca, ella comenzó a hablar. La tierra se está elevando, pudo decir eso quiere decir que Londres tendrá que ir más despacio. Gastaría demasiado combustible si fuera a su velocidad completa en un tramo cuesta arriba. Luego, una o dos horas más tarde, dos puntos. Mi madre solía decir que las ciudades tracción son algo estúpido. Decía que hubo una razón que justificó su existencia hace mil años, cuando se produjeron todos aquellos terremotos y volcanes, y los glaciares avanzaban hacia el sur. Ahora continúan rodando de un lugar a otro y engulléndoselas unas a las otras porque la gente es tan tonta que no sabe detenerlas. A Tom le gustaba oír lo que ella decía cuando hablaba, incluso aunque pensara que su madre no andaba lejos de haber sido una peligrosa antitraccionista. Pero cuando trataba de mantener la conversación que habían iniciado, ella se callaba de nuevo y levantaba la mano para taparse la cara. Era como si hubiera dos muchachas distintas con el mismo nombre que compartían también el mismo pequeño cuerpo, una, la sombría vengadora que solo pensaba en matar a Valentine, la otra, la despierta, inteligente y agradable muchacha de a quien él a veces sorprendía mirándolo a hurtadillas desde detrás de aquella máscara que le daba su cicatriz. Se preguntaba si no estaría ligeramente trastornada. Ver asesinar a tus padres ya sería suficiente causa como para volver loco a cualquiera. Como sucedió, le preguntó con suavidad quiero decir, tu padre y tu madre. ¿Estás segura de que fue Valentine el qué? Cállate y sigue andando, le contestó ella. Pero algún tiempo después de que anocheciera, mientras se acurrucaban en un hueco del barro para protegerse del frío viento de la noche, de repente, ella comenzó a contarle su historia. Yo nací en la tierra desnuda, dijo coma, pero no era como esto. Viví en Ouka Island, en el lejano oeste. Fue parte del territorio de caza durante algún tiempo, pero los terremotos sumergieron toda la tierra a su alrededor y se formó una isla, demasiado alejada de la costa para que ninguna ciudad hambrienta pudiera atacarla y demasiado rocosa para que las ciudades anfibias se pudieran acercar a ella. Era maravillosa, verdes colinas y grandes protuberancias de roca y los arroyos corriendo por los frondosos bosques de robles, grises por los líquenes, con los árboles cubiertos de ellos, como un irsuto perro viejo. Tom se estremeció. Todos los londinenses sabían que sólo los salvajes vivían en la tierra pura y dura. Yo prefiero una hermosa plataforma firme bajo mi cuerpo, dijo, pero Hester pareció no oírle, las palabras seguían saliendo reveladoras de su boca torcida, como si no tuviera ninguna otra posibilidad al respecto. Había una ciudad allí llamada Den Roemen. Fue móvil al principio, pero la gente se hartó de estar escapando todo el tiempo de ciudades mayores, así que la pusieron a flotar para dirigirse a Ouka Island, le quitaron las ruedas y los motores y la encajaron al pie de una colina. Lleva allí 100 años o más y cuesta trabajo imaginar que un día lejano, en el pasado, solía moverse. Pero eso es horrible, dijo Tom casi en un jadeo es claramente antitraccionista. Mi padre y mi madre vivieron abajo, cerca del camino, durante un tiempo siguió ella casi sin dejarlo terminar. Tenían una casa al borde del brezal, donde se mete el mar. Papá era granjero y mamá, historiadora, como tú, sólo que muchísimo más inteligente que tú, naturalmente. Ella se marchaba volando en su aeronave cada verano a las excavaciones de antigua tecnología, pero en el otoño regresaba a casa. Yo solía subir a su estudio del ático en las noches de invierno y comía queso con tostadas mientras me contaba sus aventuras. Y entonces, una noche, hace 7 años, me desperté en mitad del sueño y oí voces arriba, en el ático, discutiendo. Así que subí por la escalera y miré, y Valentine estaba allí. Yo lo conocía, porque era amigo de mamá y solía hacernos una visita de vez en cuando, siempre que pasaba por allí. Sólo que aquella noche no se estaba comportando demasiado amigablemente. Dame la máquina, Pandora, decía. Dame la medusa. El novio que yo lo observaba. Me encontraba en el penúltimo peldaño de la escalera mirando hacia el interior del ático, demasiado asustada para subir y demasiado asustada para volver sobre mis pasos. Valentine me daba la espalda y mamá estaba plantada de pie frente a él, sujetando la máquina, y le dijo, comillas maldito seas, Tadeus, yo la encontré y es mía. Y entonces, Valentine desenvainó su espada y él, y él. Se detuvo para tomar aliento. Quería detenerse, pero estaba en la cima de una ola de recuerdos que la llevaban de vuelta a aquella noche, a aquella habitación, y a la sangre que había salpicado las cartas estelares de su madre como el mapa de una nueva constelación. Y luego él se volvió y me vio mirando, y vino hacia mí, y yo me eché hacia atrás, de forma que su espada solo me acertó en el rostro, y me caí escalera abajo. Debió de pensar que me había matado. Le oí dirigirse a la mesa de trabajo de mamá y empezar a revolver los papeles que había allí, y yo me levanté y eché a correr. Papá yacía en el suelo de la cocina, también él estaba muerto. Hasta los perros habían muerto. Salí corriendo de la casa y vi la gran nave negra de Valentine anclada al fondo del jardín, con sus hombres esperando. Ellos se lanzaron en mi persecución, pero escapé. Corrí hasta el cobertizo de las barcas y me metí en el esquife de papá. Pensé en llegar hasta Dunroam y no pedir ayuda. Yo era aún pequeña y pensaba que un médico podría ayudar a papá y a mamá, pero me encontraba tan débil por el dolor y toda la sangre. Desaté la barca como pude y la corriente la arrastró hacia afuera, y lo siguiente que recuerdo es que me despertaba en las costas del territorio de caza. He vivido en la región exterior desde entonces. Al principio no recordaba demasiadas cosas. Era como si, cuando él me abrió la herida en la cabeza, algunos de mis recuerdos se hubieran desperdigado por ahí y el resto formaran un verdadero embrollo. Pero lentamente comencé a recordar, y un día recordé a Valentine y lo que había hecho. Es cuando decidí venir a buscarlo. Y matarlo de la misma forma que él había matado a mis padres. ¿Qué era aquella máquina? Preguntó Tom aquella medusa o como se llame. Hester se encogió de hombros. Estaba ya demasiado oscuro como para poder verla, pero la o y o encogerse de hombros, la curva de sus hombros moverse por dentro de su sucio abrigo. Algo que encontró mi madre. Vieja tecno. No parecía importante. Como un balón de metal, todo abollado y mellado. Pero por eso fue por lo que él la mató. Hace siete años susurró Tom fue entonces cuando el señor Valentine se convirtió en jefe del gremio. Dijeron que había encontrado algo en la región exterior y que Chrome estaba tan contento que lo ascendió, por encima de las cabezas de Chadley Pomeroy y del resto. Pero nunca oí decir que era lo que había encontrado. Y nunca antes había oído hablar de Medusa. Hester no dijo ya nada. Al cabo de unos minutos, empezó a roncar. Tom se quedó despierto sentado durante bastante tiempo, dándole vueltas y vueltas en la cabeza a la historia que ella le había contado. Recordó cuando soñaba despierto y aquellas fantasías que le ayudaban a soportar los largos y tediosos días en el museo. Había soñado que estaba atrapado en la región exterior con una bella muchacha tras la pista de algún criminal asesino, pero nunca había imaginado que aquello sería tan húmedo y tan frío, o que le dolerían las piernas tanto, o que el asesino fuera el mayor héroe de Londres. Y en cuanto a la bella muchacha, dirigió su mirada a la ruina chata del rostro de Hester bajo la pálida luz de la luna y a su aspecto ceñudo incluso mientras dormía. La entendía mejor ahora. Ella odiaba a Valentine, pero se odiaba a sí misma incluso más, por ser tan fea y por seguir aún viva cuando sus padres estaban ya muertos. Recordó cómo se había sentido cuando ocurrió lo de la gran arremetida y regresó a casa y se encontró el edificio aplastado y a papá y a mamá desaparecidos. Llegó a pensar que, de alguna manera, todo había sido culpa suya. Había albergado un enorme sentimiento de culpabilidad por no haber estado allí para morir con ellos. Debo ayudarla, pensó no voy a dejar que la mate el señor Valentine, pero tengo que encontrar la manera de averiguar toda la verdad. Si es que es la verdad. Puede que mañana Londres haya reducido la velocidad un poco y que la pierna de Hester esté mejor. Estaremos de regreso en la ciudad a la caída del sol, y alguien nos va a escuchar. Pero a la mañana siguiente se despertaron para comprobar que la ciudad se encontraba incluso más lejos en la misma dirección, y que la pierna de Hester estaba peor. Se quejaba del dolor casi a cada paso que daba. Su rostro era del color de la nieve vieja y por entre los vendajes goteaba la sangre fresca hasta metérsele en la bota. Tom se maldijo por haber tirado aquellos trozos de camisa que quedaban y por haber hecho que Hester perdiera su makuto y su bolsa de primeros auxilios. A media mañana, a través de los evasivos velos de lluvia, vieron algo por delante de ellos. Un montón de escoria y ladrillo refractario se hallaba desparramado tras las huellas de las rodadas, donde Londres lo había arrojado el día anterior. Junto a la pista de todo aquello se encontraba atareada una extraña y pequeña población, y a medida que se fueron acercando, Hester y Tom pudieron ver que la gente estaba revolviendo por arriba y por abajo aquel montón de escoria, seleccionando pedazos de metal fundido y fragmentos de combustible sin quemar. La visión de aquello los llenó de esperanza y apretaron el paso. A comienzos de la tarde, ya se encontraban caminando bajo la sombra de las enormes ruedas de la pequeña ciudad y Tom miraba hacia arriba sorprendido ante la visión de una solitaria y única plataforma. Era más pequeña que muchísimas casas de Londres y parecía que había sido construida con madera por alguien cuya idea de lo que representaba una buena carpintería era darle con el martillo a un par de clavos en espera de que aquello fuera lo mejor. Tras el edificio del ayuntamiento, que más parecía una cabaña o un cobertizo, se erguían las enormes y torcidas chimeneas de un conjunto experimental de motores. Bienvenidos, gritó un hombre alto de barba blanca, descendiendo del montón de escoria, con sus mugrientas ropas pardas agitándose al aire Bienvenidos a Speedway. Yo soy ORM Riland, alcalde. ¿Habláis inglés? Hester dio un paso atrás, desconfiada, pero Tom pensó que aquel hombre mayor parecía bastante amigable. Se adelantó y le dijo. Por favor, señor, necesitamos algo de comida y un médico que le eche un vistazo a la pierna de mi amiga. Yo no soy tu amiga, dijo Hesterza con desagrado y griega. A mi pierna no le pasa nada, pero se la veía pálida y temblorosa y su frente brillaba de sudor. No hay médico en Speedway, de todas formas, sería ORM Riland ni uno. Y en lo que respecta a la comida. Bueno, los tiempos son duros. ¿No tenéis algo con que comerciar? Tom se palpó los bolsillos de su túnica. Tenía un poco de dinero, pero no veía qué utilidad podía tener el dinero de Londres para ORM Riland. Entonces tocó algo duro. Era la caja del disco que había encontrado en las entrañas. Lo sacó y se quedó mirándolo con añoranza por unos instantes antes de entregárselo al anciano. Había pensado regalárselo a Catherine Valentine algún día, pero ahora la comida era más importante. Bonito. Muy bonito, admitió ORM Riland, haciendo brillar el disco y admirando sus destellos irisados no es que tenga mucha utilidad, pero puede valer unas pocas noches de cobijo y algo de comida. No es muy buena comida, no creáis, pero es mejor que nada. Y tenía razón, no era muy buena, pero Tom y Hester, de todas formas, comieron con verdaderas ganas y levantaron de nuevo el cuenco pidiendo más. Está hecha de algas, la mayor parte explicó ORM Riland, mientras su mujer le servía una segunda ración de aquella inmundicia azulada. Lo cultivamos en tinas debajo de la sala de máquinas principal. Es un producto asqueroso, pero mantiene el cuerpo y el alma unidos cuando el botín es escaso, y, entre tú y yo, los hallazgos nunca han sido más escasos. Por eso nos pusimos tan contentos cuando nos encontramos con este montículo de desperdicios que estamos cribando. Tom asintió con la cabeza, echándose hacia atrás en su silla y dirigiendo su mirada alrededor de la vivienda de Riland. Era una habitación muy pequeña con forma de queso y lo más opuesto a lo que se habría esperado de la residencia de un alcalde. Pero claro estaba que ORM Riland tampoco era exactamente lo que uno esperaría ver al encontrarse con un alcalde. El harapiento viejecillo parecía gobernar una ciudad compuesta principalmente por su propia familia. Hijos e hijas, nietos, sobrinos, y los maridos y las esposas que todos ellos habían conocido en las ciudades por donde habían pasado. Pero Riland no era un hombre feliz. No es nada divertido llevar una ciudad tracción, decía siempre no, nada divertido en absoluto, ya no. Hubo un tiempo en que un pequeño lugar como Speedway podía dedicarse a sus cosas con bastante seguridad, al ser tan pequeño que ninguna otra ciudad se molestaría en comérselo. Pero ya no. No con tanta escasez de presas. Todo el mundo que vemos quiere comernos. Incluso nos vimos obligados el otro día a escapar de una ciudad. Una de esas francoparlantes Billsmobiles, eso era. Y, pregunto yo, ¿qué beneficio podría suponer un lugar como Speedway para un monstruo como ese? Nos libramos de su apetito por los pelos. Pero nos persiguieron de todas formas. Tu ciudad debe de ser muy rápida, dijo Tom. Oh, sí, combino Riland radiante. Y su mujer lo apoyó. 160 kilómetros por hora, a velocidad punta. Eso es lo que hace Riland. Este marido mío es un brujo con esos grandes motores suyos. ¿Podríais ayudarnos? Preguntó Tom, adelantando su cuerpo en el asiento. Necesitamos llegar a Londres tan rápidamente como sea posible. Estoy seguro de que podrás alcanzarla, y puede que haya más montones de desechos a lo largo del camino. Bendito seas, muchacho, dijo Riland, negando con la cabeza lo que Londres tira, no merece la pena ir a buscarlo, al menos en estos días. Todo se recicla ahora que las capturas son tan escasas. Fíjate, yo recuerdo los tiempos en que los montones de desechos de las ciudades solían esparcirse por el territorio de caza como si fueran montañas. Oh, entonces sí que había buenas ganancias. Pero ya no. Además, añadió con un estremecimiento, yo no llevaría a mi ciudad demasiado cerca de Londres ni de ninguna otra gran ciudad. No te puedes fiar de ellas o iría. Se darían la vuelta y acabaríamos en sus fauces, lo quieras o no. Chomp. No, no. Thomas sintió, tratando de no demostrar su contrariedad. Dirigió su mirada hacia Hester, pero su cabeza le caía hundida sobre el pecho y parecía estar dormida o inconsciente. Esperaba que fueran solo los efectos de la larga caminata y del estómago lleno, y cuando se levantó para comprobar que ella se encontraba bien, Riland le dijo. Te voy a decir una cosa, muchacho, os vamos a llevar al grupo. ¿Al qué? Al grupo comercial. Es un conjunto de pequeñas ciudades a un par de días de marcha hacia el sureste. Y vamos a ir, de todas formas. Habrá montones de ciudades en el grupo, afirmó la señora Riland e incluso si ninguna de ellas está preparada para llevaros a ti y a tu amiga a Londres, pronto encontraréis un mercader del aire que lo hará. Paran muchos mercaderes del aire en el grupo. Joe comenzó a decir Tom, pero se detuvo. No se encontraba muy bien. La habitación parecía oscilar, luego empezó a girar como la imagen de una pantalla informativa mal ajustada. Miró a Hester y vio que se había deslizado desde su asiento hasta el suelo. Los dioses familiares de los Riland le sonreían desde su pequeño santuario en la pared y uno de ellos parecía que estaba diciendo, con la voz de ORM Riland, seguro que hay naves allí, Tom, siempre hay naves en un grupo comercial. ¿Quieres más algas, querido? Preguntó la señora Riland en el momento en que se le doblaban las rodillas. Desde una distancia lejana, muy lejana, la OY o decir, tardó un montón de tiempo en hacerle efecto, no es cierto, Ormi, y a Riland replicar, tendremos que poner más cantidad la próxima vez, cariño. Luego, los remolinos del dibujo de la alfombra se le acercaron al rostro y serpentearon a su alrededor, y cayó en una profunda somnolencia, tan suave como el algodón y llena de sueños sobre Catherine. Capítulo 7. El Alto Londres. Por encima de la plataforma 1, sobre las animadas tiendas de Mayfair y de Piccadilly, más arriba de Kirk Circus, donde se alza orgullosa la estatua del Salvador de Londres sobre su columna de acero estriada, la plataforma superior se eleva sobre la ciudad como una corona de hierro, sujeta allá arriba por vastos pilares. Es el más pequeño, el más alto y el más importante de los siete niveles, y, aunque sólo contiene tres edificios, son los tres edificios más grandes de Londres. Hacia la popa se elevan las torres del ayuntamiento, o de los gremios, allí, todos los gremios mayores y menores tienen sus oficinas y se reúnen en consejo una vez al mes. Frente a él se encuentra el edificio donde realmente se toman las decisiones, la pinza de cristal negro del Ingeniarium. Entre ambos edificios surge San Pablo, el antiguo templo cristiano que Kirk levantó de nuevo cuando convirtió Londres en una ciudad-tracción. Ahora ofrece una vista triste, cubierto de andamios y anclado con puntales, porque nunca se pensó que se tendría que mover, y los viajes de Londres han sacudido terriblemente la antigua obra de sillería. Pero pronto se abrirá de nuevo al público, el gremio de ingenieros ha prometido restaurarlo, y si uno escucha atentamente, se podrán oír los taladros y los martillos de los hombres que trabajan dentro. Magnus Kron los oye mientras su vehículo pasa ronroneando por la sombra de la vieja catedral hacia el Ingeniarium. Le producen una leve sonrisa misteriosa y desvaira. Dentro del Ingeniarium, sus moradores se mantienen protegidos de la luz del sol por negros ventanales. Una fría luz de neón baña las paredes de metal y el aire huele a antiséptico, lo que Kron cree que es un alivio de bienvenida que le librará del hedor de las flores y de la hierba recién cortada que impregna el alto Londres en este cálido día de primavera. Un joven aprendiz acude inmediatamente a su encuentro, mientras entra en el vestíbulo como un animal que caza al acecho, e inclina su calva cabeza a la vez que ordena como con un ladrido. Llévame hasta la doctora Twix. Un coche monorail está esperando. El aprendiz ayuda a montarse a Lord Mayor en el vehículo y este lo lleva por lentas espirales hacia el corazón del Ingeniarium. Pasa por plantas y plantas de oficinas, y salas de reuniones, y laboratorios, y atisba las formas de extrañas máquinas a través de las paredes de cristales medilado. Por todas partes donde mira ve a sus ingenieros trabajando, reparando precariamente viejos fragmentos de vieja tecnología, llevando a cabo experimentos con ratas y perros o guiando grupos de niños con la cabeza afeitada que han subido en un viaje de un día desde las guarderías del gremio, allá en la entraña profunda. Se siente seguro y satisfecho aquí, en el limpio y brillante santuario interior de su gremio. Esto le hace recordar por qué ama tanto Londres y por qué ha dedicado toda su carrera a buscar maneras de mantenerla en movimiento. Cuando Cromer era un joven aprendiz, hace ya muchos años, leyó sombrías predicciones que decían que las presas se estaban acabando y que las ciudades tracción estaban condenadas a un destino funesto. Ha convertido en la labor de su vida demostrar que aquellas predicciones estaban equivocadas. Abrirse camino ferozmente hasta la cima de su gremio y, después, hasta el trono de la alcaldía, eso había sido sólo el comienzo. Sus feroces leyes sobre el reciclaje y contra el desperdicio habían sido únicamente un descanso y un alivio. Ahora está casi a punto de desvelar su auténtico plan. Pero primeramente debe asegurarse de que la muchacha sana pueda causar más problemas. El coche llega a detenerse con un suspiro frente a uno de los laboratorios superiores. Una horonda mujer en forma de barril con uniforme blanco se halla esperando en la entrada, trasladando nerviosa el peso de su cuerpo de un pie a otro a cortos intervalos. Evadny Twix es una de las mejores de entre los ingenieros, hombres y mujeres, de Londres. Puede tener el aspecto de la tía tontorrona de cualquiera y decorar su laboratorio con cuadros de flores y de cachorros, contraviniendo claramente las reglas del gremio, pero en lo que respecta a su trabajo, es completamente implacable. Hola, señor alcalde, sonríe bobaliconamente mientras hace una reverencia. Es estupendo verlo por aquí. Ha venido a visitar a mis niños. Quiero ver a Shrike Masculla brusco, irrumpiendo en el local y dejándola atrás, mientras ella sigue su estela danzando tras él como una hoja en la corriente que deja una ciudad al pasar. Y a través de su laboratorio se van, dejando atrás a atónitos ingenieros haciendo la reverencia, dejando tras decir resplandecientes rastrillos de cristal y dejando detrás mesas donde están siendo reparados con dificultad unos oxidados esqueletos de metal. El equipo de la doctora Twix ha empleado años en estudiar a los Stalkers, los hombres resucitados, cuyos restos surgen de vez en cuando en la región exterior, y últimamente han tenido algo más que solo restos para trabajar en ellos. Ya has terminado tus investigaciones sobre Shrike, pregunta Kron mientras se pasea inquieto ¿Estás segura de que ya no tiene ninguna utilidad para nosotros? Oh, he aprendido todo lo que podíamos, Lord Mayor. Jorge a la doctora es una labor fascinante, pero bastante más complicada de lo que le conviene a él, ha desarrollado casi su propia personalidad. Y en cuanto a su extraña fijación con esa muchacha, tendré que asegurarme de que mis próximos modelos sean mucho más simples. ¿Desea que lo haga desmantelar? No, Kron se detiene ante una pequeña puerta redonda y toca un botón que la hace girar y abierta trato de mantener la promesa que le hice a Shrike. Y tengo un trabajo para él. Detrás de la puerta flotan las sombras y un olor a aceite. Una figura alta se mantiene inmóvil contra una lejana pared. Mientras el alcalde se adentra en la habitación, dos ojos redondos y verdes se abren de golpe como los faros delanteros de un coche. Señor Shrike, dice Kron, consiguiendo casi que su voz suene alegre como estamos hoy. Espero que no estuvieras durmiendo. Yo no duermo, replica una voz desde la oscuridad. Es una voz horrible, aguda como el chirrido del diente de un engranaje oxidado. Incluso la doctora Twitch, que la conoce bien, se estremece dentro de su túnica de goma. ¿Deseas examinarme de nuevo? No, Shrike, dice Kron. ¿Recuerdas lo que me advertiste la primera vez que estuviste frente a mí, hace año y medio? ¿Sobre la chicasa? Te dije que estaba viva y de camino hacia Londres. Bien, parece que tenías razón. Apareció de la misma forma que dijiste que lo haría. ¿Dónde está? Tráemela. Imposible, me temo. Se tiró por un tobogán de desperdicios, y debe de estar de vuelta en la región exterior. Se produjo una especie de lento siseo, como el del vapor escapando. Debo ir tras ella. Kron sonríe. Esperaba que dijeras eso. Una de las naves de mi gremio, un Aesor 90 de reconocimiento, ha sido preparada para ti. Los pilotos retrocederán tras las huellas de la ciudad hasta que descubras dónde cayó la muchacha. Si ella y su acompañante están muertos, todo mejor que mejor. Si están vivos, mátalos. Trae sus cuerpos ante mí. Y luego, pregunta la voz. Y luego, Shrike, responde Kron, te daré el deseo de tu corazón. Era una situación extraña para Londres. La ciudad seguía aún viajando a una velocidad bastante elevada, como si hubiera una captura a la vista, pero no había ninguna otra ciudad que pudiera verse en las grises y embarradas colinas del territorio de caza del noroeste y todo el mundo se preguntaba qué estaría planeando el alcalde. No podemos seguir nuestra marcha de esta forma que atrenó y o a uno de sus sirvientes murmurara y grandes ciudades bastante más allá, hacia el este, y luego se burlarán de nosotros y nos tomarán el pelo. Pero la señora Mallow, la gobernanta, le respondió en un susurro. ¿Pero es que tú no entiendes nada, Suki Blinder? ¿No sabes que el propio señor Valentine va a ser enviado a una expedición para espiar la tierra de ahí delante? Él y Magnus Crome han puesto el ojo en algún vasto botín que merecerá la pena, puedes estar seguro de ello. Alguna gran presa, quizá, pero nadie sabía cuál, y cuando Valentine regresó a casa a la hora de comer procedente de otra reunión con el gremio de ingenieros, Catherine le preguntó. ¿Por qué tienen que enviarte a ti precisamente a un vuelo de reconocimiento? Esa es una tarea para un navegante, no para el mejor arqueólogo del mundo. No es justo. Valentine suspiró pacientemente. El alcalde confía en mí, Kate. Y pronto estaré de vuelta. Tres semanas. Un mes. No más. Y ahora baja conmigo al hangar y veremos que le han hecho pius y y gencha a esa nave mía. En los largos milenios transcurridos desde la guerra de los 60 minutos, la tecnología aplicada a las aeronaves había alcanzado niveles que incluso los antiguos nunca pudieron soñar. Valentine había hecho construir especialmente el elevador del decimotercer nivel utilizando parte del dinero que Crone le había pagado por la vieja tecnología que había encontrado en su viaje a América 20 años atrás. Decía que era la nave más impresionante jamás construida y Catherine no veía razón alguna para dudar de sus palabras. Por supuesto que no la guardaba en el puerto aéreo de la plataforma 5 con los mercaderes comunes, sino en un muelle aéreo privado a unos cuantos cientos de metros de Clio House. Catherine y su padre caminaron hacia ella a través del parque bañado por el sol. El hangar y la esplanada metálica que constituía la faja de estacionamiento estaban llenos de gente y de coches, ya que Piusy y Gensh se encontraban allí llenando de provisiones el elevador para el vuelo que se avecinaba. Perro se adelantó a toda prisa para olfatear los montones de cajas y cilindros contenedores, carne enlatada, gas elevador, medicinas, equipos de reparación de pinchazos de aeronaves, loción solar, máscaras de gas, trajes ignifugos, armas, capas de lluvia, abrigos para el tiempo frío, equipos de confección de mapas, hornillos portátiles, calcetines de repuesto, tazas de plástico, tres lanchas hinchables y una caja de cartón con la etiqueta zapatos impermeables pink para el barro de la región exterior. Nadie se hunde allí si usa zapatos pink. En las sombras del hangar esperaba la espléndida nave, con su bruñida envoltura blindada negra recubierta de alquitrán. Como siempre, Catherine sintió un estremecimiento al pensar que aquella enorme nave elevaría a padre hasta el cielo. Y también una especie de tristeza porque la abandonaba. Y el temor de que pudiera ocurrir que no regresase. Oh, me gustaría ir contigo, dijo la muchacha. Esta vez no, Kate, le respondió su padre quizá algún día. Es porque soy una chica, preguntó ella pero eso no importa. En los tiempos de los antiguos, a las mujeres se les permitía hacer las mismas cosas que hacían los hombres, y de todas formas, el tráfico aéreo está lleno de mujeres piloto. Tú mismo tuviste una, en el viaje a América. Recuerdo haber visto fotos de ella. No es eso, Kate, le dijo abrazándola eso lo que puede ser peligroso. De todas formas, no quiero que empieces a convertirte en una especie de viejo aventurero zarrapastroso como yo. Deseo que te quedes aquí y termines tus estudios y te conviertas en una estupenda y bella dama del Alto Londres. Y lo que quiero sobre todo es que sujetes a perro y que no lo dejes olisquear todas mis cajas de sopa. Cuando la muchacha retiró a perro y lo reprendió, padre e hija se sentaron en la sombra del hangar y Catherine le dijo. Bueno, ¿me vas a decir a dónde vas, que es tan importante y peligroso? Se supone que no lo puedo decir, dijo Valentine, dirigiendo la mirada hacia ella por el rabillo del ojo. Oh, venga ya, ¿serio ella somos los mejores amigos? No. Tú sabes que yo nunca se lo cuento a nadie. Y estoy desesperada por saber a dónde se dirige Londres. Toda la gente de la escuela no para de preguntarme. Hemos estado viajando hacia el este a toda velocidad durante días y días. Ni siquiera nos detuvimos cuando engullimos Saltzhock. Bueno, Kate admitió el hecho es que Crom me ha pedido que eche un vistazo a San Wu. San Wu era la nación que estaba a la cabeza de la liga antitracción, la alianza bárbara que controlaba el viejo subcontinente indio y lo que quedaba de China, protegida de las ciudades hambrientas por una gran cadena de montañas y pantanos que marcaban los límites orientales del territorio de caza. Catherine lo había estudiado en geografía. Había únicamente un paso entre aquellas montañas y estaba protegido por la terrible ciudad-fortaleza de Batmogompa, la muralla Escudo, bajo cuyas armas un centenar de ciudades habían caído en el desastre en los primeros siglos de la atracción. Pero porque allí, preguntó Londres, no puede llegar hasta allí. Yo no dije que lo fuera a hacer, replicó Valentine, pero un día tendremos que ir a San Wu y romper las defensas de la liga. Ya sabes las pocas presas que quedan. Las ciudades están empezando a morir de hambre y a volvérselas unas contra las otras. Catherine sintió un estremecimiento. Pero tiene que haber alguna otra solución, protestó. No podemos dirigirnos a los alcaldes de otras ciudades y crear algún plan? El serío con suavidad. Me temo que el darwinismo municipal no funciona así, Kate. Este es un mundo del tipo ciudad-come-ciudad. Pero no debes preocuparte. Chrome es un gran hombre y encontrará una solución. Catherine asintió sin ninguna alegría por su parte. Los ojos de su padre tenían de nuevo aquel aspecto inquieto del que caza al acoso. Aún no había confiado en ella en el asunto de la muchacha asesina y ahora ella podría decir que estaba tratando de ocultarle alguna otra cosa, algo sobre esta expedición y los planes del Lord Mayor para Londres. Estaría todo relacionado de alguna forma. No podía preguntarle directamente sobre las cosas que había llegado a oír en el atrío de Cleo House sin tener que admitir que lo había estado espiando, pero solo para saber qué le diría él, le preguntó. ¿Tiene esto algo que ver con aquella horrible muchacha? ¿Era ella de San Duo? No, dijo Valentine inmediatamente, y la muchacha vio el color escapar de su rostro. Ella está muerta, Kate, y no hay ninguna razón para preocuparse más por ella. Vamos, se levantó bruscamente. Aún tenemos unos cuantos días más para estar juntos antes de que parta mi nave, así que saquémosles el mayor partido posible. Nos sentaremos junto al fuego y comeremos tostadas con mantequilla, y hablaremos de los viejos tiempos, y no pensaremos nada de, de aquella pobre y desfigurada muchacha. Mientras regresaban cogidos de la mano por el parque, una sombra se deslizó sobre ellos, era un Aysor 90 de reconocimiento partiendo del Ingeniarium. ¿Ves? Dijo Catherine. El gremio de ingenieros tiene naves propias. Creo que es horrible por parte de Magnus Crome enviarte lejos de mí. Pero su padre se limitó a ensombrecer sus ojos para ver cómo la blanca nave circundaba la plataforma superior y salía volando a toda velocidad hacia el oeste. Capítulo 8. El grupo comercial. Tom estaba soñando con Catherine. Ella caminaba codo con codo a su lado por las familiares salas del museo, solo que no había conservadores ni gremiales alrededor, nadie que pudiera decir, sacale brillo al suelo, nas bortío quítale el polvo a la cristalería del siglo XLII. Él le estaba enseñando el lugar como si fuera suyo y ella le sonreía mientras le explicaba los detalles de las réplicas de las naves y la sección de la gran maqueta abierta de Londres. A través de todo el recorrido, sonaba una música extraña y plañidera, y solo cuando llegaron a la galería de historia natural se dieron cuenta de que era la ballena azul la que estaba cantando para ellos. El sueño se desvaneció, pero las misteriosas notas del canto de la ballena quedaron flotando en el aire. Se encontró acostado en una trepidante plataforma de madera. Paredes también de madera se elevaban a cada lado, con el sol de la mañana lanzando sus destellos por entre los huecos de las tablas y, por arriba, una loca confusión de tubos, conductos y cañerías se extendía por el techo. Era la fontanería de Speedwell, y sus burbujeos y gruñidos, lo que él había tomado por el canto de la ballena. Se giró sobre la espalda y echó un vistazo por la estrecha habitación. Hester se hallaba sentada apoyada en la pared de enfrente. Movió la cabeza de arriba abajo cuando vio que él estaba ya despierto. —¿Dónde estoy? —dijo con voz quejumbrosa. —No sabía yo que nadie dijera eso nunca de verdad —respondió ella creía que era solo algo propio de los libros. —¿Dónde estoy? —¡Qué interesante! —Pues no lo creas —protestó Tom, echando un vistazo a su alrededor por las toscas paredes y la estrecha puerta de metal es esto a un Speedwell. —¿Qué ha sucedido? —la comida, claro está —replicó ella. —¿Quieres decir que Rylan nos drogó? —¿Pero por qué? —se levantó y se dirigió hacia la puerta atravesando la oscura superficie de la habitación. —No te molestes —le avisó Hester está cerrada. —De todas formas, lo intentó. —Pero ella tenía razón. —Luego se dirigió a Trompícones a escudriñar por una grieta de la pared. Al otro lado pudo ver un estrecho pasillo de madera que titilaba como la imagen de una pantalla de información cuando la sombra de una de las ruedas de Speedwell relampagueaba a través de él. La región exterior pasaba velozmente, ofreciendo un aspecto más rocoso y escarpado del que tenía la última vez que lo viera. —Nos hemos estado moviendo en dirección sur-sudeste desde las primeras luces —le explicó Hester fatigada antes de que a él se le ocurriera preguntar probablemente, más tiempo, pero yo también estaba dormida. —¿A dónde nos llevan? —¿Y cómo quieres que lo sepa? Tom se sentó en un rimero con la espalda apoyada en la temblorosa pared. —No hay nada que hacer —dijo Londres— debe de estar a cientos de kilómetros de distancia. —Ya nunca podré regresar a casa. Hester no dijo nada. Su cara estaba pálida, mostrando las cicatrices más visibles de lo que eran, y había señales de sangre coagulada en las tablas alrededor de su pierna herida. Pasó una hora, y luego otra. A veces, la gente pasaba apresurada por el pasillo de fuera y sus sombras tapaban las estrechas ráfagas de sol. Las cañerías borboteaban a su aire. Al fin, tomó Y o el ruido de un cantado que se abría. Un escotillón situado en la parte inferior de la puerta crujió al abrirse y por él asomó una cara. —¿Todo el mundo bien? —pregunto. —Bien. —gritó Tom naturalmente que no estamos bien. Se dirigió hacia la puerta. Riland estaba fuera a cuatro patas, agachado para poder ver a través de la escotilla, que Tom sospechaba que era en realidad una gatera. Detrás de él se hallaban los pies embutidos en botas de alguno de sus hombres, que hacía guardia. —¿Por qué nos has hecho esto? —preguntó Tom. —No te hemos hecho ningún daño. El viejo alcalde pareció azorarse. —Es verdad, mi querido muchacho, pero los tiempos son malos, ya ves. Crueles y duros estos días. No es ningún placer llevar una ciudad tracción. Tenemos que coger lo que se nos pone a mano. Así que os cogimos a vosotros. Os vamos a vender como esclavos, eso es. Así son las cosas. Habrá algunas ciudades esclavistas en el grupo y os vamos a vender. Así tendrá que hacerse. Necesitamos piezas de repuesto para nuestros motores, si nos queremos mantener un paso por delante de las ciudades mayores. Vendernos. Tom había oído hablar de ciudades que utilizaban esclavos para trabajar en sus salas de máquinas, pero siempre le había parecido algo distante y exótico que nunca le afectaría. Tengo que llegar hasta Londres. No me puedes vender. —Oh, estoy seguro de que alcanzarás un buen precio, dijo Riland, como si aquello tuviera que complacer a Tom, un mozo guapo y saludable como tú. Nos aseguraremos de que acabes cayendo en manos de un buen amo. No sé qué pasará con tu amiga, claro, parece medio muerta y no es que sea una pintura aloleo para poder subastarla. Pero puede ser que os podamos colocar juntos, compre uno, consiga la otra gratis, ese tipo de cosas. Empujó dos cuencos a través de la gatera, cuencos redondos de metal como los que se utilizan para dar de comer a los perros. Uno contenía agua, el otro, más de aquellas algas azuladas. Comet dijo alegremente queremos que tengáis buen aspecto y que estéis bien alimentados para la subasta. Estaremos en el grupo a la caída del sol y os venderemos por la mañana. Pero, protestó Tom. Sí, ya lo sé, y lo siento enormemente. ¿Pero qué puedo hacer yo? Dijo Riland con tristeza. Los tiempos son difíciles, ya ves. La trampilla se cerró de golpe. ¿Y qué hay de mi disco? Gritó Tom. No obtuvo respuesta. Hoy griegaó la voz de Riland en el pasaje exterior hablándole al guardia, y luego nada. Formó un cuenco con las manos y bebió agua, luego le acercó el cuenco a Hester. Tenemos que escaparnos, le dijo a la muchacha. ¿Cómo? Tom miró alrededor de aquella celda. No había que pensar en la puerta, cerrada y vigilada como estaba. Recobrió las cañerías con la mirada hasta que el cuello le dio un chasquido. Pero aunque algunos de los conductos parecían lo suficientemente grandes como para que una persona se arrastrara por su interior, no lograba ver cómo se podrían introducir allí, ni siquiera llegar hasta ellos. De todas formas, no se le hubiera ocurrido arrastrarse por aquel fluido espeso, fuera lo que fuera lo que podía oír borboteando allí dentro. Dirigió entonces su atención hacia la pared, palpando cuidadosamente las tablas. Al poco, encontró una que sintió ligeramente floja y, gradualmente, a medida en que fue trabajando en ella, empezó a aflojarse aún más. Era una labor lenta, dura y dolorosa. Los dedos de Tom se iban llenando de astillas y el sudor le corría por el rostro, y tenía que detenerse cada vez que alguien pasaba por allí, pasillo afuera. Hester lo observaba en silencio, hasta que él comenzó a sentirse un tanto enfadado con ella por no ofrecerle su ayuda. Pero para el atardecer, cuando el cielo de afuera se volvía rojo y la pequeña ciudad aminoraba su marcha, ya había conseguido abrir un hueco lo suficientemente amplio como para que pudiera pasar su cabeza. Esperó hasta que estuvo seguro de que no había nadie por los alrededores y luego se asomó. Speedwell atravesaba las sombras de unas altas sierras rocosas, lo que quedaba de las viejas montañas roídas por las ciudades. Por delante se presentaba un anfiteatro natural, un hoyo vacío entre más cimas rocosas, y todo él estaba lleno de ciudades. Tom nunca había visto antes tantos suburbios mercantiles y tantas aldeas tracción juntos en el mismo lugar. Ya estamos aquí, le dijo a Hester es el grupo comercial. Speedwell avanzaba cada vez más lentamente, maniobrando para entrar en un espacio entre una pequeña y destartalada aldea que navegaba a vela y una ciudad-mercado bastante más grande. Tom podía oír a la gente de las nuevas ciudades saludar a Speedwell, preguntándole de dónde venía y lo que traía para comerciar. Chatarra o y griega o gritar a la señora Riland en respuesta y algo de madera, y un bonito disco y dos estupendos, frescos, sanos y jóvenes esclavos. Oh, Kirk musitó Tom, trabajando con más enco en agrandar el agujero que había hecho. Nunca será lo suficientemente grande, dijo Hester, que siempre esperaba lo peor y solía tener razón. Tom, podías intentar ayudar, en lugar de quedarte ahí sentada, le espetó Tom, pero inmediatamente se arrepintió, porque podía ver que estaba muy enfermo. Se preguntaba qué sucedería si ella se encontraba demasiado débil para escapar. Él no podía huir hasta la región exterior dejándola sola. Pero si se quedaba, acabaría como esclavo en una de aquellas asquerosas ciudades de pacotilla. Intentó no pensar en ello y concentrarse en conseguir agrandar el agujero, mientras afuera el cielo se iba oscureciendo cada vez más y se elevaba la luna. Podía oír música y risas que llegaban del grupo comercial, y los ruidos de las pasarelas al extenderse para dejar salir a algunas de las personas de Rilanda divertirse a bordo de las otras ciudades. Raspo y arañó en el agujero, haciendo palanca en las planchas, rascando con un clavo roñoso, pero aquello no parecía avanzar. Al fin, desesperado, se volvió hacia Hester y le dijo casi en un siseo. Por favor. Ayúdame. La muchacha se puso en pie de forma bastante inestable y avanzó hacia donde él se encontraba agachado. Tenía un aspecto enfermo, pero no tan malo como él había temido. Quizá había estado ahorrando energías, guardando sus últimas reservas de fuerza hasta que se hiciera lo suficientemente de noche para escapar. Ella pasó los dedos por los bordes del agujero que él había hecho y asintió con la cabeza. Luego, cargando todo su peso sobre el hombro de Tom, elevó su pie bueno y lo descargó contra la pared. Una vez, dos veces, ella golpeó allí, con la madera alrededor del agujero, astillándose y cediendo, y a la tercera patada, toda una sección de plancha cayó al suelo del pasillo exterior. Yo podía haber hecho eso, dijo Tom con la mirada fija en aquel mellado agujero, preguntándose por qué no se le había ocurrido a él antes. Pero no lo hiciste, ¿verdad?, dijo Hester tratando de mostrar una sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír, una cosa horrible y torcida, pero muy acogedora. Le hizo sentir que empezaba a gustarle a la muchacha y que ella ya no le consideraba como una molestia. Vamos entonces, dijo Hester, si es que quieres venir. A cientos de kilómetros de distancia, sobre el barro bañado por la luna, Shright detecta algo. Se lo señala a los pilotos ingenieros, que asienten con el gesto y rezongan a medida que dirigen el Aesor 90 hacia abajo para aterrizar. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir volando de acá para allá siguiendo esas huellas de las cadenas tractoras antes de que él admita que los muchachos están muertos? Pero refunfuñan en voz baja, sienten terror por Shright. La escotilla se abre y Shright sale cauteloso. Sus ojos verdes barren el paisaje de lado al lado, hasta que encuentra lo que está buscando. Una tira de tela blanca de una camisa, empapada de lluvia, medio enterrada en el fango. Esther se estuvo aquí, dice escudriñando minuciosamente la región exterior mientras olfatea el aire en busca de su olor. Capítulo 9. La Jenny Hanover. Al principio parecía como si la suerte los fuera a acompañar. Se escabulleron rápidamente por el pasillo débilmente iluminado y descendieron a las sombras que formaba uno de los arcos de las ruedas de Speedway. Podían ver los negros bultos de las otras ciudades, con las luces encendidas en sus ventanas y una gran hoguera en la cubierta superior de una de ellas, una pequeña ciudad minera en el extremo más alejado del grupo donde se estaba celebrando una ruidosa fiesta. Avanzaron por el borde exterior de Speedway hacia un lugar en el que se extendía una pasarela hasta la ciudad mercado que estaba estacionada justo al lado. No tenía vigilancia, pero estaba muy iluminada, y cuando llegaron al lejano extremo y pusieron el pie en la cubierta de la ciudad, una voz desde algún lado por detrás de ellos gritó. Eh, y luego, más fuerte dos puntos, eh, eh. Tío Riland. Los esclavos se largan. Echaron a Correro, más bien, Tom echó a correr arrastrando a Gester a su lado y tirando de ella mientras la oía gemir de dolor a cada paso que daban. Subieron por una escalera, tomaron un estrecho pasadizo elevado, pasaron por un altar dedicado a Peripatetia, diosa de las ciudades errantes, y se encontraron en una plaza de mercado en la que se alineaban grandes jaulas de hierro, alguna de las cuales contenía delgados y tristes esclavos que esperaban a ser vendidos. Tom se obligó a disminuir la velocidad y trató de parecer indiferente, escuchando todo el tiempo por si percibía voces de persecución. No se oía ninguna. Posiblemente, los Riland habrían abandonado la persecución, o quizá no les estaba permitido perseguir a la gente en otras ciudades. En realidad, Tom desconocía las reglas de un grupo comercial. Dirígete hacia la proa. Le dijo Gester, dejando que el brazo de él le subiera el cuello para ocultar su rostro si tenemos suerte, habrá un aeropuerto allí. Y tuvieron suerte. Frente a la cubierta superior de la ciudad se encontraba una sección elevada donde estaban amarradas media docena de aeronaves con sus oscuras cubiertas llenas de gas, dándoles el aspecto de ballenas durmiendo. Vamos a robar una, susurró Tom. No, a no ser que sepas cómo manejar una nave, respondió Gester débilmente. Hay un café de aviadores ahí, tendremos que intentar conseguir un pasaje como la gente normal. El café era una antigua y oxidada góndola de nave atornillada a la cubierta. Unas cuantas mesas de metal se encontraban bajo un toldo de rayas. Unos quinqués iluminaban aquel espacio y un viejo aviador se desplomaba en una silla y comenzaba a roncar. El único parroquiano que quedaba era una mujer oriental de aspecto siniestro con un largo abrigo rojo y que se hallaba sentada en las sombras cerca de la barra. A pesar de la oscuridad, llevaba gafas de sol, con unas minúsculas lentes de color negro como los elitros de los escarabajos. Se volvió para observar a Tom mientras se dirigía hacia el mostrador. Un hombre pequeño con un enorme bigote colgando estaba secando los vasos. Levantó la vista sin gran interés cuando Tom le dijo. Estoy buscando una nave. ¿Para dónde? Londres, dijo Tom mi amiga y yo tenemos que regresar a Londres y tenemos que partir esta noche. Londres, eh, los mostachos del hombre se movieron como las colas de dos ardillas que hubieran sido empujadas hasta su nariz y empezaran a sentirse un tanto inquietas solo las naves con licencia del gremio de mercaderes de Londres pueden llegar hasta allí. No tenemos nada de eso aquí. Stains no es de esa clase de ciudades. Quizá yo pueda servir de ayuda, sugirió una suave voz con acento extranjero a espaldas de Tom. La mujer del abrigo rojo se había acercado silenciosamente a su lado, una mujer delgada y esbelta con mechas blancas de tejón en su corto y negro cabello. Los reflejos de los kinks danzaban en sus gafas de sol y, cuando sonrió, Tom observó que sus dientes estaban manchados de rojo. No tengo licencia para entrar en Londres, pero voy a ir a puerto aéreo. «¿Podríais encontrar una nave allí que os lleve el resto del trayecto? ¿Tenéis dinero?» Tom no había pensado en ese particular. Se registró la túnica y logró rescatar dos andrajosos billetes con la cara de Kirk en el anverso y Magnus Crone lanzando, serio, una penetrante mirada desde el reverso. Se los había metido en el bolsillo la noche que se cayó de Londres, esperando gastárselos en la fiesta de la captura en Kensington Gardens. Aquí, bajo el chisporroteo de los kinks del puerto aéreo, parecían fuera de lugar, como dinero de juguete. La mujer debió de pensar lo mismo también. «Ah», dijo coma, «20 kinks. Pero billetes como estos solo se pueden gastar en Londres. No son de demasiada utilidad para una errante viajera del cielo como yo. ¿No tenéis oro? ¿O vieja tecnología?» Tom se encogió de hombros y pronunció algo ininteligible. Por el rabillo del ojo vio que unos recién llegados se abrían camino por entre las mesas. «Mira, tío Rylan, o y o gritar a uno de ellos aquí están. Ya los tenemos». Tom miró hacia allá y vio a Rylan y a un par de sus muchachos acercándose y llevando en sus manos pesados garrotes. Agarró a Hester, que se encontraba apoyada contra el mostrador, no demasiado consciente. Uno de los hombres de Speedwell hizo un movimiento para cortarles la salida y evitar que se escaparan, pero la mujer del abrigo rojo le impidió el paso y Tom la o y o decir. «Estos son mis pasajeros. Estábamos poniéndonos de acuerdo en el precio del viaje. Son nuestros esclavos», gritó Rylan situándose delante de ella Tom y su ordi y su amiga. «Los encontramos en la región exterior, todo honrado y justo. Lo que se da no se quita». Tom se llevó consigo a Hester a toda velocidad por la cubierta de metal, dejando atrás las escaleras que conducían a los muelles donde las naves reposaban. Pudo oír a los hombres de Rylan dividirse para emprender su persecución, gritándose unos a otros mientras lo registraban todo, y luego un gruñido y un golpe como si alguno de ellos se hubiera precipitado desde arriba. Bien, pensó, pero sabía que los otros pronto darían con él. Arrastró a Hester tras él por una estrecha escalera que se dirigía a los muelles de embarque. Había luces en algunas de las naves que estaban allí ancladas y le surgió una vaga idea sobre intentar irrumpir a bordo de una de ellas y hacer que le llevasen a Londres. Pero no tenía nada que le sirviera como arma, y antes de que pudiera buscar una, o y o un rítmico sonido de pasos procedentes de la escalera que se hallaba a sus espaldas y la voz de Rylan que decía. «Por favor, intente ser razonable, señor Nisworthy. No quiero tener que hacerle daño», Fred. Añadió «Mis sicarios sostienen acorralados». Fred. Tom sintió que la esperanza se le iba del cuerpo. Ya no había posibilidad de escapar. Y allí se quedó mansamente mientras Rylan avanzaba hasta situarse bajo la luz de las portillas de una nave cercana, amenazando con su garrote. Hester se desplomó contra el lateral de un montacargas y profirió un gemido. «Es justo», dijo Rylan, «como si pensara que ella se estaba quejando de la situación». «A mí no me gustan estas bromas con la esclavitud más de lo que os puedan gustar a vosotros, pero corren malos tiempos y nosotros os capturamos, y eso no se puede negar». De repente, mucho más deprisa de lo que Tom hubiera creído posible, Hester se movió. Sacó una palanca de metal del montacargas sobre el que estaba apoyada y se la lanzó a Rylan. Su garrote se le escapó girando de las manos y golpeó en la cubierta con un ruido como el sonido de un carillón, y la barra de metal le dio un golpe de rebote en uno de los lados de la cabeza. «Uy», gimió, cayendo desplomado al suelo. Hester se escabulló hacia delante y asió de nuevo la barra, pero antes de que pudiera volver a bajarla contra el cráneo del viejo, Tom le agarró por el brazo. «Detente. Lo matarás». «¿Y qué?» Ella se le acercó, enseñando sus irregulares dientes como un mono de mente y «¿Qué? Tu amigo tiene razón, cariño», dijo una suave voz «No hay necesidad de acabar con él». De las sombras surgió la mujer del bar, con su abrigo rojo arremolinándose alrededor de los tobillos a medida que se les acercaba. «Creo que debemos subir a bordo de mi nave antes de que el resto de su gente venga a buscaros». «Dijiste que no teníamos suficiente dinero», le recordó Tom. «Y es cierto, señor Niswardy», dijo la aviadora, «pero me resulta muy duro quedarme a contemplar cómo os venden como esclavos, ¿entiendes?». «Yo misma fui esclava en una ocasión y no se lo recomendaría a nadie». Se había quitado las gafas. Sus ojos eran oscuros y en forma de almendra y unas bonitas arrugas producidas por la risa. Se marcaban en los extremos de las sienes cuando sonreía. Además, añadió, «Tú me intrigas». «¿Qué hace un londinense vagabundeando por el territorio de caza y metiéndose en líos?». Le alargó la mano a Tom, una mano larga y morena con su delgada maquinaria de huesos y tendones claramente visibles deslizándose bajo una finísima piel. «¿Cómo sabemos que no nos traicionarás como Riland?», exigió Tom. «No puedes saberlo, naturalmente, río. Ella vas a tener que confiar en mí». Después de lo de Valentine y lo de Riland, Tom pensaba que no podría confiar en nadie nunca más, pero esta extraña extranjera era la única esperanza que tenía. «De acuerdo», contestó. «Pero Riland dijo mal mi nombre. Es Nassborty. Y el mío es Fang», dijo la mujer. La señorita Anna Fang aún tenía la mano extendida como si él fuera un animal herido al que ella quisiese domar. Y todavía seguía mostrando aquella sonrisa roja tan alarmante. «Mi nave está en el muelle aéreo número 6». Se fueron con ella y en alguna parte de las grasientas sombras bajo los muelles sus pies tropezaron con los compañeros de Riland, que yacían desplomados contra un puntal con sus cabezas reclinadas como si estuvieran borrachos. «Están», susurró Tom. «Fuera de juego», dijo la señorita Fang. «Me temo que no domino mi propia fuerza». Tom deseaba detenerse para comprobar que los hombres se encontraban bien, pero ella lo llevó rápidamente escaleras arriba hasta el muelle 6. La nave que allí estaba anclada no era la elegante nave rápida que Tom había esperado. De hecho, era poco más que una desvencijada cámara de gas de color escarlata y un manojo de roñosas piezas de motor atornilladas a una barquilla de malera. «Pero sí está hecha de chatarra», dijo Tom boquiabierto. «Chatarra», río la señorita Fang. «¿Pero qué dices?», «La Jenny Haniver está construida con las piezas de las naves más extraordinarias que volaron jamás». Una cubierta de seda de silicona de una nave rápida, un clipper de sanguo, dos aeromotores gemelos «Leunet Carot» de un caza de París, las células del gas reforzadas de un globo de guerra de Spitzbergen. Es sorprendente lo que uno puede encontrar en los desguaces. Los hizo subir por la pasarela a la estrecha góndola en medio de un aroma de especias. No era más que un estrecho tubo de madera con un compartimento al frente para el piloto y el cubículo de la señorita Fang en la popa, y entre medias, una mezcolanza de pequeñas cabinas. Tom tenía que moverse encogido y medio agachado para evitar darse golpes en la cabeza contra los armarios del techo y los manojos de cables de aspecto peligroso que colgaban encima de los paneles de instrumentos, pero la aviadora se movía por allí con una asombrosa facilidad adquirida por la práctica, mascullando palabras en una lengua extranjera extraña, mientras manejaba interruptores, tiraba de palancas y encendía suaves lucecitas verdes que llenaban la cabina con un brillo de acuario. Serío al ver la cara preocupada de Tom. Esto es Aero Esperanto, la lengua flanca del cielo. Es una vida muy solitaria la de las rutas de los pájaros y he adquirido el hábito de hablar conmigo misma. Tiro de una última palanca y los crujidos y suspiros de las válvulas de gas fueron formando ecos por el interior de la góndola. Hubo un estrépito metálico cuando las abrazaderas magnéticas de anclaje se soltaron y la radio crepitó al ponerse en funcionamiento y comenzar a emitir, Jenny Haniver, este es el comité del puerto de Steins. No tienes el camino expedito para el despegue. Pero la Jenny Haniver estaba despegando de todas formas. Tom sintió que el estómago se le daba la vuelta mientras se elevaba hacia el cielo de la medianoche. Se acercó hasta una de las ventanillas y vio la ciudad mercado desapareciendo abajo en la distancia. Luego apareció Speedwell ante su vista y pronto todo el grupo comercial se extendió por debajo de ellos como una exposición de maquetas de ciudades en un museo. Jenny Haniver insistía el altavoz regresa a tu puesto de amarre inmediatamente. Tenemos un requerimiento del ayuntamiento de la ciudad de Speedwell de que entregues a tus pasajeros o se verán obligados a. Que aburrido exclamó la señorita Fang, apagando la radio. Una batería de cohetes en el tejado del ayuntamiento de la ciudad de Speedwell lanzó una chisporroteante andanada de proyectiles en su dirección. Tres pasaron silbando cerca sin producir ningún daño, un cuarto explotó fuera por la parte de Strybor, haciendo que la góndola se balancease como un péndulo, y el quinto se acercó incluso más, Anna Fang levantó una ceja a este último, mientras que Tom y Hester se agachaban en busca de cobijo como si fueran atemorizados conejos. Para entonces ya estaban fuera del alcance de tiro, la Jenny Haniver ascendía hacia los fríos y limpios espacios de la noche y el grupo comercial era tan solo una mancha de luz por debajo de las nubes. Capítulo 10. El elevador del décimo tercer nivel. Llovía aquella noche sobre Londres, pero en las primeras luces del día el cielo estaba tan claro y tan pálido como el agua de un estanque y el humo procedente de los motores de la ciudad se elevaba derecho, atravesando el aire remansado. Las humedas plataformas brillaban plateadas al amanecer y todas las banderas del nivel 1 colgaban lacias e inmóviles contra los mástiles. Era una estupenda mañana de primavera, la mañana que Valentine había estado esperando, y que Catherine había estado temiendo tanto. Hacía un tiempo perfecto para navegar. Aunque era tan temprano, verdaderas muchedumbres de gente se habían congregado a lo largo del borde de la plataforma 1 para ver al elevador del décimo tercer nivel lanzarse al espacio. Mientras Bench conducía a Catherine y a su padre al muelle aéreo, ella vio que ser que el parque estaba abarrotado también, era como si todo el alto Londres hubiera venido a saludar a Valentine a su paso. Nadie sabía a dónde se dirigía, naturalmente, pero como Londres avanzaba rápidamente hacia el este, las fábricas de rumores de la ciudad habían estado funcionando día y noche, todo el mundo estaba seguro de que la expedición de Valentine estaba relacionada con alguna recompensa enorme que el Lord Mayor esperaba obtener en el territorio de caza central. Unas tribunas provisionales se habían levantado para el ayuntamiento y los gremios, y cuando ella y Perro se habían ya despedido de padre en las bulliciosas sombras del hangar, Catherine se dirigió a ocupar su lugar entre los historiadores, agobiada entre Chadley Pómero y el doctor Arkengart. Alrededor de ella se hallaba lo más granado y florido de Londres, las obrías y negras vestimentas del gremio de padre, las púrpura del gremio de mercaderes, sombríos navegantes embutidos en sus inmaculadas túnicas verdes y una fila de ingenieros vestidos y tocados con túnicas y capuchas de goma blanca que parecían gomas de borrar de fantasía. Incluso Magnus Crone se había adignado presidir la ocasión y la antigua cadena que representaba el cargo de alcalde colgaba brillante de su delgado cuello. Catherine deseó que todos se hubieran quedado en sus casas. Era difícil decirle adiós a alguien cuando formabas parte de una multitud que saludaba agitando banderolas y que lanzaba besos. Acarició la dura cabeza de perro y le dijo. Mira, ahí está padre, subiendo ya por la pasarela. Los motores arrancarán en un instante. Espero que nada vaya mal, murmuró el doctor Arkengart. Uno oye historias sobre estas naves, que a veces explotan sin ninguna razón aparente. Quizá deberíamos colocarnos un poco más atrás, sugirió la señorita Plain, la gorjeante conservadora de muebles del museo. Tonterías, les dijo Catherine enfadada nada va a salir mal. Sí, y cállate, Arkengart, viejo bobalicón, apoyó Chadley Pomeroy, dejando la sorprendida no tema, señorita Valentine. Su padre tiene la nave más estupenda y los mejores pilotos del mundo, nada pude fallar. Catherine le sonrió agradecida, pero siguió con los dedos cruzados como antes, y perro captó algo de su ánimo y comenzó a gimotear débilmente. Desde dentro del hangar llegaba el sonido de las compuertas cerrándose y el traqueteo de las escaleras de embarque al ser izadas a bordo. Un silencio expectante cayó sobre las tribunas. A lo largo del borde de la plataforma, todo el Alto Londres contenía la respiración. Luego, cuando la banda inició el Rul Londinium, la tripulación de tierra de Valentine comenzó a arrastrar el elevador del décimo tercer nivel hacia la soleada plataforma, un bruñido y negro dardo cuya cubierta blindada brillaba como la seda. Sobre la plataforma abierta, en la popa de la góndola de control, se veía a Valentine de pie, saludando con la mano. Saludó a la tripulación de tierra y a las tribunas adornadas con banderas, y luego sonrió directamente a Catherine, encontrando su rostro entre todos los demás sin un solo momento de duda. Ella le devolvió el saludo con la mano con verdadero frenesí y la multitud estalló en un rugido mientras las vainas de los motores del elevador del décimo tercer nivel comenzaban a girar para situarse en posición de despegue. La tripulación de tierra liberaba los escobenes de amarre, los propulsores empezaban a girar y una tempestad de confeti remolineaba en el rebufo mientras la enorme máquina se elevaba y penetraba en el aire. Algunos aprendices de historiadores tendieron una bandera en la que se podía leer, Feliz día de Valentine, y las aclamaciones siguieron y siguieron como si las multitudes pensaran que era únicamente su cariño el que mantenía al explorador en el aire. ¿Valentine? ¿Valentine? Pero Valentine no hacía caso del ruido ni de las banderas. Siguió mirando a Catherine, con una mano elevada en señal de saludo, hasta que la nave estuvo tan alta y tan lejos que ella ya no pudo distinguir la figura paterna. Por fin, cuando el elevador no era ya más que una manchita en el cielo del este y las tribunas se terminaban de vaciar, Catherine se enjugó las lágrimas, tomó la correa de perro y se dio la vuelta en dirección a casa. Ya empezaba a echar de menos a su padre, pero ahora tenía un plan. Mientras estuviera fuera, ella podría hacer sus propias pesquisas y averiguar quién había sido aquella misteriosa muchacha y por qué le había alarmado a él tanto. Capítulo 11. Puerto Aéreo. Una vez que se hubo lavado, dormido un poco y comido algo, Tom comenzó a decidir que la vida de aventuras no era tan mala después de todo. Para el amanecer, ya empezaba a olvidarse de las penalidades de su caminata por el barro y de su prisión en Speedway. La vista desde los grandes ventanales delanteros de la Jenny Haniver mientras la aeronave volaba entre doradas montañas de nubes bañadas por el sol del amanecer era suficiente incluso como para hacer que el dolor de la traición de Valentine se desvaneciera un poco. A la hora del desayuno, tomando chocolate caliente con la señorita Fang en la cabina de mandos, se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. Tan pronto como la Jenny Haniver se encontró a salvo del alcance de los cohetes de Speedway, la aviadora ya se había transformado y era pura amabilidad y sonrisas. Conectó el piloto automático y se puso a buscar un cálido abrigo forrado de la anilla para Tommy a hacerle una cama en la cabina de carga, en el espacio situado en la parte superior de la nave, dentro de la cubierta, sobre un cargamento de pieles de foca de Spitzbergen. Luego condujo a Hester hasta el botiquín y comenzó a curar su pierna herida. Cuando Tom dirigió su mirada hacia ella aquella mañana tras el desayuno, la muchacha dormía profundamente bajo una manta blanca. «Le di algo para el dolor», explicó la señorita Fang. «Dormirá unas horas, pero no tienes que temer por ella». Tom se quedó mirando el rostro dormido de Hester. No sabía por qué, pero había esperado que la muchacha tuviera mejor aspecto ahora que había sido lavada y alimentada y curada de la herida de la pierna, sin embargo, extrañamente, tenía el mismo aspecto espantoso de siempre. «La ha dejado hecha un asco tu maldito señor Valentine», dijo la aviadora, conduciéndolo de nuevo a la cabina de mandos, donde liberó los controles de su funcionamiento automático. «¿Y tú qué sabes de Valentine?», preguntó Tom. «Oh, todo el mundo ha oído hablar de Tadeus Valentine». «Rio ella yo sé que es el historiador más importante de Londres, y sé también que es un tapujo para su verdadero trabajo, el de agente secreto de Chrome». «Eso no es cierto», comenzó a decir Tom, aún defendiendo instintivamente a su antiguo héroe. Pero siempre había habido rumores de que las expediciones de Valentine llevaban consigo algo más siniestro que la mera arqueología, y ahora que ya había visto las despiadadas maniobras del gran hombre, lo empezaba a creer. Se sonrojó, avergonzado por culpa de Valentine y avergonzado de sí mismo por haberlo querido. La señorita Fang lo observaba con una sonrisa desvaída y compasiva. «Gester me contó un montón de cosas más anoche, mientras le curaba la herida», dijo suavemente «habéis tenido mucha suerte de seguir vivos». «Ya lo sé», combinó Tom, pero no pudo evitar sentirse inquieto por el hecho de que Gester hubiera compartido su historia con aquella extraña. Se sentó en el asiento del copiloto y estudió los controles, un sorprendente conjunto de botones e interruptores y palancas etiquetadas en una mezcla de aeroesperanto, inglés y chino. Por encima de ellos se hallaba adosado al mamparo un pequeño relicario laqueado con cintas rojas y retratos de los antepasados de la señorita Fang. Aquel sonriente aeromercader Manchu debía de ser su padre, supuso. ¿Y aquella dama pelirroja de los desiertos de hielo habría sido su madre? «Así que dime, Tom», dijo la señorita Fang colocando la nave en unas nuevas coordenadas «¿A dónde se dirige Londres?» La pregunta era totalmente inesperada. «No lo sé», contestó. «Oh, seguro que sabes algo». Frío ella tu ciudad ha abandonado su esconderijo en el oeste, ha regresado atravesando el puente terrestre y ahora se dirige a toda velocidad al territorio de caza central como alma que lleva el diablo, según reza el dicho. «Tú has tenido que oír al menos algún rumor». «¿O no?» Sus grandes ojos se deslizaron hacia Tom, que se pasó la lengua por los labios, nervioso, sin saber qué contestar. Nunca había prestado atención alguna a las estúpidas historias que los otros aprendices se contaban sobre hacia dónde se dirigía Londres. Y aunque lo hubiera hecho, sabía que no estaba bien ir revelando por ahí los planes de su ciudad a misteriosas aviadoras orientales. ¿Y qué sucedería si la señorita Fang se fuera a comunicar a otras grandes ciudades donde deberían apostarse a esperar el paso de Londres a cambio de una recompensa? Y a pesar de eso, si no le contaba algo, ella podía darle una patada y sacarlo de la nave. Y quizá sin preocuparse de aterrizar antes. Botín soltó de repente el gremio de navegantes dice que hay cantidad de presas, muchísimas, en el territorio de caza central. La roja sonrisa se hizo incluso más amplia. ¿De verás? Lo oí del propio jefe de los navegantes, dijo Tom, cada vez más atrevido. La señorita Fang asintió con un gesto, rebosante de alegría. Luego tiró de una larga palanca de bronce. Las válvulas de gas rugieron arriba, en el interior de la cubierta, y los oídos de Tom notaron como un estallido interno mientras la Jenny Hanover comenzaba a descender, sumergiéndose en una espesa y blanca capa de nubes. Permíteme que te muestre el territorio de caza central, dijo riéndose entre dientes, comprobando las cartas de navegación adosadas al manparo junto a su relicario familiar. A medida que fueron descendiendo, las nubes se hicieron menos espesas y se fueron rompiendo y Tom vio la vasta región exterior extendiéndose debajo de él como una hoja de papel marrón arrugada, cortada por largas formas azules que eran las abundantes huellas de las cadenas transportadoras de innumerables ciudades. Por primera vez desde que la nave despegara de Steins, sintió miedo, pero la señorita Fang le susurró. No hay nada que temer, Tom. Trató de calmarse mirando hacia el sorprendente paisaje. Lejos, hacia el norte, podía ver el frío brillo de los desiertos de hielo y los oscuros conos de las montañas de fuego tan jo y ser. Miró por si se encontraba con Londres y por un momento pensó que la había visto, una minúscula mancha gris que levantaba una nube de polvo tras ella a medida que avanzaba, a mucha más distancia de su posición inicial de la que él hubiera pensado. Había también otros pueblos y ciudades, como manchas diseminadas aquí y allá por la llanura, o escondidas en las sombras de las cadenas montañosas medio corroídas, pero no tantas como las que hubiera esperado. Hacia el sureste no había ninguna en absoluto, solo una borrosa capa de bruma sobre una extensión de terreno pantanoso y, un poco más allá, el pálido resplandor plateado del agua. Ese es el gran mar de caza, un mar interior, dijo la aviadora al señalarlo. Estoy segura de que has oído la vieja canción popular y con una voz alegre y aguda cantó, cuidado, cuidado con el mar de caza, porque el pueblo que se le acerca, nunca volverá. Pero Tom no escuchaba. Se había dado cuenta de la existencia de algo mucho más terrible que cualquier mar interior. Directamente debajo, con la minúscula sombra de la Jenny Haniver revoloteando sobre su esqueleto de vigas, se encontraba una ciudad muerta. Estaba en un terreno surcado por las huellas de cientos de ciudades más pequeñas e inclinadas sobre un extraño ángulo, y cuando la Jenny Haniver hizo una pasada más baja para tener una perspectiva mejor, Tom se dio cuenta de que sus cadenas de tracción y sus entrañas habían desaparecido y que sus diversas plataformas estaban siendo arrancadas por un enjambre de pequeñas poblaciones que hervían en las sombras de sus niveles inferiores, arrancando enormes secciones roñosas con sus mandíbulas y haciendo aterrizar grupos de salvamento cuyos sopletes resplandecían y chispeaban en las sombras entre las plataformas como mágicas luces de un árbol de curquevida. Se produjo una humareda en una de las ciudades y tras ella apareció un cohete que subió girando hacia la nave y explotó unos cientos de metros más abajo. Las manos de la señorita Fang se movieron velozmente sobre los mandos y Tom sintió que la aeronave se elevaba de nuevo. La mitad de los basureros del territorio de caza están trabajando sobre los despojos de Motoropolis, dijo Coma, y son un grupo muy celoso. Disparan a cualquiera que se les acerque, y cuando no hay nadie extraño al que apuntar, se disparan entre ellos. ¿Pero cómo ha llegado a esta situación? Preguntó Tom fijando la vista en el enorme esqueleto mientras la Jenny Haniver se elevaba y se alejaba de allí. El hambre contestó la aviadora se le terminó el combustible, y como se quedó parada, llegó entonces una manada de poblaciones más pequeñas y empezaron a desgarrarla. Esta locura alimenticia ha durado meses y espero que otra gran ciudad venga pronto y termine de una vez el trabajo. Ya ves, Tom, no hay presas suficientes tras las que correr en el territorio de caza central, así que no puede ser eso lo que ha hecho que Londres salga de su varida. Tom giró la cabeza para ver la ciudad muerta quedarse atrás allá abajo. Un grupo de minúsculos suburbios depredadores estaba saqueando las ciudades de los basureros en el lado noroeste, eligiendo al más débil y al más lento y cargando contra él, pero, antes de que lo capturara, la Jenny Haniver se elevó de nuevo hacia el puro y limpio mundo de encima de las nubes y la carcasa de motorópolis quedó fuera del alcance de la vista. Cuando la señorita Fang volvió a mirarlo, aún seguía sonriendo, pero había un extraño brillo en sus ojos. Así que si no son presas lo que Magnus Crone busca, dijo coma, ¿qué podrá ser? Tom movió la cabeza indicando su desconocimiento. Yo soy solo un aprendiz de historiador, confesó de tercera clase. Y no conozco en realidad al navegador jefe. Hester mencionó algo, continuó la aviadora la cosa que el señor Valentine les quitó a sus pobres padres. Medusa. Un extraño nombre. Has oído hablar de ella. ¿Sabes lo que significa? Tom negó con la cabeza y ella lo observó con atención, le miró a los ojos hasta que el muchacho sintió como si le estuviera mirando dentro del alma. Entonces, ella rió. Bien, no importa. Tengo que llevarte a puerto aéreo y allí encontraremos una nave que te devuelva a casa. Puerto aéreo. Era una de las ciudades más famosas de toda la era de la atracción, y cuando el susurro de su radio faro direccional llegó a la radio esa tarde, Tom se lanzó hacia la cabina de mandos. Se encontró con Hester en la escalera de cámara, junto al botiquín, con el cabello revuelto, adormilada y cojeando. Anna Fang había hecho todo lo posible con la pierna herida, pero no había logrado mejorar los modales de la muchacha, esta escondió su rostro cuando vio a Tom y solo le lanzó una mirada feroz y un gruñido cuando él le preguntó cómo se encontraba. En la cabina de mandos, la aviadora se volvió para saludarlos con una radiante sonrisa. Mira, queridos míos, dijo señalando hacia delante a través de los grandes parabrisas dos puntos, Puerto Aéreo. Se acercaron y se situaron detrás de su asiento para mirar, y a lo lejos, a través de un mar de nubes, vieron el sol camino del oeste brillar sobre una solitaria plataforma de aleación ligera y un nimbo de bolsas de gas de brillantes colores. Hacía ya mucho tiempo que la ciudad de Puerto Aéreo había decidido escapar de las ciudades hambrientas y dirigirse hacia el cielo. Ahora era un puesto comercial y un lugar de encuentro de aviadores que se alejaba del territorio de caza todo el verano y luego se dirigía hacia el sur para invernar en cielos más cálidos. Tom recordaba ahora cómo la plataforma había anclado en Londres durante toda una semana, cómo los globos panorámicos habían estado subiendo y bajando desde Kensington Gardens y ser que el parque y lo envidioso que se había sentido de gente como Mellifant, que era lo suficientemente rica como para realizar un viaje en uno de ellos y regresar llena de historias sobre la ciudad flotante. Ahora, él mismo se estaba dirigiendo hacia ella, y no sólo como un mero visitante de un lugar de interés, faltaría más. Menuda historia podría contarles a los otros aprendices cuando volviera a casa. Lentamente, la nave fue ascendiendo hacia la ciudad flotante, y en el tiempo en que el sol se sumergía tras los bancos de nubes del oeste, la señorita Fang apagaba los motores y se dejaba llevar hacia un puntal de amarre, mientras los oficiales del puerto, embutidos en uniformes azul celeste, hacían ondear banderas multicolores para guiarla con seguridad a su amarre. Detrás de ellos, el muelle estaba lleno de turistas y de aviadores, e incluso un grupito de identificadores de naves que disciplinadamente apuntaron el número de la Jenny Hanover en sus cuadernos cuando las abrazaderas de amarre sujetaron el aparato. Momentos después, Tom salía a la luz del crepúsculo y al aire frío y transparente, observando las naves que iban y venían, elegantes naves de grandes líneas y lanchones aéreos roñosos, bruñidas y pequeñas flechas aéreas con cubiertas transparentes y cargueros de especias pintados con rayas de tigre procedentes de las 100 islas. Mira, dijo Tom, señalando los tejados ahí está la bolsa de valores flotante, y esa iglesia es San Miguel de los Cielos, hay un cuadro de ella en el Museo de Londres. Pero la señorita Fang la había visto muchas muchas veces con anterioridad, y Jester solo miraba ceñudamente a la gente que estaba en el embarcadero, y escondía su cara. La aviadora cerró las puertas de la Jenny con una llave que pendía de una correa anudada a su cuello, pero cuando un golfillo descalzo corrió hacia ella y le tiró de la manga del abrigo diciendo, quiere que le vigile la nave, señora, ella se rió y dejó caer tres monedas de bronce cuadradas en la mano del muchacho. No voy a dejar que nadie se cuele a bordo, prometió, ocupando su puesto junto a la pasarela. Aparecieron ahora empleados del puerto uniformados, sonriendo a la señorita Fang, pero observando con actitud de sospecha a sus nuevos y extraños acompañantes. Comprobaron que los recién llegados no llevaban punteras de metal en sus botas o cigarrillos encendidos consigo, luego los condujeron de regreso hacia las oficinas portuarias, donde enormes carteles rudamente escritos insistían, no fumar, apagar todos los aparatos eléctricos y no producir chispas. Las chispas eran el terror del tráfico aéreo, por el peligro de que pudieran incendiar el gas de las cubiertas de las naves. En puerto aéreo, incluso el hecho de cepillarse el pelo vigorosamente era un delito grave, y todos los nuevos aterrizajes tenían que firmar estrictos acuerdos de seguridad y convencer al capitán del puerto de que no eran propensos a estallar en llamas. Por fin se les permitió ascender por una escalera metálica hasta la calle mayor. La única calle de puerto aéreo era un aro de plataformas de aleación ligera con tiendas y puestos, establecimientos de comestibles, cafés, restaurantes y hoteles para aviadores. Tom miraba en todas direcciones, tratando de abarcarlo todo con la mirada y asegurándose de poder recordarlo para siempre. Vio turbinas girando en cada tejado, recogiendo el viento para alimentar la planta de energía central, y a los mecánicos moviéndose como arañas sobre las enormes cápsulas de los motores. El aire estaba impregnado de olores exóticos propios de la comida extranjera, y por todas partes donde miraba veía aviadores pasear. Con la descuidada confianza de la gente que había vivido toda su vida en el cielo, con los largos abrigos sondeando tras ellos como si fueran alas de cuero. La señorita Fang apuntó en la curva de la calle mayor hacia un edificio con un cartel con la forma de una aeronave. «Ese es bolsa de gas y góndola», dijo a sus acompañantes «os voy a invitar a cenar y luego buscaremos a un capitán amigo para que os lleve de vuelta a Londres». Se dirigieron hacia el lugar, con la aviadora abriendo camino y Gester ocultándose del mundo detrás de su mano levantada, mientras Tom aún miraba a todas partes maravillado y pensando que era una pena que sus aventuras pronto fueran a acabarse. No se dio cuenta de la presencia de un Eisor 90 de reconocimiento que daba vueltas por entre una multitud de naves más grandes y que esperaban un puesto de amarre. Incluso si hubiera podido, no habría sido capaz de leer sus números de registro a aquella distancia, o ver que la insignia de su cubierta era la rueda roja del gremio de los ingenieros. Capítulo 12. El bolsa de gas y góndola. La taberna era grande y oscura y se encontraba llena de gente. Las paredes se hallaban decoradas con aeronaves metidas en botellas y las hélices de famosas y antiguas naves rápidas, aquellas llamadas Aeroclippers, con sus nombres cuidadosamente pintados en las aspas, Nadezna y Erimaus, e Invisible Worm. Los aviadores se apiñaban alrededor de las mesas de metal hablando de cargas y del precio del gas. Había Heinz y Riveranos y Sosas, Inuits y Tuarex del aire y gigantes vestidos de pieles procedentes de los desiertos de hielo. Una muchacha uigur tocaba serenata del aire con su guitarra de cuarenta cuerdas y de vez en cuando un altavoz anunciaba, llegada al puntal 3, el Idiotwing, recién llegado de los palatinados Nuevo Mayas con un cargamento de chocolate y vainilla, o embarcando ya en el puntal 7, Mai Sirona, con destino a Arcángel. A Mia Fang se detuvo ante un pequeño altar justo al pasar la puerta y dio las gracias a los dioses del cielo por el viaje a salvo. El dios de los aviadores era un tipo de aspecto amigable, la estatua roja y gordinflona de la hornacina le recordaba a Tom la figura de Chadley Pomeroy Coma, pero su esposa, la señora de los altos cielos, era cruel y engañosa, si se sentía ofendida podía preparar huracanes o hacer explotar una célula de gas. Anna le hizo una ofrenda de pastelillos de arroz y dinero de la suerte, y Tom y Hester hicieron, por si acaso, gestos reverentes de gracias con la cabeza. Cuando quisieron darse cuenta, la aviadora se había separado de ellos y se dirigía a toda prisa hacia un grupo de aviadores que estaban en una mesa del rincón. Cora, gritó ella, y para cuando llegaron a su lado, estaba siendo llevada en volandas por los brazos de un joven y apuesto africano y hablando rápidamente en aero esperando. Tom estaba casi seguro de que la o y o mencionar la palabra medusa cuando ella se volvió a mirarlos a Hester y a él, pero para cuando se acercaron al grupo, la charla había cambiado al inglés y el africano estaba diciendo, volamos con vientos de nivel alto todo el tiempo desde Zagua, y sacudiéndose arena roja del Sahara de su casco de vuelo para demostrarlo. Se trataba del capitán Cora, del avión de caza Mokele en Bembe, y venía de un enclave estático en las montañas de la luna, un aliado de la liga antitracción. Ahora se dirigía a Sandwa para iniciar una gira de servicio en la gran fortaleza de la liga en Batmogomba. Tom estaba estupefacto al principio por poder compartir mesa con un soldado de la liga, pero Cora parecía un buen hombre, tan amable y acogedor como la propia señorita Fang. Mientras ella pedía la comida, les presentó a sus amigos, el alto y melancólico era Nils Lindstrom, del Garden Aeroplan Trap, y la bella y alegre dama árabe era Yasmina Rasí, del Corsario de Palmira Zainab. Pronto, todos los aviadores estaban riéndose juntos, recordando batallas sobre las cien islas y fiestas de borrachera en la sección de aviadores de Panzer Stadlin, y entre historia e historia, Anna Fang acercaba platos en la mesa a sus invitados. Un poco más de lirón picado, Tom, Gester, prueba un poco de este delicioso murciélago relleno. Mientras Tom revolvía en el plato la extraña comida extranjera con el par de palillos de manera que le habían dado en lugar de cuchillo y tenedor, Cora se inclinó hacia él acercándosele al oído y le dijo en voz baja. Así que tú y tu novia estáis en la tripulación de la Jenny ahora. No, no, le aseguró Tom rápidamente quiero decir que ella no es mi novia, y no, solo somos pasajeros. Manipuló torpemente una porción de puré de saltamontes y preguntó. ¿Conoces bien a la señorita Fang? Claro que sí, río Cora toda la gente del aire conoce a Anna. Y toda la liga también, naturalmente. En Sanguo la llaman Fenua, la flor del viento. Tom se preguntaba por qué la señorita Fang tendría un nombre especial en Sanguo, pero antes de que pudiera preguntarlo, Cora continuó. ¿Sabías que ella construyó la Jenny Haniversola y sin ninguna ayuda? Cuando no era más que una muchacha, ella y sus padres tuvieron la mala suerte de encontrarse a bordo de una ciudad que fue devorada por Arcángel. Fueron puestos a trabajar como esclavos en los desguaces de naves de allí, y al cabo de los años se las arregló para escamotear un motor aquí, una paleta de timón allá, hasta que pudo construírsela Jenny y escapar. Tom estaba impresionado. Ella no lo dijo, murmuró, mirando a la aviadora bajo una luz diferente. No habla de ello, dijo Cora ya sabes, sus padres no vivieron para poder escapar con ella, los vio morir en el foso de los esclavos. Tom sintió un flujo de simpatía por la pobre señorita Fang, su compañera de orfandad. Era por eso por lo que sonreía todo el tiempo, para esconder su pena. ¿Y era esa la razón por la que les había rescatado a Gester y a él, para salvarles del destino de sus padres? Le sonrió lo más amablemente que pudo y ella se dio cuenta y le devolvió la sonrisa y le pasó un plato de patas negras engarfiadas. Toma, Tom, prueba una tarántula salteada. Llegada al puntal 14 tronaba el altavoz situado arriba nave G-47 procedente de Londres únicamente con pasajeros. Tom se levantó de un salto y su silla cayó hacia atrás dando un golpe en el suelo. Recordaba las pequeñas y veloces naves exploradoras que los ingenieros utilizaban para vigilar la tracción de Londres y sus superestructuras, y recordaba también que carecían de nombres, que solo tenían códigos de registro y que todos los códigos empezaban por G-. Han enviado a alguien a buscarnos, dijo casi en un resuello. La señorita Fang también se puso inmediatamente en pie. Puede que tan solo sea una coincidencia, dijo debe de haber montones de naves procedentes de Londres. E incluso aunque Valentine haya enviado a alguien detrás de vosotros, estáis entre amigos. Somos más que el equivalente a vuestros horribles beefburgers. Beefeders le corrigió Tom automáticamente, aunque sabía que ella había cometido el error a propósito, solo para romper la tensión. Tom vio que Hester sonreía y se alegró de que ella estuviera allí, y se hizo la firme promesa de protegerla. Entonces se fueron todas las luces. Hubo gritos, abucheos, un ruido de vasijas cayéndose al suelo en la cocina. Las ventanas no eran más que tenues sombras crepusculares recortadas en la oscuridad. La electricidad se ha ido en todo puerto aéreo, dijo la triste voz de Lindstrom. La planta generadora debe de haber fallado. No, dijo Hester. Rápidamente conozco este truco. Está pensado para crear el caos y evitar que nos vayamos. Alguien está aquí buscándonos. Había un indicio de pánico en su voz que Tom no había oído con anterioridad, ni siquiera en la persecución que sufrieron en Stains. De repente le entró un miedo enorme. Desde el extremo más distante de la sala, donde multitud de gente iba saliendo hacia la calle mayor, iluminada por la luna, surgió un grito repentino. Luego se produjo otro, y un prolongado ruido de cristales rotos, chillidos, maldiciones, el estruendo de sillas y mesas cayendo desde lo alto. Dos grandes luces se movían por encima del gentío como faroles de cementerio. Esos no son los Bifiders, dijo Hester. Tom no podía distinguir si ella estaba atemorizada o aliviada. Stersa chilló una voz como una sierra de cortar metal. Por encima de la puerta surgió una inesperada nube de vapor y de ella salió un Stalker, uno de aquellos extraños soldados semimecánicos, cazadores al acecho en una guerra ya olvidada. Tenía una altura de más de dos metros y bajo su abrigo brillaba la armadura de metal. La carne de su alargado rostro se mostraba pálida y brillaba con una película babosa de mucosidad, y aquí y allá protuberancias azules y blancas de hueso se transparentaban a través de la piel. Su boca era una especie de ranura llena de dientes metálicos. La nariz y la parte superior de la cabeza estaban cubiertas por una alargada pieza metálica craneana con tubos y cordones que descendían como tirabuzones, con sus extremos conectados a enchufes eléctricos en su pecho. Sus redondos ojos de cristal le daban un aspecto sobrecogedor, como si nunca se hubiera repuesto de la horrible sorpresa de lo que le había sucedido. Porque eso era lo peor de los stalkers, habían sido humanos en el pasado, y en alguna parte por debajo de aquella capucha de hierro se hallaba atrapado un cerebro humano. Es imposible, murmuró Tom y ya no queda ningún stalker. Fueron todos destruidos hace siglos. Pero el stalker seguía todavía allí, horriblemente real. Tom intentó retroceder para escapar, pero no podía moverse. Algo le chorreaba por las piernas abajo, tan caliente como si se le hubiera derramado el té encima, y se dio cuenta de que se había orinado. El stalker se le acercó despacio, apartando las sillas y mesas vacías a su paso. Los cristales caídos en el suelo estallaban bajo sus pies. Desde las sombras de atrás, un aviador saltó contra él con una espada, pero el filo rebotó de su armadura y lanzó al hombre a un lado con un gancho de su enorme puño, sin que siquiera se dignara mirar atrás. «Estherza», dijo Thomas Natsworthy. «Sabe mi nombre», pensó. Joe empezó a decir la señorita Fang, pero incluso ella parecía carecer de palabras también. Empujó a Tom hacia atrás mientras Cora y los otros desenvainaban sus espadas y se interponían entre aquella criatura y su presa. Entonces, Hester se puso delante de ellos. «Vale», dijo con una voz un tanto extraña y débil lo conozco. «Dejadme hablar con él». El stalker volvió su rostro cadavérico desde Tom a Hester, con las lentes girando dentro de sus ojos mecánicos. «Estherza», dijo, acariciando el nombre con su voz parecida a un escape de gas. «Hola, Shrike», dijo Hester. La gran cabeza se inclinó hacia abajo para mirarla. Levantó una mano metálica, dudó un instante, y luego le tocó la cara, dejando huellas de aceite. «Siento mucho no haber tenido nunca la oportunidad de despedirme. Yo trabajo ahora para el Lord Mayor de Londres», dijo Shrike, «Él me ha enviado para matarte». Tom emitió otra vez algo parecido a un gemido. Hester soltó una débil risita. «Pero, tú no lo vas a hacer, ¿verdad, Shrike? Tú nunca me matarías, ¿a qué no?» «Sí», dijo Shrike sin la menor entonación, todavía mirándola desde su altura. «No, Shrike», susurró Hester, y la señorita Funk captó su oportunidad. Sacó de un bolsillo de la manga de su abrigo una especie de astilla metálica con forma de abanico y la lanzó volando hacia la garganta del stalker. Hizo un pavoroso ruido, como si se tratase de un gemido, mientras atravesaba el aire, a la vez que se desplegaba y tomaba la forma de un disco brillante y afilado como una navaja de afeitar. «Un disco de guerra nuevo maya», resolió Tom, que había visto esas armas guardadas en las vitrinas de cristal de la sección de armas y guerras del museo. Sabía que podían decapitar a un hombre a 60 pasos, y se quedó tenso, esperando que el cráneo del stalker cayera de sus hombros. Pero el disco solo golpeó ruidosamente en el cuello metálico de la armadura de Shrike y allí se quedó alojado, vibrando. La ranura de la boca se alargó hasta formar una larga sonrisa y el stalker salió disparado hacia delante, rápido como un lagarto. La señorita Fang se hizo a un lado, dio un gran salto hacia él y lanzó una impresionante patada. Pero era demasiado rápido para ella. «Corred», les gritó a Hester y a Tom «volved a la Jenny». «Yo os sigo». «¿Qué más podían hacer?», corrieron. Aquella cosa intentó atraparlos mientras pasaban agachados para esquivarlo, pero Cora estaba allí para cogerlo del brazo y Nils Lindstrom le golpeó la cara con su espada. El stalker se sacudió el brazo de Cora y levantó la mano. Se produjeron chispas y un chirrido de metal contra metal, y Lindstrom tuvo que soltar la espada rota, dio un alarido de dolor y se agarró el brazo. El monstruo lo apartó de un golpe y levantó a Anna en el aire cuando ella se le venía encima de nuevo, blandiendo a la aviadora como si fuera un objeto contra Cora y Yasmina cuando éstos corrieron en su ayuda. «Señorita Funk», gritó Tom. Por un instante pensó en regresar, pero sabía lo suficiente de los stalkers como para estar convencido de que no había nada que pudiera hacer. Corrió tras Hester, sobre un montón de cuerpos tirados en la entrada, y salió a las sombras de afuera, hacia el crepúsculo, para mezclarse con el atemorizado gentío congregado en el exterior. Una sirena sonaba chillona y fúnebre en las cercanías. La brisa atraía un humo acre y sobre la planta de la energía creyó ver la luz vacilante de aquello que los aviadores más temían, el fuego. «No entiendo», acertó a decir Hester, hablando para sí misma, «no para Tom el no me mataría, nunca lo haría». Aún así, siguió corriendo, y juntos, ella y Tom, desembocaron en el AMR-7, donde les estaba esperando la Jenny Hanover. Pero Shrive se había asegurado ya de que la pequeña aeronave no fuera a ir en ninguna parte esa noche. La capota protectora había sido rajada a cuchilladas, la vaina de la cubierta del motor de estribor, desencajada como si hubieran abierto una vieja lata, y una maraña de cables, como si fueran espaguetis, aparecían retorcidos sobre el muelle. Y entre todo aquello yacía el cuerpo roto del muchacho al que la señorita Fang había apagado para vigilar la nave. Tom se quedó mirando el destrozo. Tras él, apenas audibles, cada vez más cercanos, un ruido de pasos que machacaban la plataforma metálica, Plang, 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 Plang. Miró a su alrededor en busca de Hester y vio que se había ido renqueando por el anillo de los muelles corriendo cuesta abajo, se percató coma porque la dañada ciudad aérea estaba desarrollando una preocupante inclinación. Gritó su nombre y salió corriendo tras ella, siguiéndola hasta un puntal de amarre cercano. Un frívolo globo aerostático parecía hecho de encaje acababa de llegar, desembarcando a una familia de sorprendidos turistas que no estaban seguros de si aquella oscuridad y aquel griterío suponían una emergencia o algún tipo de carnaval. Hester dirigió sus pasos hacia ellos y agarró al piloto por las gafas protectoras, sacándolo de la cesta. El aparato comenzó a moverse a la deriva en el momento en que ella saltó dentro. Deteneos. Ladrones. Secuestradores. Ayuda, gritaba el piloto del globo, pero todo lo que Tom podía oír era aquel Plang, 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 acercándose rápidamente por la calle mayor. Vamos, Tom. Reunió todo su valor y saltó tras Hester. Se encontraba tratando de manipular las cuerdas de amarre cuando cayó en el fondo de la cesta. Tira todo lo que encuentres por la borda, le gritó ella. Hizo lo que se le decía y el globo comenzó a elevarse con un lento bamboleo hasta el nivel de las ventanas del primer piso, de los tejados, de la torre de San Miguel. Pronto, Puerto Aéreo era una rosquilla de oscuridad esfumándose tras ellos, allá abajo, Israic era tan solo una mota, con unos ojos que brillaban mientras caminaba con su paso acechante por el embarcadero y los veía escapar. Capítulo 13. El Hombre Resucitado. En los oscuros y lejanos tiempos anteriores a los albores de la era de la atracción, los imperios nómadas habían luchado los unos contra los otros por todo el laberinto volcánico de Europa. Fueron ellos los que habían construido a los Stalkers, sacando guerreros muertos de los campos de batalla y devolviéndolos a una especie de vida, introduciéndoles extrañas máquinas de vieja tecnología en sus sistemas nerviosos. Hacía ya mucho tiempo que los imperios habían sido olvidados, pero los terribles hombres resucitados, no. Tom recordaba haber jugado a ser uno de ellos cuando era niño en el orfanato del gremio, andando pesadamente con los brazos extendidos delante de él y gritando, soy un Stalker, exterminio. Hasta que la señorita Plain llegaba y le decía que no gritase tanto. Pero nunca habría esperado encontrarse con ninguno. Mientras el globo robado se deslizaba hacia el este, Tom se sentó, temblando por el frío viento nocturno, en el fondo de la bamboleante barquilla, algo ladeado para que Hester no pudiera ver la mancha humedad de sus pantalones, y dijo. Creía que todos habían muerto ya hacía cientos de años. Pensaba que todos habían sido destruidos en las batallas o que se habían vuelto locos y se habían hecho pedazos entre ellos. Shraik no, dijo Hester. Y él te conocía. Naturalmente que sí, respondió. Éramos viejos amigos, Shraik y yo. Ella lo había conocido la mañana que siguió a la muerte de sus padres, la mañana en que despertó en la orilla del territorio de caza en medio del murmullo de la lluvia. No tenía la más mínima idea de cómo había llegado allí y su dolor de cabeza era tan fuerte que apenas podía moverse, y ni siquiera pensar. Cerca de allí se levantaba la población más pequeña y asquerosa que jamás había visto en toda su vida. Sus gentes, con grandes cestas de mimbre a las espaldas, estaban saliendo de ella por medio de escaleras de mano y por pasaré las exteriores con el fin de seleccionar los restos depositados en la orilla por la marea antes de regresar con sus cestos llenos de chatarra y maderas flotantes. Unos cuantos de ellos se llevaban la barca de remos de su padre y no pasó mucho tiempo antes de que otros descubrieran a Hester. Dos hombres se aproximaron para verla de cerca. Uno era el típico basurero, pequeño y sucio, con restos de un viejo coche apilados en su cesto. Después de inspeccionarla durante un rato, volvió sobre sus pasos y le dijo a su acompañante. Lo siento, señor Shraik, pensé que podía ser algún elemento de los de su colección, pero es totalmente de carne y hueso. Retrocedió y se fue alejando por la humeante basura, perdiendo todo interés en Hester. Solo quería materiales que pudiera luego vender y no había ningún valor en una niña medio muerta. Viejos neumáticos de coche, eso sí que tenía algún valor. El otro hombre se quedó donde estaba, mirando a Hester desde su altura. Solo cuando él se inclinó y tocó su cara y ella sintió el frío y duro hierro bajo sus guantes, fue cuando se dio cuenta de que no era realmente un hombre en absoluto. Cuando habló, su voz sonaba como un cepillo metálico raspando sobre un tablero. No puedes quedarte aquí, niña, dijo, y la levantó, la colocó sobre su hombro y la llevó a bordo del pueblo. Se llamaba Stroll, y allí vivían 50 rudos basureros, endurecidos por el polvo, que robaban lugares con vieja tecnología cuando podían encontrarlos, y cuando no, obtenían con cierta maña derechos de salvamento de los restos de ciudades mayores. Shraik vivía con ellos, pero no era basurero. Cuando los criminales de las grandes ciudades tracción escapaban a la región exterior, Shraik le seguía la pista y los cortaba la cabeza, que luego guardaba cuidadosamente. Cuando se volvía a encontrar con la ruta de aquella ciudad, llevaba la cabeza a las autoridades y cobraba la recompensa. Porque se molestó en rescatar a Hester, eso ella nunca lo descubrió. No pudo haber sido producto de la compasión, porque carecía de ella. La única señal de ternura que vio en él fue cuando estaba entretenido con su colección. Se hallaba fascinado con los viejos autómatas y los juguetes mecánicos antiguos, y compraba cualquiera que los basureros que pasaban por allí le ofrecían. Su desvencijado habitáculo en Stroll estaba lleno de ellos, animales, caballeros con armadura, soldados de cuerda con llaves en sus espaldas, incluso un ángel de la muerte de tamaño real movido por algún extraño y elaborado mecanismo de relojería. Pero sus favoritos eran siempre mujeres o niños, preciosas damas vestidas con ropajes apolillados y lindas muchachas y guapos muchachos con rostros de porcelana. Durante toda la noche, Shraik podía desmontarlos y repararlos, explorando los intrincados mecanismos de sus tripas como si tratase de encontrar alguna pista que le revelara su propio funcionamiento. A veces, Hester tenía la sensación de formar también parte de su colección. Le recordaría a ella las heridas que él había sufrido en los campos de batalla de guerras olvidadas, cuando aún conservaba la condición de humano. La muchacha compartió su hogar durante cinco largos años, mientras su rostro iba cicatrizando de mala manera hasta convertirse en algo ceñudo y estropeado para siempre y sus recuerdos volvían lentamente a su cabeza. Algunos de ellos estaban sorprendentemente claros, las olas en las orillas de Oka Island, la voz de su madre, el viento del brezal con sus olores a hierba húmeda y al estiércol de los animales. Otros eran oscuros y difíciles de entender, venían como a ráfagas a su mente justo cuando se empezaba a dormir, o la sorprendían de improviso cuando se movía sin rumbo por entre las silenciosas figuras mecánicas de la casa de Shrike, sangre en los mapas del firmamento, un ruido metálico, el alargado rostro de un hombre guapo con ojos grises como el mar. Eran fragmentos de recuerdos y debían ser cuidadosamente recogidos y compuestos como si de un rompecabezas se tratara, como los trozos de maquinaria que los basureros extraían. No fue hasta que ella o y o por casualidad a algunos hombres contar historias sobre el gran Tadeus Valentine cuando empezó a encontrarle algún sentido a todo aquello. Se dio cuenta de que reconocía aquel nombre, era el del hombre que había matado a su madre y a su padre y la había convertido a ella en un monstruo. Sabía lo que tenía que hacer sin ni siquiera pensar en ello. Habló con Shrike y le dijo que quería ir tras Valentine. No debes hacerlo, fue todo lo que dijo el stalker te matarán. Entonces, ven conmigo, le había rogado, pero sin éxito alguno. Él había oído hablar de Londres y del amor de Magnus Crohn por la tecnología. Pensaba que si se acercaba por allí, el gremio de ingenieros se apoderaría de él y le harían pedazos para estudiarlo en sus laboratorios secretos. No debes ir, era todo lo que conseguía que le dijera. De todas formas, ella se fue, en un momento en que él estaba entretenido con sus robots, dejándose caer por una ventana, saliendo de Stroll y escapando por la región exterior barrida por el viento, con un cuchillo robado colgado a la cintura, en busca de Londres y de venganza. No lo he vuelto a ver desde entonces, le dijo a Tom, estremeciéndose de frío en la cesta del globo robado. Stroll se encontraba allá abajo, en las orillas del mar anglo, cuando me fui, pero aquí está Shraik, trabajando para Magnus Crohn, y a la espera de poder matarme. No tiene ningún sentido. Quizá heriste sus sentimientos cuando te escapaste, sugirió Tom. Shraik no tiene sentimientos, respondió Hester. Limpiaron todos sus recuerdos y sentimientos cuando lo convirtieron en un stalker. Su voz suena como si lo envidiara, pensó Tom. Pero al menos, el sonido de su voz había conseguido calmarlo y que dejara de temblar. Se sentó a escuchar el silbido del viento rozando el cordaje del globo. Había una mancha oscura en las nubes del oeste que él pensó que podía ser el humo procedente de puerto aéreo. ¿Habrían conseguido los aviadores controlar los fuegos o había sido destruida su ciudad? ¿Qué habría pasado con Anna Fang? Se dio cuenta de que probablemente Shraik la habría matado, junto con todos sus amigos. Aquella amable y alegre aviadora estaba muerta, tan muerta como sus propios padres. Era como si hubiese una maldición sobre su persona que destruía a todo el que fuera amable con él. Si no hubiera conocido nunca a Valentine. Si se hubiera quedado a salvo en el museo, que era a donde pertenecía. Puede que ella se encuentre bien, dijo de repente Hester, como si hubiera adivinado lo que él estaba pensando. Yo creo que Shraik estaba solo jugando con ella, en ningún momento sacó sus garras al exterior. Que tiene garras. Mientras que ella no le haya molestado mucho, probablemente no haya desperdiciado su tiempo en matarla. ¿Y qué habrá sido de puerto aéreo? Supongo que si ha sufrido daños importantes, bajará en alguna parte para su reparación. Tom asintió. Entonces le vino un feliz pensamiento. ¿Crees que la señorita Fang vendrá a buscarnos? No lo sé, respondió Hester pero Shraik, seguro que sí. Tom miró de nuevo por encima de su hombro, horrorizado. Al menos, dijo ella, todavía vamos en la dirección correcta hacia Londres. Se asomó cautelosamente por el borde de la cesta. Las nubes quedaban por debajo de ellos como un blanco edredón arrastrado por el campo, ocultando cualquier cosa que pudiera dar una pista de dónde se encontraban o hacia dónde se dirigían. ¿Cómo lo sabes? Preguntó él. Por las estrellas, naturalmente, respondió Hester. Mi madre me lo enseñó. Era aviadora también, ¿recuerdas? Había estado en todas partes. Incluso fue a América en una ocasión. Tienes que utilizar las estrellas para encontrar tu camino en lugares en los que no hay carcas de navegación o señales de orientación. Mira, esa es la estrella polar, y esa constelación es lo que los antiguos solían llamar la Osa Mayor, pero la mayoría de la gente la llama ahora la ciudad. Y si mantenemos esa estrella a Strybor, sabemos que nos estamos dirigiendo hacia el noreste. Hay tantas, dijo Tom, tratando de seguir la dirección de su dedo. Allí, sobre las nubes, sin velos de humo proveniente de ninguna ciudad ni de polvo de la región exterior para ocultarlo, el cielo nocturno se veía salpicado de un millón de fríos puntos de luz. Nunca pensé antes que había tantas estrellas. Son todas soles, ardiendo allá lejos en el espacio, a miles y miles de kilómetros de distancia, dijo Hester, y Tom tuvo la sensación de que ella se sentía orgullosa de poder demostrarle cuántos había excepto las que no son estrellas en absoluto. Algunas de las más brillantes son lunas mecánicas que los antiguos pusieron en órbita hace miles de años y que todavía giran y giran alrededor de la pobre y vieja tierra. Tom fijó la vista en la rutilante oscuridad. ¿Y cuál es esa? preguntó, señalando una brillante estrella situada allá abajo, hacia el oeste. Hester la miró y su sonrisa se le borró del rostro de repente. Tom vio que sus manos se cerraban hasta transformarse en puños. Esa, contestó, es una nave, y viene tras nosotros. Quizá es la señorita Funk que viene a rescatarnos, dijo Tom con un cierto tono de esperanza. Pero el distante aparato se iba acercando a pasos agigantados y a los pocos minutos pudieron ver que se trataba de una pequeña nave exploradora construida en Londres, una Spadbury Sambym o una Aesor 90. Casi podían sentir los verdes ojos de Shraik vigilándolos a través de los desiertos del cielo. Hester comenzó a manipular torpemente las oxidadas ruedas y palancas que controlaban la presión del gas del globo. Unos segundos después, encontró la que quería y un potente silbido salió de alguna parte por encima de sus cabezas. ¿Qué estás haciendo? Se le escapó a Tom. Vas a conseguir que todo el gas se escape. Nos daremos un buen golpe. Me estoy escondiendo de Shraik, replicó la muchacha, abriendo la válvula aún más. Mirando hacia arriba, Tom vio que la bolsa de gas empezaba a desinflarse. Dirigió la vista atrás, hacia la nave perseguidora. Iba ganando espacio, pero aún se encontraba a unos cuantos kilómetros. Existía la esperanza de que a esa distancia pudiera parecer como si el globo hubiera sufrido algún accidente. Con suerte, Shraik no adivinaría el plan de Hester. Podía suceder que aquella pequeña nave no estuviese armada con lanzacohetes. Y luego se hundieron en las nubes de abajo y no pudieron ver más que turbulentas oleadas oscuras y a veces un rápido vislumbre de la luna en una tenue neblina por encima de ellos. La cesta crujía y la cubierta aleteaba ruidosamente, y la válvula de gas silbaba como una serpiente irritada. Cuando toquemos tierra, escapa de la barquilla tan rápidamente como puedas, dijo Hester. Sí, replicó él, y entonces, pero quieres decir que vamos a abandonar el globo. No tenemos la más mínima oportunidad con Shraik en el aire, le explicó ella por suerte, en tierra firme mi cabeza puede aventajar a la suya. En tierra firme, dijo Tom como en un gemido o no, la región exterior otra vez no. El globo se iba hundiendo rápidamente. Vieron el negro paisaje tomar una forma cada vez más precisa por debajo de ellos, con grandes manchas de vegetación y unos pocos y débiles destellos de la luna. Por encima de sus cabezas, gruesas nubes corrían hacia el este. No había señales de la nave de Shraik. Tom se protegió para el aterrizaje. El suelo estaba a unos 30 metros por debajo, luego a 20, luego a 10. Las ramas surgieron entonces y la cesta, resonando y arañando la quilla, comenzó a moverse a sacudidas y cayó, chocando contra la tierra enfangada, y saltó hacia el cielo, cayendo otra vez y volviendo a ascender. Salta, gritó Hester cuando la cesta volvió a tocar el suelo por segunda vez. Y saltó, cayendo a través de ramas espinosas sobre un suave colchón de barro. El globo salió disparado hacia arriba y por un momento temió que Hester lo hubiera abandonado para que pereciera en aquella tierra inhospita. Hester gritó tan fuerte que se hizo daño en la garganta Hester y entonces se produjo un crujido en la maleza a unos cuantos pasos a su izquierda y la vio dirigiéndose renqueando hacia él. Oh, gracias a Kirk, susurró Tom. Esperaba que ella se detuviera y se sentara con él para descansar y agradecer a los dioses el haberlos depositado en un terreno tan blando y húmedo en lugar de en la dura piedra, pero, por el contrario, ella siguió caminando una vez que lo sobrepasó, renqueando hacia el noreste. Detente, le gritó Tom, aún demasiado agachado y tembloroso como para ni siquiera sostenerse en pie. Espera. ¿A dónde vas? Ella se volvió para mirarlo como si estuviese loco. A Londres, le contestó. Tom se dio la vuelta y gruñó, ahorrando fuerzas para una nueva y fatigosa caminata. Por encima de él, liberado de su carga, el globo regresaba al cielo, una oscura lágrima que pronto era tragada por el vientre de las nubes. Unos instantes después, OYó un zumbido de motores mientras la nave de Sraig salía disparada tras él. Luego, solo quedó la noche y el viento frío, y retazos de luna merodeando por las montañas rotas. Capítulo 14. El Ayuntamiento. Katren decidió empezar por lo más alto. El día después de que su padre dejara Londres, envió un mensaje por el sistema del tubo neumático a la oficina del alcalde desde la terminal de la habitación de su padre, y media hora después llegaba una respuesta de la secretaria de Chrome, el Lord Mayor vería a la señorita Valentine a mediodía. Katren se dirigió a su vestidor y se puso sus ropas más prácticas para la ocasión, como si se tratara de una mujer de negocios, unos estrechos pantalones negros y el abrigo gris con hombreras de aleta. Se sujetó el cabello por detrás con un pasador hecho con las luces traseras de un antiguo coche y sacó un elegante sombrero con orejeras colgantes que había comprado seis semanas antes, pero que aún no había tenido oportunidad de usar. Se puso color en los labios y suaves toques de colorete en la parte superior de los pómulos y se pintó un pequeño triángulo azul entre las cejas, una imitación de la marca del gremio como la que llevaban las damas elegantes. Encontró un cuaderno y un lápiz y los introdujo en uno de los maletines negros de padre que tanta importancia daban, junto con el pase que le había regalado por su decimoquinto cumpleaños, el pase de oro que le daba acceso a casi cualquier parte de Londres. Luego, estudió su aspecto en el espejo, imaginándose a sí misma unas semanas después yendo a recibir a la expedición que regresaba. Sería capaz de decirle a padre. Todo está perfecto ya, lo entiendo todo, ya no tienes nada que temer. A las doce menos cuarto se dirigía con perro a la estación de elevadores de Kirk Circus, disfrutando de las miradas que le dirigía la gente al pasar. Ahí va la señorita Catherine Valentine, imaginaba que decían ha salido para ver al Lord Mayor. Todo el personal del elevador conocía su cara y le sonreían y decían, buenos días, señorita Catherine, y daban palmaditas a perro en la cabeza y no encontraban inconveniente alguno en mirarla pasar mientras abordaba el 11.52 con destino a la plataforma superior. El elevador zumbó en dirección ascendente. Luego, ella caminó a paso rápido por Paternoster Square, donde perro se quedó mirando pensativamente a las palomas que revoloteaban por allí y estiró las orejas ante los sonidos de los trabajos de reparación del interior de San Pablo. Pronto se encontró ascendiendo por las escaleras del ayuntamiento y conducida a un minúsculo elevador interno, y a las doce menos un minuto atravesaba la puerta circular de bronce de la oficina privada del alcalde. —¡Ah, señorita Valentine! Llega usted un minuto antes de la hora! Levantó la vista Kron desde el otro extremo de su enorme mesa y siguió con el informe que había estado leyendo. Detrás de su cabeza había una ventana redonda con una vista de San Pablo que parecía oscilante e irreal a través de aquel grueso cristal, como un templo hundido visto a través del agua clara. El sol se reflejaba tenuamente sobre los paneles de bronce sin brillo de las paredes de la oficina. No había cuadros, no colgaba la más mínima decoración de ningún tipo y el suelo era de metal desnudo. Catherine se estremeció, sintiendo que el frío le subía por las suelas de los zapatos. El Lord Mayor la tuvo esperando durante 59 silenciosos segundos que parecieron alargarse infinitamente. Ella empezaba a sentirse totalmente incómoda para cuando él dejó el informe. Sonrió débilmente, como alguien que nunca ha visto una sonrisa, pero que ha leído un libro acerca de cómo se hace. Tengo la satisfacción de decirle que acabo de recibir una señal de radio codificada procedente de la expedición de su padre poco antes de que salieran fuera de cobertura. Dijo todo está perfecto a bordo del elevador del décimo tercer nivel. Bien, exclamó Catherine, sabiendo que aquella sería la última noticia que tendría de padre hasta que no estuviera viajando otra vez de vuelta a casa, ni siquiera los ingenieros habían sido nunca capaces de enviar señales de radio más allá de unos pocos cientos de kilómetros. ¿Hay algo más? Preguntó Chrome. Sí, respondió Catherine, y vaciló, por miedo de que fuera a sonar tonto. Enfrentada allí con la fría oficina de Chrome y su aún más fría sonrisa, se encontró deseando no haberse puesto tanto maquillaje ni haberse vestido con aquellas ropas tan formales. Pero aquello era a lo que había venido, de todas formas. Así que soltó de repente. Quiero saber qué ocurre con aquella muchacha y por qué trató de matar a mi padre. La sonrisa del alcalde se desvaneció. Su padre nunca ha considerado conveniente contarme quién es. No tengo ni idea de por qué está tan empeñada en matarlo. ¿Cree usted que tiene algo que ver con Medusa? La mirada de Chrome se volvió unos cuantos grados más fría. Ese asunto no le concierne a usted, le expectó que le ha contado Valentine. Nada, respondió Catherine sintiéndose turbada pero veo que él está alarmado y necesito saber por qué, puesto que. Escúchame, niña, dijo Chrome poniéndose en y dando la vuelta a la mesa para acercársele. Unas delgadas manos la cogieron de los hombros si Valentine tiene secretos contigo será por alguna buena razón. Hay aspectos de su trabajo que tú no podrías ni comenzar a entender. Recuerda, él empezó de la nada, era un mero basurero de la región exterior antes de que yo me tomara cierto interés por él. ¿Quieres verlo reducido a eso de nuevo? ¿O a algo peor? Catherine sintió como si le hubieran dado un sopapo. Su cara le ardía de la ira, pero consiguió controlarse. Vete a casa a esperar su regreso, ordenó Chrome y griega deja los asuntos de los mayores para los que pueden entenderlos. No hables con nadie de la muchacha, ni de Medusa. ¿Asuntos de mayores? Pensó Catherine con enfado. ¿Cuántos años se cree que tengo? Pero hizo una inclinación de cabeza y dijo suavemente dos puntos. Sí, Lord Mayor y luego dos puntos. Vamos, perro. Y no traigas a ese animal a la plataforma superior de nuevo. Le lanzó Chrome, con una voz que la siguió hasta la oficina exterior, donde las secretarias se volvieron para mirarla y ver su rostro furioso lleno de lágrimas. De vuelta en el elevador hacia Kirk Sirkes, ella susurró en el oído de su lobo. Ya va a ver este, perro. En lugar de dirigirse directamente a casa, se detuvo en el templo de Cleo, al borde de Circle Park. Allí, en la perfumada oscuridad, se calmó y trató de pensar en los siguientes pasos que iba a dar. Desde que Nicholas Kirk había sido declarado dios, la mayor parte de los londinenses habían dejado de dedicar muchos de sus pensamientos a los dioses y diosas más antiguos, así que Catherine tenía todo el templo para ella sola. Le gustaba Cleo, que había sido la diosa de su madre allá en Puerto Ángeles y cuya estatua se parecía un poco a mamá también, con sus amables ojos oscuros y su paciente sonrisa. Recordaba lo que mamá le había enseñado sobre cómo la pobre diosa estaba siendo empujada en un constante retroceso hacia el futuro por la tormenta del progreso, pero también sobre cómo podría regresar algunas veces e inspirar a la gente para que cambiase todo el curso de la historia. Mirando ahora hacia el suave rostro de la estatua, dijo. ¿Qué debo hacer, Cleo? ¿Cómo puedo ayudar a padre si el alcalde no me quiere decir nada? Ella no esperaba realmente una respuesta, y ninguna se produjo. Así que rezó una rápida oración por padre y otra por el pobretón Nasborty, hizo sus ofrendas y salió del templo. No fue hasta la mitad del trayecto hacia Cleo House cuando le sobrevino la idea, un pensamiento tan inesperado que podía haber sido enviado hasta ella por la propia diosa. Recordaba ahora Catherine cómo, mientras avanzaba hacia los toboganes de la basura la noche en que Tom cayó, ella se había cruzado con alguien que iba en la dirección contraria, un joven aprendiz de ingeniero, con un aspecto tan pálido y una expresión tan patética que estaba segura de que él había presenciado lo que había sucedido. Apretó el paso hacia casa entre la vegetación del soleado parque. Aquel joven ingeniero debía de tener la respuesta. Tenía que volver a la entraña y buscarlo allí. Averiguaría lo que estaba sucediendo sin necesidad de la ayuda de aquel perverso viejo, Magnus Crone. Capítulo 15. Los pantanos de Rasswater. Tom y Hester habían caminado toda la noche, y cuando el pálido e insulso sol salió de detrás de los retazos de la niebla matutina, ellos siguieron caminando, deteniéndose solo de vez en cuando para recuperar el aliento. Este paisaje era completamente distinto del de las llanuras de lodo que habían cruzado unos días antes. Aquí tenían que hacer constantes rodeos para evitar ciénagas y pozas de agua nauseabunda, y aunque a veces daban un traspié y caían a las profundas huellas revestidas de hierba por las que habían circulado las antiguas ciudades Tracción, estaba claro que ninguna ciudad había pasado por allí en muchos años. Mira cómo ha crecido la maleza, dijo Hester señalando las rodadas llenas de zarzas y las laderas reverdecidas con arbolillos jóvenes e incluso un pequeño semiestático habría cortado estos arbolillos para conseguir combustible. Quizá la tierra es aquí demasiado blanda, sugirió Tom mientras se hundía hasta la cintura por vigésima vez en el espeso fango. Trataba de acordarse del enorme mapa del territorio de caza que colgaba en el vestíbulo del Museo de Londres y de la gran extensión de terreno pantanoso que se esparcía desde las montañas centrales hasta las costas del mar de caza, kilómetros y kilómetros de cañaverales y de estrechos y azules cauces de riachuelos y todos ellos señalados con la leyenda, no apto para población o ciudad. Creo que este debe de ser, dijo Tom, el borde de los pantanos de Aguaroñosa. Lo llaman así porque se supone que el agua está teñida de rojo por el óxido de las ciudades que se han despistado y se han hundido aquí. Solo el alcalde más temerario conduciría a su ciudad hasta estos vericuetos. Entonces, Rilland y Armazang nos llevaron mucho más hacia el sur de lo que yo suponía. Susurró Gester para su coleto Londres debe de estar ya a casi 1500 kilómetros de aquí. Me llevará meses poder alcanzarla de nuevo, Israic me estará pisando los talones durante todo este tiempo. Pero tú lo engañaste, le recordó Tom. Logramos escapar. No permanecerá engañado mucho tiempo, respondió ella. Pronto recuperará nuestra pista de nuevo. ¿Por qué crees que es un cazador al acecho, un stalker? Ella continuó guiándolo a medida que avanzaban, llevándolo por las colinas, atravesando cenagales y cruzando valles donde el aire se veía jaspeado por enjambres de moscas que zumbaban y picaban sin tregua. Los dos acabaron agotados y con muy malas pulgas. En cierta ocasión, Tom sugirió a Gester que se sentaran a descansar un rato y ella le contestó a esperar. Tú haz lo que quieras. ¿A mí qué me importa? Después de eso, la siguió en silencio, muy enfadado con ella, naturalmente. ¿Qué muchacha más horrible, fea, perversa y autocompasiva era? Después de todo lo que habían pasado juntos y la forma en que él la había ayudado en la región exterior, aún estaba dispuesta a abandonarlo. Deseaba que Israic la hubiera capturado y que hubiesen sido la señorita Fangocora con los que él escapara. Ellos sí que le habrían permitido que descansase sus doloridos pies. Pero sí que estaba contento con Gester cuando se cernió sobre ellos la oscuridad, cuando espesos conglomerados de niebla salieron de los pantanos como si fueran los fantasmas de los mamuts y el mínimo crujido de aquella broza sonaba como la pisada de un stalker. La muchacha encontró un lugar para que pasaran la noche, en el cobijo de unos árboles raquíticos, y después, cuando el agudo grito de un búho que había salido de caza interrumpió su inquieto sueño, la encontró sentada haciendo guardia a su lado, como una gárgola amistosa. Todo está bien, le dijo ella. Y al cabo de unos instantes, en uno de aquellos repentinos arranques de ternura que él había ya notado antes, dijo. Los echo de menos, Tom, a mi padre y a mi madre. Ya lo sé, respondió él. A mí me pasa lo mismo con los míos. ¿No tienes familia en Londres? No. Ni amigos. Él se quedó pensativo un instante. En realidad, no. ¿Quién era aquella chica? Preguntó ella al cabo de unos segundos. ¿Qué? ¿Dónde? En las entrañas, aquella noche, contigo y con Valentine. Aquella era Catherine, respondió él es. Bueno, es la hija de Valentine. Hester asintió con la cabeza. Es bonita, dijo. Tras aquello, Tom durmió con mayor tranquilidad, soñando que Catherine venía a rescatarlos en una nave, llevándolos de regreso a la luz de cristal por encima de las nubes. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba amaneciendo y Hester lo sacudía para que despertase. Escucha. Él escuchó y oí griega o un ruido que no era el sonido de los árboles o del agua. ¿Es una ciudad? Preguntó esperanzado. No. Hester inclinó la cabeza hacia un lado para analizar mejor el sonido. Es una aeromáquina rotuang. El sonido se hizo mayor, acercándose desde las alturas. Allá arriba, la neblina arremolinada de una nave exploradora de Londres titilaba en el aire. Se quedaron inmóviles, esperando que la húmeda jaula negra que formaban las ramas encima de sus cabezas los escondiera. El gruñido del motor se fue desvaneciendo y luego resurgió de nuevo, como en círculos. Shrek puede vernos, susurró Hester mirando hacia la impenetrable niebla blanca le puedo sentir observándonos. No, no, insistió Tom. Si nosotros no podemos ver la nave, ¿cómo puede él vernos a nosotros? Va contra toda lógica. Pero por encima de sus cabezas, allá en lo alto, el hombre resucitado acopla sus ojos al ultrarrojo, pone en funcionamiento sus sensores de calor y ve dos brillantes formas humanas recortándose entre el suave y estático gris de los árboles. Acércame más, ordena. Si puedes verlos ahora tan claramente, refunfuña el piloto de la nave, es una pena que no pudieras distinguir que aquel maldito globo estaba vacío antes de que nos fuéramos en su persecución por la mitad del territorio de caza. Shrek no dice nada. Porque tiene el que dar ninguna explicación a este quejumbroso ser nacido solo una vez. Él ya había visto que el globo estaba vacío tan pronto como empezó a meterse entre las nubes, pero había decidido guardarse la información para sí mismo. Estaba encantado con la rápida forma de pensar de Hester-Sai y había decidido dejarla vivir unas horas más como recompensa, mientras que su ingeniero aviador, tan poco dotado intelectualmente, perseguía a su globo vacío. Ajusta de nuevo sus ojos a las funciones normales. Dará caza a Hester de la forma difícil, utilizando el olfato, el oído y la visión ordinaria. Trae a su cabeza un recuerdo de su rostro y lo mantiene girando en su mente mientras la nave realiza su inmersión hacia la niebla de abajo. Corre, dijo Hester. La nave asomó entre la blancura unos kilómetros más allá, dejándose caer al suelo con los rotores batiendo la niebla como si se tratara de batir huevos. Ella tiró de Tom para sacarlo de ese esconderijo ya inútil y correr por aquel suelo resbaladizo, sembrado de raíces de árboles. Blancas manchas de agua salpicaban a cada paso y un fango negro gorgoteaba al metérseles en las botas. Corrían a ciegas, hasta que Hester llegó a pararse de una forma tan brusca que Tom chocó con ella desde atrás y ambos cayeron al suelo. Se habían movido dibujando un círculo. La nave se alzaba justo delante de ellos y una forma gigante les impedía el paso. Dos rayos de pálida luz verde les apuntaban como puñales, redibujando en su trayecto unas gotitas de agua de alzarinas en suspensión. Hester rechinó una voz metálica. Hester buscó a tientas algo que le pudiera servir de arma y agarró un nudoso garrote de madera vieja. —No te acerques, Shrike le avisó. Te machacaré esos preciosos ojos verdes que tienes. Te sacaré los sesos de un golpe. Vamos, chilló Tom, agarrándola del abrigo y tratando de llevársela de allí. —¿A dónde? —preguntó Hester, arriesgando una rápida mirada hacia atrás, donde él estaba. Ajustó sus manos al garrote y se mantuvo firme en su terreno a medida que Shrike continuaba su acecho. —Lo acecho muy bien, Hester, pero la caza ha terminado. El Stalker se movía cuidadosamente por el terreno húmedo. Cada vez que ponía en el suelo su pie metálico, una espiral de vapor surgía de allí silbando. Elevó las manos e inmediatamente asomaron de ellas unas cuchillas metálicas como si fueran garras. —¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre Londres, Shrike? —le gritó Hester con tono enfadado como has llegado a convertirte en el ser que le hace los trabajitos raros a Chrome. —Tú me llevaste a Londres, Esther hizo una pausa, y su rostro muerto se ensanchó en una sonrisa de acero. Yo sabía que tú irías allí, y vendí mil uno colección, y alquilé una nave de forma que consiguiese llegar allí antes que tú. Vendiste tu colección de relojería. —La voz de Hester parecía atónita Shrike, si tenías tantos deseos de que volviera, ¿por qué no te limitaste a seguirme y a capturarme? Decidí dejar que cruzaras tú sola el territorio de caza, dijo Shrike era una prueba. ¿La supere? Shrike la ignoró. Cuando llegué a Londres fui conducido directamente al Ingenierium, tal como esperaba. Allí pasé 18 meses aguardando a que llegases. Los ingenieros me despiezaron y me recompusieron una decena de veces. Pero mereció la pena. Hice un trato con Magnus Crome. Él me ha prometido el gran deseo de mil uno corazón. —¡Qué bien! —dijo Hester débilmente, preguntándose qué diablos era lo que él estaba diciendo. Pero antes, tú debes morir. Pero Shrike, ¿por qué? La respuesta quedó ahogada por un espeso y gorjeante zumbido que hizo que Tom se preguntara si la nave del Stalker estaba a punto de despegar sin él. Levantó la vista hacia ella. Aún mantenía la misma posición que antes, pero el tranquilo rondroneo de las hélices había quedado enmascarado por un nuevo ruido, un rugido de bielas haciendo su recorrido que iba subiendo en intensidad a cada segundo. Hasta el propio Shrike parecía turbado, sus ojos vacilaron e inclinó la cabeza a un lado, para escuchar mejor. Por debajo, el suelo empezó a temblar. Al otro lado de la niebla y por detrás del Stalker se elevaba una pared de barro y agua que se curvaba en la cima, cubierta de espuma blanca. Detrás había una ciudad, una población muy pequeña y como las de la vieja usanza, que se movía sobre ocho gruesas ruedas. Hester se revolvió hacia atrás, Shrike vio el aspecto de su rostro y giró su cuerpo para ver qué era lo que lo había causado. Tom saltó hacia un lado, agarrando a la muchacha por el cogote, y la lanzó a una distancia segura. La nave intentaba salirse de allí, pero las ruedas de la ciudad que venía a toda velocidad la alcanzaron y la hicieron pedazos y enterraron sus trozos ardiendo en el barro. Un instante después, oyeron al Stalker bramar, Esther, mientras la enorme rueda frontal le pasaba por encima y lo aplastaba. Se abrazaron, rodando y rodando mientras la ciudad bramaba al pasar, convertida en un reverbero de radios y pistones, luz de fuego sobre el metal, minúsculas figuras mirando hacia abajo desde las plataformas de observación, el largo gemido de una sirena repetido por el eco a través de la niebla. Y entonces, de la misma y súbita forma en que había aparecido, ya se había ido. El aire apestaba a humo y a metal caliente. Se sentaron. Trozos de la nave se extendían a su alrededor, resplandeciendo felizmente al rojo vivo. Donde había estado el Stalker, una profunda rodada se llenaba rápidamente de barro negro y centelleante. Algo que podía haber sido una mano de hierro sobresalía de aquel rezumadero y una pálida nube de vapor se elevaba hacia el cielo y, lentamente, se desvanecía en el aire. Está, muerto, preguntó Tom con una voz que aún temblaba del susto. Le pasó por encima una ciudad, dijo Hester. Yo no pensaría que se encuentra muy bien. Tom se preguntaba, tratando de recordar, que habría querido decir Shrai con lo del deseo de su corazón. Porque habría vendido su preciosa colección para seguir a Hester si todo lo que quería hacer era matarla. Ya no había forma de saberlo. Y los pobres hombres de esa nave, murmuró. Fueron enviados para ayudarlo a matarnos, Nassborty, respondió la chica. No malgastes tu piedad con ellos. Se quedaron callados durante un momento mirando hacia la niebla. Y luego dijo Tom. Me pregunto de dónde venía tan deprisa. ¿Qué quieres decir? Esa ciudad, respondió Tom. Iba a tanta velocidad. Algo debe de estar persiguiéndola. Hester lo miró y, lentamente, se fue dando cuenta de lo que él quería decir. Oh, knackers, esos malditos tratantes, respondió ella. La segunda ciudad estuvo encima de ellos casi inmediatamente. Era de mayor tamaño que la primera, con grandes ruedas en forma de barril. Sobre sus mandíbulas abiertas algún bromista había dibujado una sonrisa llena de dientes y las palabras el comedor feliz. No había tiempo de escapar corriendo de su camino. Hester agarró a Tom esta vez y él la vio gritando algo, pero el alarido del trueno de los motores significaba que le llevaría un rato entender lo que fuera. Podemos saltar arriba. Haz lo mismo que yo. La ciudad rodaba por encima de ellos, las ruedas pasaban a los dos lados, así que se sintieron como si fueran hormigas a las que elevaban los surcos de un arado, subidos en una ola de fango que casi los aplastaba contra el estruendoso vientre de metal de encima de sus cabezas. Hester se acuclilló en la cresta de la ola como una surfista mientras Tom se bamboleaba a su lado, esperando que en cualquier momento lo aplastase para siempre un cabrio que pasase o la posibilidad de ser arrojado bajo las ruedas. Hester le estaba gritando de nuevo y señalando algo con la mano. Un tubo de escape pasaba junto a ellos a toda velocidad como una monstruosa serpiente, y al resplandor de la luz de los hornos que salía de las ventanas de desfogue de la parte inferior de la ciudad, Tom divisó la barandilla de una plataforma de mantenimiento. Hester se agarró a ella y se balanceó hacia arriba y Tom se lanzó tras la muchacha. Por un instante, sus manos se agarraron salvajemente a nada, luego apareció un hierro roñoso bajo sus dedos, que casi le arranca los brazos de su cuerpo, y Hester extendió la mano hacia abajo y le agarró con fuerza del cinturón para subirlo a salvo. Transcurrió mucho tiempo antes de que cesaran las sacudidas y pudieran alzarse sobre sus pies. Los dos tenían un aspecto como si hubieran sido modelados rudamente con el barro de la región exterior, el lodo cubría sus ropas, se les pegaba a los cabellos y los recubría la cara. Tom no podía dejar de reírse ante la apretada escapada y ante la enorme sorpresa de encontrarse aún vivo, y Hester se reía con él. Tom nunca la había oído reír antes y jamás se había sentido tan cercano a nadie como se sentía a ella en aquel momento. «Saldremos adelante», dijo Hester «estaremos bien ahora. Vamos arriba y averigüemos a quién le hemos hecho este auto-stop». Fuera la que fuese la ciudad, era pequeña, casi un suburbio en realidad. Tom se entretenía tratando de averiguar cuál podría ser mientras Hester abría la cerradura de una escotilla y le subía por una caja de escalera de paredes oxidadas que soltaba vapor caliente procedente de los motores. Pensó que tenía cierto parecido con Crawley o Purley Spocks, los suburbios que Londres había construido allá en los buenos viejos tiempos, cuando había tanta caza que las grandes ciudades podían permitirse construir pequeñas ciudades satélites. Si así fuera, seguro que tendría sus propias aeronaves mercantes, con licencia para comerciar con Londres. Pero algo todavía le inquietaba allá en el fondo de su mente, sólo el alcalde más temerario traería esta ciudad aquí. ¿Por qué diablos estarían Crawley o Purley Spocks persiguiendo a alguna minúscula ciudad por el interior de los terribles pantanos de Rasuader? Siguieron ascendiendo por la escalera hasta que llegaron a una segunda escotilla. No estaba cerrada con llave y se abrió sin resistencia para dejarlos entrar en la plataforma superior. Un frío viento arrastraba la niebla entre los edificios de metal y sacudía las plataformas, bamboleándolas, mientras el suburbio seguía velozmente su camino. Las calles parecían desiertas, pero Tom sabía que las ciudades pequeñas tienen con frecuencia tan sólo unos cientos de habitantes. Quizá todos estuvieran ocupados en las salas de máquinas, o esperando dentro, a salvo, hasta que la caza hubiera finalizado. Pero había algo en ese lugar que no le gustaba, no era realmente el ordenado pequeño suburbio que él habría esperado encontrar. Las plataformas estaban oxidadas y picadas y las miserables casas aparecían empequeñecidas por enormes motores auxiliares que habían sido arrancados de otras ciudades y anclados en ésta sin orden ni concierto, unidos a los motores principales del nivel inferior mediante una especie de cuna de gigantescos conductos que se enrollaban alrededor de los edificios y descendían por unos orificios recortados en el suelo de la plataforma. Más allá, donde Tom hubiera esperado hallar parques y plataformas de observación, una maraña de troneras y de empalizadas de madera formaban un anillo alrededor del suburbio. Hester le advirtió por señas que no hiciera ruido y lo llevó hacia la brumosa popa, donde pudo ver un edificio más alto que los demás que debía de ser el ayuntamiento. A medida que se fueron acercando, empezaron a distinguir un cartel colocado sobre la entrada en el que se podía leer. Bienvenidos a. Tambrichuils. Población. 500 millones 467 mil 212. Y aún subiendo. Las cifras 500 y 467 aparecían tachadas y sólo quedaba nítida la que señalaba 212. Sobre el cartel ondeaba una bandera blanca y negra, un cráneo con una mueca sonriente y dos tibias cruzadas. Por el gran Kirk acertó a decir Tom como en un suspiro es un suburbio pirata. Y de repente, de las brumosas calles laterales que los rodeaban comenzaron a surgir hombres y mujeres tan miserables como la ciudad, delgados y duros, mostrando unas feroces miradas y llevando encima las armas de fuego más grandes que había visto en su vida. Mientras el suburbio pirata sigue su curso veloz, el silencio regresa al rasuader, roto únicamente por los sonidos de pequeñas criaturas que se mueven en los cañaverales. Luego, el limo de uno de los profundos surcos dejados por las ruedas borbotea y se eleva y vomita los convulsos restos de Shraik. Ha sido enterrado muy abajo en el barro, como si se tratara de una clavija de una tienda de campaña, molido, retorcido y aplastado. Su brazo izquierdo cuelga de unos deshilachados cables, su pierna derecha no tiene movimiento. Uno de sus ojos se muestra oscuro y ciego y la visión del otro es borrosa, de forma que tiene que mantener la cabeza moviéndose constantemente para aclarar su vista. Trozos de su memoria han desaparecido, pero otros surgen de forma espontánea. A medida que avanza con dificultad para salir de las rodadas del suburbio, recuerda las lejanas guerras para las que fue construido. En la colina 20, los rifles de Tesla crepitaban como relámpagos helados, envolviéndolo en fuego hasta que su carne empezó a freírse sobre sus huesos de acero. Pero sobrevivió. Es el último de la brigada Lázaro y siempre sobrevive. Tiene que suceder algo mucho más fuerte que ser atropellado por un par de ciudades para acabar con Shraik. Poco a poco, lentamente, va abriéndose camino con sus garras hacia terreno más firme, y olfatea y explora y barre con la vista el territorio hasta que está seguro de que Hester escapó viva. Se siente muy orgulloso de ella. El deseo de su corazón. Pronto volverá a encontrarla y entonces ese será el fin de la soledad de su vida interminable. El suburbio ha dejado profundos surcos por todo el paisaje. Será fácil seguirle la pista, incluso con su pierna arrastrando inútilmente, incluso con un ojo perdido y con su mente fallando. El stalker echa su cabeza hacia atrás y brama su grito de caza en los pantanos vacíos. Capítulo 16. Los tanques de excrementos. Londres seguía trasladándose, día tras día, triturando el terreno que atravesaba a lo largo de aquel continente conocido antiguamente como Europa, de la misma forma que si más adelante hubiese algún premio fantástico en su carrera. Pero todo lo que los vigías habían divisado desde que la ciudad se comió a Salt Hall fueron unas pocas ciudades basureras minúsculas, y Magnus Crom ni siquiera alteraría el rumbo para capturarlas. La gente empezaba a mostrarse inquieta, preguntándose los unos a los otros en voz baja a qué creía el alcalde que estaba jugando. Se suponía que Londres no iría nunca tan lejos, tan rápido. Había rumores de escasez de comida, y el calor de los motores se extendía por las plataformas, de tal modo que se decía que se podía freír un huevo en el suelo del nivel 6. Abajo, en las entrañas, el calor era asombroso, y cuando Catherine descendió del elevador en Tartarus Row sintió como si hubiese estado caminando por un horno. Nunca se había adentrado tanto en las entrañas y durante un rato se mantuvo parpadeando con sorpresa en las escaleras de la terminal del elevador, aturdida por el ruido y la oscuridad. Arriba, en el nivel 1, había dejado el sol brillando sobre cerca el parque y un fresco viento moviendo los rosales, aquí abajo, brigadas de hombres corrían de un lado a otro, los claxones sonaban constantemente y los enormes tanques alimentadores de combustible se afanaban al pasar a su lado camino de los hornos. Por un momento le apeteció marcharse a casa, pero sabía que tenía que hacer aquello que había venido a hacer, por padre. Respiró profundamente y salió a la calle. No se parecía nada al Alto Londres. Nadie conocía su cara aquí abajo, la gente que pasaba se mostraba arisca cuando ella le preguntaba por alguna dirección y los trabajadores que no estaban trabajando y que descansaban en corros en las aceras la silbaban al pasar y le gritaban, Hola, preciosa. ¿De dónde ha sacado ese sombrero? Un fornido capataz la apartó a un lado para que no estorbase el paso de un grupo de convictos encadenados con grilletes. Desde altares y hornacinas bajo los conductos del combustible miraban sus picaces y de soslayo estatuas de Sutipit, el dios jorobado de las salas de máquinas y de las chimeneas. Catherine levantó la barbilla y sujetó con mayor atención la correa de perro, contenta de que estuviera allí para protegerla. Pero sabía que este era el único lugar donde podía esperar encontrar la verdad. Compadre fuera y Tom desaparecido o muerto, y Magnus Crone sin querer hablar, ya no quedaba más que una sola persona en Londres que podía conocer el secreto de la muchacha de las cicatrices. Había resultado una dura labor encontrarla, pero, por suerte, el personal del archivo del gremio de salvamentos, fogoneros, recauchutadores y operarios asociados de las entrañas se mostraron encantadísimos de complacer a la hija de Cadeus Valentine. Si había un aprendiz de ingeniero cerca de los toboganes de la basura aquella noche, dijeron, tenía que haber estado supervisando a los trabajadores convictos, y si había estado supervisando convictos, tenía que haber venido de la prisión experimental de los ingenieros de la entraña profunda. Unas pocas preguntas más y un pequeño soborno a un capataz de las entrañas y la muchacha consiguió un nombre, aprendiz de ingeniero pod. Y ahora, casi una semana después de la reunión con el alcalde, iba camino de poder hablar con él. La prisión de la entraña profunda era un complejo de edificios del tamaño de una pequeña ciudad que se arracimaba alrededor de la base de un gigantesco pilar. Catherine siguió las señales que indicaban la situación del bloque de administración, un edificio esférico de metal elevado sobre unos caballetes veteados de óxido y que giraba lentamente, de forma que los supervisores pudieran dirigir la vista hacia abajo desde sus ventanas y vigilar los bloques de celdas y los patios de ejercicio y las granjas de bancos de algas que se extendían sin fin a su alrededor. En el vestíbulo de entrada, la luz de neón iluminaba metros y metros de blanco metal. Un ingeniero llegó casi sin ser notado hasta Catherine en cuanto ella puso el pie dentro. «¿No se permiten perros?» dijo. «No es un perro, es un lobo», replicó Catherine con su sonrisa más dulce, y el hombre dio un salto atrás mientras perro le olisqueaba la túnica de goma. Mostraba un aspecto estirado, con unos delgados labios fruncidos y restos de eczema en su cabeza calva. La placa de su túnica decía, «Supervisor de las entrañas» Nimo. Catherine le sonrió y, antes de que pudiera oponer ninguna otra objeción, le mostró su pase de oro y le dijo. «Estoy aquí haciendo un recado de mi padre, el historiador jefe. Tengo que ver a uno de sus aprendices, un muchacho llamado Paul». El supervisor Nimo comenzó a parpadear nervioso y dijo. «Pero, pero, vengo derecha de la oficina de Magnus Crum», mintió Catherine. «Llame a su secretaria si desea comprobarlo». «No, estoy seguro de que todo está bien», parbulló Nimo. Nunca nadie ajeno al gremio había deseado entrevistar a un aprendiz antes, y aquello no le gustaba. Posiblemente, había alguna regla en contra, pero no quería discutir con alguien que conocía al Lord Mayor. Le pidió a Catherine que esperara y se escabulló, desapareciendo tras las paredes de cristal de una oficina situada al otro extremo del vestíbulo. Catherine esperó, dando golpecitos en la cabeza de perro y sonriendo cortés a los viandantes calvos vestidos de blanco que por allí pasaban. Pronto Nimo estuvo de vuelta. El localizado al aprendiz Pod anunció ha sido transferido a la sección 60. «Oh, bien hecho, señor Nimo», dijo Catherine rebosante de alegría le puede mandar llamar. «Naturalmente que no», le replicó el ingeniero, que no estaba seguro de si le gustaba recibir órdenes de una simple hija de historiador. «Pero si ella quería ver la sección 60, él la conduciría allí. Sígame», dijo, dirigiéndose a un pequeño elevador. «La sección 60 está en el nivel inferior». El nivel inferior era donde Londres tenía su fontanería. Catherine había leído algo sobre ello en sus libros escolares, así que estaba preparada para el largo descenso, pero nada podía haberla preparado para el olor. Le golpeó en el rostro en cuanto el ascensor alcanzó el fondo y la puerta se abrió. Era como traspasar un muro de aguas fecales. «Esta es la sección 60, una de las unidades de trabajo experimentales más interesantes», dijo Nimo, que no parecía sentir el olor. «Los convictos asignados a este sector están ayudando a desarrollar unas interesantísimas formas nuevas de reciclar los desperdicios de la ciudad». Catherine alargó el paso y se acercó con fuerza el pañuelo a la nariz. Se hallaba en un enorme espacio débilmente iluminado. Delante de ella se encontraban tres tanques, cada uno de tamaño mayor que la Clio House con todos sus jardines incluidos. Una porquería hedionda de color entre amarillo y marrón se escurría hacia los tanques desde un marojo de tubos que llegaban hasta el bajo techo, y la gente, vestida con vastos monos grises, estaba trabajando allí, metidos todos hasta el pecho, desespumando la superficie con rastrillos de largos mangos. «¿Qué están haciendo?», preguntó Catherine. «¿Qué es esa cosa?». «Detritus, señorita Valentín», dijo Nimo con una voz que sonaba muy orgullosa. «Fluvios. Deyecciones. Residuos nutricionales humanos. Quiere decir, caca», dijo Catherine consternada. «Gracias, señorita Valentín. Quizá era esa la palabra que estaba yo buscando». Le lanzó Nimo con una mirada feroz «No hay nada asqueroso en ello, se lo aseguro. Todos nosotros, ah, utilizamos el cuarto de baño de vez en cuando». «Bien, pues ahora ya sabe dónde termina su, hum, caca. Si no desperdicias, no necesitarás, es el lema de los ingenieros, señorita. Los excrementos humanos adecuadamente tratados se convierten en un combustible muy útil para los motores de nuestra ciudad. Y estamos experimentando con formas de convertirlo en un refrigerio sabroso y nutritivo. Alimentamos a nuestros prisioneros con tan solo eso. Desgraciadamente, siguen muriéndose. Pero esto es únicamente un revés temporal, estoy seguro». Catherine se dirigió a las proximidades del tanque más cercano. «He bajado a la región de las sombras», pensó, «Clio. Este es el reino de los muertos. Pero ni siquiera la región de las sombras podía ser tan terrible como este lugar. Aquella pasta líquida se estaba lavando y cribando, golpeando contra los bordes de los tanques a medida que Londres rodaba por una región de escarpadas colinas. Las moscas zumbaban en espesas nubes bajo el techo abovedado y se posaban en las caras y los cuerpos de los trabajadores. Sus afeitadas cabezas brillaban en la tenue media luz, con los rostros inmóviles y las miradas vacías mientras retiraban la espesa corteza de la superficie y la transferían a contenedores que otros convictos se llevaban sobre raíles situados a los costados del tanque. Aprendices de ingeniero de rostro sombrío supervisaban, con unos bastones largos y negros en la mano. Solo perro parecía sentirse feliz, tiraba de la correa moviendo la cola y de vez en cuando se quedaba mirando a Catherine como para agradecerle que le hubiera traído a aquel sitio de olores tan interesantes. Peleó con las náuseas tragando saliva para que la comida no se le viniera a la boca y se volvió hacia ánimo. ¡Qué pobre gente! ¿Quiénes son? Oh, no se preocupe por ellos, dijo el supervisor son convictos. Criminales. Lo merecen. ¿Qué han hecho? Oh, esto y aquello, hay de todo. Robos. Evasión de impuestos. Criticar al Lord Mayor. Están muy bien tratados, considerando las circunstancias. Y ahora, veamos si podemos encontrar al aprendiz Pod. Mientras él hablaba, Catherine había estado observando el tanque más cercano. Uno de los hombres que trabajaba en él había dejado de moverse y había abandonado su rastrillo, sujetándose la cabeza como si le hubiera sobrevenido un mareo. También ahora una aprendiza se había dado cuenta de ello y, encaramándose al borde del tanque, le dio un puntazo con su bastón. Chispas azules saltaron donde el bastón le había tocado, y él se agitó al recibir la sacudida y profirió un alarido y forcejeó torpemente como un caballo empantaneado para hundirse finalmente bajo la vomitiva superficie. Otros prisioneros se quedaron mirando fijamente hacia el lugar donde su compañero se había hundido, demasiado asustados para acudir en su ayuda. Haced algo, gritó Catherine jadeante, volviéndose hacia Nimo, que parecía no haberse dado cuenta de nada. Otro aprendiz vino corriendo por el borde del tanque, gritando a los prisioneros de abajo que ayudaran a su camarada. Dos o tres de ellos lograron subirlo a la superficie y el nuevo aprendiz se inclinó hacia el tanque y lo levantó para sacarlo fuera, poniéndose perdido de porquería en el proceso. Llevaba puesta una pequeña máscara de gasa, como muchos de los guardas, pero Catherine estaba segura de haberlo reconocido y a su lado OY o Nimo refunfuñar, Pod, se fueron de prisa hacia él. El aprendiz Pod había subido al convicto medio ahogado hasta la pasarela metálica de entre los tanques y estaba tratando de quitarle aquella pasta líquida de la cara con agua de un depósito cercano. La otra persona, la aprendiza que había tocado con el bastón al pobre hombre la primera vez, lo estaba mirando con una expresión de repugnancia. ¿Estás gastando agua otra vez? Pod dijo mientras Catherine y Nimo corrían hacia arriba. ¿Qué está pasando ahí, aprendices? Preguntó Nimo enfadado. Este hombre estaba aflojando en su tarea, dijo la muchacha Y. Yo traté de que volviera a su trabajo un poco más rápidamente. Tiene fiebre, dijo el aprendiz Pod mirando con aspecto quejumbroso, cubierto de aquella inmundicia maloliente. No hay que extrañarse de que no pudiera trabajar. Catherine se arrodilló junto a él y él se dio cuenta de su presencia por primera vez, y sus ojos se abrieron con la sorpresa. Ya había conseguido lavar casi todo aquel detritus de la cara del hombre y ella extendió su mano y la puso sobre la húmeda frente del enfermo. Incluso para los niveles de la entraña profunda estaba caliente. ¿Está realmente enfermo? Dijo Catherine levantando la vista hacia Nimo. Está ardiendo. Debería estar en el hospital. Hospital, replicó Nimo. No tenemos hospital aquí abajo. Estos son prisioneros, señorita Valentine. Criminales. No requieren cuidados médicos. Este será pronto otro caso para la división K, observó la aprendiza. Cállate, le siseó Nimo. ¿Qué quiere decir ella con lo de la división K? Preguntó Catherine. Nimo no contestó. El aprendiz Podla estaba mirando directamente a la cara y ella creyó ver lágrimas que le corrían por las mejillas, aunque también podían ser gotas de sudor. La muchacha volvió la vista hacia el convicto, que aparentaba haber caído en una especie de somnolencia. El puente de metal parecía terriblemente duro, y en un impulso repentino, Catherine se quitó su sombrero, lo dobló y lo puso bajo la cabeza del prisionero como una almohada. Él no debería estar aquí, dijo ella en tono de enfado. Está demasiado débil para trabajar en vuestros horribles tanques. Es asombroso, asintió Nimo. La clase de prisioneros que nos están enviando últimamente están todos demasiado débiles. Si el gremio de mercaderes hiciera un poco más de esfuerzo para resolver la escasez de alimentos, estarían un poco más sanos, o si los navegantes se desperezaran de una vez y siguieran la pista de alguna presa decente. Pero creo que ya ha visto bastante, señorita Valentine. Tenga la bondad de preguntar al aprendiz Pod lo que sea que su padre desea saber, y yo la acompañaré a los ascensores. Catherine se volvió hacia Pod. Él ya se había quitado la máscara y era inesperadamente guapo, con unos ojos grandes y oscuros y una boca pequeña y perfecta. La muchacha se le quedó mirando con interés durante unos instantes, sintiéndose estúpida. Aquí estaba, siendo tan valiente, tratando de ayudar a este pobre hombre, y ella le estaba molestando con algo que, de repente, parecía completamente trivial ahora. —Es la señorita Valentine, señorita, no —dijo nervioso, mientras perro se colocaba al otro lado para holisquear los dedos del hombre enfermo. Catherine asintió. —Te vi en las entrañas la otra noche, cuando devoramos a Salt Hawk —dijo debajo de los toboganes de la basura. —Creo que viste a la muchacha que trató de matar a mi padre. ¿Me podrías decir todo lo que recuerdas? —El muchacho se la quedó mirando, fascinado por los largos mechones de pelo que le caían por la cara ahora que ya no llevaba el sombrero. Luego, sus ojos cambiaron de dirección para mirar ánimo. —Yo no vi nada, señorita —dijo. —Quiero decir que oí gritos y corrí por si podía ayudar en algo, pero con todo el humo y eso, yo no vi a nadie. —¿Estás seguro? —insistió Catherine. —Podía ser terriblemente importante. El aprendiz podnego con la cabeza y reulló la mirada de la muchacha. —Lo siento. —El hombre de la pasarela se agitó de repente y dio un gran suspiro, y todos dirigieron la vista hacia él. Le llevó a Catherine tan solo un momento comprender que había muerto. —¿Ves? —dijo la aprendiza de forma autosuficiente y relamida. —Ya te dije que era para la división. Canimo estaba dando golpecitos sobre el cuerpo con la punta de su bota para cerciorarse. —Llévatelo, aprendiz. Catherine se estremeció. Quería gritar, pero no podía. —Si pudiera hacer cualquier cosa para ayudar a aquella pobre gente. —Voy a contarle a mi padre todo esto cuando llegue a casa. —Se prometió Y cuando se entere de lo que está pasando en este horrible lugar. —Deseo no haber bajado allí nunca. —A su lado, o Y o a Paul decir de nuevo, lo siento, señorita Valentaguin, y ella no estaba segura de si él lo sentía porque no podía ayudarla o lo sentía por ella porque había conocido la verdad de cómo era la vida bajo Londres. —Nimo se estaba poniendo nervioso. —Señorita Valentaguin, insisto en que debe usted marcharse. —No debería estar aquí. Su padre tendría que haber enviado a un oficial miembro de su gremio si tenía asuntos con este aprendiz. —¿Qué esperaba él saber del muchacho, de todas formas? —Ya voy, dijo Catherine, e hizo lo único que podía por el convicto muerto, se acercó a él y suavemente le cerró los ojos. —Lo siento, musitó el aprendiz mientras la dejaba pasar hacia la salida. Capítulo 17. El suburbio pirata. Tarde ya aquella noche y bien dentro de los pantanos de Rasuader, Tambrichuil se alcanzó finalmente a su presa. La exhausta y pequeña población había cometido el error de caerse en un sumidero de aguas sucias y el suburbio la golpeó de costado sin molestarse en aminorar su atronadora velocidad. El impacto hizo pedazos la pequeña población y las astillas empezaron a caer como lluvia sobre las calles del suburbio mientras se detenía, giraba en redondo y se volvía en la a toda velocidad para tragarse los restos. Comidas sobre ruedas aullaron los piratas. Desde su jaula en las entrañas del suburbio, Tom y Hester observaban horrorizados como los motores de desmantelamiento se ponían a trabajar, desmenuzando la pequeña población hasta reducirla a montones de chatarra sin tan siquiera preocuparse por permitir escapar a los supervivientes. Los pocos que consiguieron salir tambaleándose fueron capturados por los piratas que los esperaban. Si eran jóvenes y aprovechables, se los depositaba en otras pequeñas jaulas como aquella en la que Tom y Hester habían sido hechos prisioneros. Si no, eran sacrificados allí mismo, y sus cuerpos, añadidos al montón de basura situado en el borde del patio de digestión. Oh, gran Kirk, murmuró Tom, esto es horrible. Están rompiendo todas las reglas del darwinismo municipal. Es un suburbio pirata, Nash Borty. Le dijo Hester, ¿qué esperabas? Reducen a pedazos su presa tan rápido como pueden y convierten en esclavos a los cautivos para que trabajen en sus salas de máquinas. No malgastan comida ni espacio con gente que sea demasiado débil para trabajar. No es muy diferente de lo que practica tu refinado Londres. Al menos estos tienen la honradez de llamarse a sí mismos piratas. El destello de una túnica carmesía ya en los patios de digestión llamó la atención de Tom. El alcalde del suburbio pirata había bajado a echar un vistazo a su última captura y se pavoneaba por la pasarela que recorría las celdas, rodeado de su guardia personal. Era un hombre extremadamente pequeño, encorvado y cargado de hombros, con una cabeza calva y un cuello larguirucho que sobresalía del collarín de piel de gato de su túnica. No tenía un aspecto demasiado amistoso. Se parece más a un buitre carcomido que a un alcalde, murmuró Tom, tirando de la manga de Hester y señalándolo con el dedo. ¿Qué crees que hará con nosotros? Ella se encogió de hombros, dirigiendo la mirada hacia el grupo que se aproximaba. Nos arrojarán a las salas de máquinas, supongo. Pero la muchacha se cayó de repente, mirando al alcalde como si este fuera la cosa más sorprendente que hubiera visto en su vida. Empujando a Tom con el hombro, apretó su cara contra los barrotes de la jaula y comenzó a gritar. Pibi, vocífero, estirándose para hacerse oír sobre el atronador ruido de la entraña Pibi. Aquí. ¿Lo conoces? Preguntó Tom, confuso es un amigo. ¿Es de fiar? Yo no tengo amigos, le espetó Hester. Y él no es de fiar, es un animal asesino e inmisericorde y yo lo he visto matar a gente únicamente por mirarlo con una expresión divertida. Así que esperemos que la captura le haya puesto de buen humor. Pibi, aquí. Soy yo. Hester usa. Aquel animal inmisericorde y asesino se volvió hacia la jaula donde se encontraban ellos y frunció el ceño con expresión amenazadora. Se llama Chrysler Pibi. Trató de explicar Hester roncamente para un par de veces en Stroll para comerciar cuando yo vivía allí con Shraik. Era alcalde de otra pequeña población basurera. Solo los dioses saben cómo consiguió un suburbio ratero como este. Y ahora calla. Y déjame que lleve yo la conversación. Tom estudió a Chrysler Pibi mientras se acercaba cautelosamente para escudriñar a los cautivos, con los sicarios arracimados detrás. Su figura no era nada que mereciese la pena mirar. Su tosco cráneo reflejaba los brillos de los hornos y el sudor que le surgía de allí formaba pálidos surcos en la mugre de su cara. Como si fuera para compensarlo de su cabeza calva, tenía pelo casi por todas las demás partes de su persona. Una mugriente y desordenada pelusa blanca salía de su barbilla, espesos mechones de pelo le brotaban de las orejas y de la nariz, y un par de enormes y pobladas cejas serpenteaban sobre sus ojos. Una pulida cadena representativa de su rango le colgaba del cuello y sobre uno de sus hombros se posaba un mono escuchimizado. ¿Quiénes son? Dijo. Un par de autoestopistas, jefe, quiero decir, su señoría, dijo uno de sus guardias, una mujer cuyo pelo había sido trenzado y cubierto de laca para formar dos largos cuernos curvos. Subieron a bordo en medio de la persecución, su señoría, añadió otro, el hombre que había supervisado la captura de los recién llegados. Y le mostró a Pibi el abrigo que llevaba puesto, el abrigo de aviador forrado de lana que le había quitado a Tom se lo quite a uno de ellos. Pibi gruño. Parecía a punto de marcharse, pero Hester siguió haciendo muecas con su estropeada cara y diciéndole. Pibi. Soy yo. Hasta que se encendió una pequeña chispa de reconocimiento en sus codiciosos ojos negros. Por el puñetero Julio Rezongo él es la criatura del hombre de hojalata. Tienes muy buen aspecto, Pibi, dijo Hester, y Tom se dio cuenta de que ella no trataba de esconder su rostro de los piratas, como si supiera que no debía dejarles ver ningún signo de debilidad. Caramba, exclamó Pibi, mirándola de arriba a abajo caramba. ¿Eres tú de verdad? La pequeña ayudante del stalker, ya hecha toda una mujer y más fea que nunca. ¿Dónde está el viejo Shraik entonces? Muerto, contestó Hester. ¿Muerto? ¿Y de qué fue? De fatiga del metal. Sortó una enorme risotada y los guardias se le unieron obedientemente, hasta que incluso el mono de su hombro empezó a dar alaridos y a hacer ruido con la cadena fatiga del metal. Lo coges. ¿Y cómo es que diriges tan brichuils? Preguntó Hester, mientras él aún estaba quitándose las lágrimas de los ojos y terminaba de soltar risitas la última vez que oí hablar de este lugar aún era un suburbio respetable. Solía cazar allá arriba, por el norte, al borde de los hielos. Pibi soltó otra risita, apoyándose en los barrotes. Sorprendente, ¿a que sí? Dijo este lugar se comió mi antigua ciudad hace un par de años. Llegó de improviso un día y se la cepilló de repente. Sin embargo, la cosa fue suave. No se percataron de mi existencia ni de la de mis muchachos. Nos escapamos de la entraña y nos hicimos los amos de todo el lugar. Pusimos al alcalde y al consistorio a trabajar atizando sus propias calderas y nos establecimos en sus confortables hogares y en su elegante ayuntamiento. Y se acabó el trabajo de basurero para mí. Ahora soy un verdadero alcalde. Su señoría Chrysler Pibi, a su servicio. Tom se estremeció, imaginando las cosas terribles que debían de haber sucedido aquí cuando Pibi y sus secuaces tomaron el mando, pero Gester asintió con la cabeza como si solo estuviera impresionada. Felicidades, dijo es una buena ciudad. Rápida, quiero decir. Bien construida. Pero estás corriendo riesgos. Si tu presa no se hubiera detenido donde lo hizo, habrías caído derecho en el corazón del rasuader y te habrías hundido como una piedra. Pibi hizo un gesto con la mano como apartando aquel aviso, aquella idea de su cabeza. No tan brichuilos, cariño. Este suburbio está especializado. Los cenagales y los pantanos no nos molestan. Hay ciudades gordas escondidas en estas ciénagas y presas más gordas donde estoy planeando ir después. Gester asintió. Y entonces, ¿qué tal si nos dejas salir de aquí? Preguntó como si tal cosa con todas esas presas por capturar, podrías probablemente utilizar al máximo a una pareja de buenos y resistentes ayudantes como nosotros. Ja, ja. Cloqueo Pibi. Muy bueno, Gedi. Pero se te ha acabado la suerte. Las presas han disminuido mucho estos últimos dos años. Necesito todo el botín y toda la comida que pueda encontrar solo para que los chicos sigan contentos, y no estarán contentos si empiezo a traer nuevas caras a bordo. Especialmente, caras tan horribles como la tuya. Bramó de risa otra vez, mirando alrededor para asegurarse de que sus guardias lo acompañaban en las carcajadas. El mono se le subió a la cabeza y se le acuclilló ahí, parloteando. Pero tú me necesitas, Pibi, le dijo Gester, olvidándose por completo de Tom en su desesperación. Yo no soy blanda, soy probablemente más ruda que la mitad de tus mejores chicos. Yo lucharé por un sitio bien arriba, si se presenta la ocasión. Bueno, te puedo utilizar, de acuerdo, asintió Pibi pero no bien arriba. Es en la sala de máquinas donde necesito ayuda. Lo siento, Hedy se volvió y le hizo señas a la mujer de los cuernos dos puntos, encadena los, Max, y llévatelos al foso de los esclavos. Gester se despromó en el suelo de la jaula, desesperada. Tom le tocó en el hombro, pero ella se encogió sin hacerle ningún caso, irritablemente alejada. Él miró por encima de ella a Pibi, que taconeaba majestuosamente por su patio manchado de sangre y con los piratas avanzando por la jaula con rifles y grilletes. Para su sorpresa, se sentía más enfadado que temeroso. Después de todo lo que ambos habían pasado, se iban a convertir en esclavos al fin y al cabo. No era justo. Antes de enterarse de lo que estaba haciendo, se encontraba erguido sobre sus pies y aporreando los grasientos barrotes, y con una extraña y débil voz se oía griega o a sí mismo gritar, Noroeste. Pibi giró sobre sus talones. Sus cejas se elevaban por su escarpada frente como tractores de oruga de montaña. Noroeste gritó Tom otra vez tú la conoces y ella te pidió ayuda. Y tú tenías que ayudarla. No eres más que un cobarde, que te comes pequeñas poblaciones que no pueden escapar, que asesinas al personal y que echas a la gente al foso de los esclavos, porque tienes tanto miedo de tus propios hombres, que te es imposible ayudar a nadie. Max y los otros guardias levantaron sus armas y miraron a Pibi expectantes, esperando que diese la orden de disparar sobre el impertinente prisionero y hacerlo pedazos. Pero únicamente se quedó de pie inmóvil, mirando fijamente, y a continuación volvió a recorrer lentamente el camino de regreso a la jaula. ¿Qué has dicho? Preguntó. Tom dio un paso atrás. Cuando intentó hablar de nuevo, no le vinieron palabras a la boca. ¿Tú eres de Londres, a que sí? Dijo Pibi reconocería ese acento en cualquier parte. Y tú no eres de los Burgos Bajos tampoco. ¿De qué nivel procedes? De, del 2, tartambudeó Tom. Del nivel 2, Pibi miró a su alrededor hacia sus compañeros. ¿Habéis oído eso? Eso es casi el Alto Londres, eso es. Este tipo es un caballero del Alto Londres. ¿Qué pretendías hacer arrojando a un caballero como este a los calabozos, Max? Pero tú dijiste, protestó Max. Nunca te fijes en lo que dije, gritó Pibi sácalo de ahí. La mujer de los cuernos empezó a manipular con nerviosismo la cerradura hasta que la puerta quedó abierta y los otros piratas agarraron a Tom y lo sacaron de la jaula. Pibi los apartó a un lado y empezó a quitarle el polvo de la ropa con una especie de ruda suavidad, murmurando. Esta no es forma de tratar a un caballero. Spanner, devuélvele su abrigo. ¿Qué? Exclamó gritando el pirata que llevaba puesto el abrigo de Tom de eso nada. Pibi sacó un arma y lo disparó, dejándolo muerto. Dije que devolviese su abrigo al caballero. Le espetó al cadáver de aspecto asustado, y los otros se apresuraron a quitarle el abrigo y devolvérselo a Tom. Pibi señaló él a un humeante agujero de la bala en el pecho. Lo siento por la sangre, dijo completamente en serio. Estos tipos no tienen educación. Por favor, permíteme disculparme de la forma más humilde por semejante malentendido y darte la bienvenida a mi humilde ciudad. Es un honor tener a un auténtico caballero a bordo por fin, señor. Espero que acepte acompañarme a tomar el té en el ayuntamiento esta tarde. Tom lo miró asombrado. Acababa de darse cuenta de que no lo iban a matar. El té de la tarde era lo último que él podía esperar en aquellas circunstancias. Pero mientras el alcalde pirata empezaba a llevárselo consigo fuera, Tom se acordó de Hester, aún encogida en el fondo de la jaula. No puedo dejarla aquí abajo, dijo. ¿A quién, a Hedy? Pibi parecía perplejo. Estamos viajando juntos, le explicó Tom. Ella es mi amiga. Hay cantidad de chicas en Tambrichuils, dijo Pibi. Mucho mejores, con narices y todo eso. Sin ir más lejos, mi maravillosa hija estaría encantada de conocerte. No puedo dejar a Hester atrás, dijo Tom de forma tan firme como fue capaz, y el alcalde simplemente asintió con la cabeza e hizo gestos a sus hombres para que abrieran la jaula de nuevo. Al principio, Tom pensó que Pibi estaba interesado en lo mismo que la señorita Fang, información acerca de hacia dónde se dirigía Londres y que era lo que la había llevado hasta el territorio de caza central. Pero aunque el alcalde pirata estaba lleno de preguntas sobre la vida de Tom en la ciudad, no parecía que tuviera mucho interés respecto a sus movimientos, simplemente se sentía encantado de tener lo que él llamaba un caballero del Alto Londres a bordo de su ciudad. Les dio a Tom y a Hester una vuelta guiada por el ayuntamiento y les presentó a sus concejales, una banda de tipos rudos con nombres que les cuadraban perfectamente, Yanimax y Tikmungo y Starks Fesacev, Pogonath Yersisip Risky y Traction Gratky. Y se hizo la hora del té, el momento de la merienda, en sus habitaciones privadas, en una sala llena de tesoros procedentes de saqueos, en la parte alta del ayuntamiento, donde su multitud de niños llorones y llenos de mocos estaban constantemente entre los pies de la gente. Su hija mayor, Cortina, trajo el té en delicadas tazas de porcelana y sándwiches de pepino en una bandeja de cristal soplado. Era una muchacha apagada y de aspecto aterrorizado, con unos ojos acuosos, y cuando su padre vio que no le había quitado las cortezas al pan de molde de los bocadillos, le dio un golpe por detrás en el cogote. —Tomás, aquí, es de Londres —gritó arrojándole los bocadillos el espera cosas elegantes. —Y tú los tenías que haber cortado en pequeños triángulos. Y añadió quejumbroso, volviéndose hacia Tom. —¿Qué puede uno hacer? —He tratado de educarla como a una dama. —Pero no quiere aprender. Sin embargo, es una buena chica. A veces la miro y casi deseo no haberle disparado a su mamá. Se sonó y se enjugó los ojos con un enorme pañuelo que llevaba dibujadas una calavera y dos tibias cruzadas, mientras Cortina volvía temblando con bocadillos frescos. —La cosa es que —explicó Pibi mientras comía un bocado de pan y pepino— la cosa, Tom, es que yo no quiero ser un pirata toda mi vida. —De veras —dijo Tom. —No —contestó Pibi— mira, Tom y —chico. —Yo no tuve las ventajas que tú tienes cuando era un muchacho. Yo no tuve educación ni nada de eso, y siempre he sido más feo que un pecado. —Oh, yo no diría eso —murmuró Tom cortésmente. —Yo tuve que mirar por mí mismo, en los montones de escombros y en las zanjas. Pero siempre supe que un día daría el golpe. Vi Londres una vez, ya sabes. Desde la distancia, creo. Alguna vez en que salió a uno de sus viajes a cualquier lugar. Pensé que era el sitio más bonito que había visto en mi vida, todo lleno de plataformas y niveles, y las blancas villas allá arriba, en la parte más alta, brillando al sol. Y luego me enteré de que había gente rica viviendo allí y decidí que esa era la manera en la que yo quiero vivir, todos elegantes y con fiestas en el jardín y viajes y salidas al teatro y todo eso. Así que me hice basurero, y luego conseguí una pequeña ciudad para mí solo y ahora tengo una mayor, se inclinó confidencialmente hacia Tom. Pero lo que quiero en realidad es ser respetable. —Sí, sí, claro está —mostró su acuerdo Tom, echando una mirada a Hester. —Mira, lo que tengo en el magin es esto. Continuó Pibi 2 puntos Si este viaje de caza sale como me espero, Tambrichuils va a ser pronto muy rica. Rica de veras. Me encanta este suburbio, Tom, quiero verlo crecer. Quiero tener un verdadero nivel alto, con parques y mansiones, y sin que se permitan tipos barrio-bajeros, y con los elevadores subiendo y bajando. Quiero que Tambrichuils se convierta en una ciudad, una verdadera gran ciudad, conmigo como Lord Mayor, y algunos piensan que puedo conseguirlo. Y tú, Tommy, quiero que tú me digas cómo debería ser una ciudad y que me enseñes educación, etiqueta y cosas por el estilo. Así podré codearme con otros alcaldes y que no se rían a mis espaldas. Y a todos mis chicos también, viven como cerdos en estos momentos. Así que, ¿qué me dices? ¿Nos convertirás en caballeros? Tom se le quedó mirando con sorpresa, recordando los duros rostros de la banda de Pibi y preguntándose qué harían si él empezase a decirles que se abrieran las puertas los unos a los otros y que no masticasen con la boca abierta. No sabía qué contestar, pero al final Hester lo hizo por él. Fue un día de suerte para ti el día que Tom subió a bordo, le dijo al alcalde es un experto en etiqueta. Es la persona más cortés que conozco. Él te dirá todo lo quieras saber, Pibi. Pero, protestó Tom, más reculó cuando ella le dio una patada en la espinilla. Súper estupendo, cloqueó Pibi, regándolos a ambos con trozos del emparedado a medio masticar tú te vas a quedar con el viejo Kreisler, Tommy, muchacho, y vas a ver cómo no te vas a equivocar. Tan pronto como hayamos terminado de reírnos de nuestra próxima gran captura podrás empezar a trabajar. Nos está esperando en el extremo final de estos pantanos. Deberíamos llegar hasta ella a finales de semana. Tom sorbió un poco de té. Con el ojo de su mente vio de nuevo el gran mapa del territorio de caza, la amplia extensión de los pantanos de Rasuader y más allá. Al otro lado de los pantanos, dijo, pero si al otro lado de los pantanos no hay nada más que el mar de Kazak. Tranquilízate, Tommy, muchacho, cloqueó Kreisler Pibi y no te lo dije. Dan Bridgewills está especializada. Espera y lo verás la mar de bien. La mar de bien, lo coges. Espera y riega. La mar de bien, ja, 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 ja. Y mientras le daba a Tom una enorme palmada en la espalda, se tragó el té, con el dedo meñique delicadamente levantado. Capítulo 18 Babys Unos días después, Londres avistó presa de nuevo, un puñado de aldeas tracción de habla eslava que habían estado tratando de esconderse entre los despeñaderos de unas viejas colinas calizas. La ciudad hizo movimientos precisos, haciéndose con ellas a mordiscos, mientras medio Londres se arremolinaba en las salientes plataformas de observación para verlo todo y lanzar las oportunas aclamaciones. Las desvaídas planicies del territorio de caza del oeste quedaban ahora tras ellos y el descontento anterior había quedado ya olvidado. ¿A quién le importaba que la gente se estuviese muriendo de calor en los Burgos Bajos? ¡Ay, el viejo Londres! Y el viejo Krom. Esta era la mejor expedición en busca de capturas desde hacía muchos años. La ciudad persiguió y cazó primero a las poblaciones más rápidas y luego volvió sobre sus huellas en busca de las más lentas. Ya había transcurrido una semana desde que la última población fuera capturada, un lugar de buen tamaño, antaño una población orgullosa, que se movía renqueante con sus cadenas de rodadura prácticamente inservibles tras haber sufrido un previo ataque de unos suburbios depredadores. La noche en que finalmente fue devorada se organizaron fiestas de captura en todos los parques de Londres y las celebraciones se hicieron incluso más frenéticas cuando fue avistado un racimo de luces a lo lejos, en dirección norte. Empezó entonces a circular un rumor, que las luces pertenecían a una ciudad enorme pero averiada, que era a lo que Valentine había sido enviado a buscar, y las señales de radio del elevador del décimo tercer nivel llevarían a Londres a encontrarse con la mayor comida de su existencia. Los fuegos artificiales estuvieron atronando e iluminando la ciudad hasta las 2 de la madrugada y Chadley Pomeroy, el historiador jefe en funciones, rebajó a Herbert Melifant al grado de aprendiz de tercera clase después de que éste soltara un petardo en el vestíbulo principal del museo. Pero al amanecer, la felicidad y los rumores se desvanecieron por igual. Las luces del norte pertenecían a una enorme ciudad, eso sí, pero de averiada nada, se dirigía hacia el sur a una enorme velocidad y tenía un aspecto realmente hambriento. El gremio de navegantes pronto la identificó como Panzerstadt Bayreuth, una conurbación formada por la unión de 4 Traction Stats, 4 ciudades tracción procedentes del Este unidas, pero a nadie le preocupaba como se llamaba en realidad, solo querían librarse cuanto antes de ella. Londres puso al máximo sus motores y se dirigió a toda marcha hacia el Este, hasta que aquel conjunto de distritos urbanos se hundió en la lejanía por debajo del horizonte. Pero a la mañana siguiente estaba allí de nuevo, con sus torres fulgurando al amanecer, más cerca incluso que el día anterior. Catherine Valentine no se había unido a las celebraciones ni a los festejos de la noche anterior, ni tampoco participaba del pánico que atenazaba ahora a la ciudad. Desde su regreso de las entrañas profundas se había recluido en su habitación, lavándose una y otra vez para tratar de librarse del horrible olor de aquel foso de pasta líquida de la sección 60. Apenas pudo comer nada, y ordenó a los sirvientes que arrojasen a los contenedores de reciclaje todas las ropas que había usado ese día. Dejó de acudir a la escuela. ¿Cómo podía encontrarse a gusto con sus amigas, con toda su estúpida charla sobre ropitas y chicos, sabiendo lo que sabía? Fuera, el sol moteaba las parcelas de césped, las flores reventaban para mostrar sus colores y los árboles comenzaban a enseñar sus nuevos brotes en las ramas. Pero ¿cómo podría ella disfrutar de la belleza del Alto Londres a partir de ahora? Todos sus pensamientos se dirigían a los miles de londinenses que estaban trabajando y muriendo en la miseria para que unos pocos afortunados, gente rica como ella misma, pudieran vivir con comodidad. Escribió una carta a la gente de la pantalla de información pública y otra a la policía acerca del asunto, pero las rompió. ¿De qué serviría enviar esas cartas, cuando todo el mundo sabía que Magnus Crone controlaba la policía y las pantallas informativas? Incluso el sumo sacerdote de Clio había sido nombrado por Crone. Tendría que esperar el regreso de su padre antes de que se pudiera hacer nada respecto a las entrañas profundas. Eso sí, siempre que Londres no hubiera sido devorado para cuando él regresara a casa. En cuanto a la búsqueda de la verdad sobre la muchacha de las cicatrices, de momento parecía que tendría que esperar. El aprendiz Pod había dicho que no sabía nada o al menos, eso intentaba que creyeran y ella no podía pensar en nadie más a quien acudir. Después, a la hora del desayuno del tercer día transcurrido desde que Londres escapara de Panzerstadt Bayreuth, llegó una carta a su nombre. No tenía ni idea de quién podía haberla escrito y le dio vueltas al sobre en sus manos un par de veces, fijándose en el matasellos del nivel 6 y sintiéndose extrañamente temerosa. Cuando finalmente rasgó el sobre, una tirita de papel cayó sobre sus copos de algas, papel de notas corriente en Londres, reciclado tantas veces que era tan suave y tan piloso como el fieltro, con una marca de agua que decía, si no desperdicias, no necesitarás. Querida señorita Valentine. Por favor, ayúdeme, hay algo que debo decirle. Estaré en la casa de comidas de Pitt, en Belsay's Park. Plataforma 5, hoy a las 11 am. Firmado, sinceramente suyo. Un amigo. Unas semanas antes, Catherine se habría puesto nerviosa y excitada, pero en absoluto estaba ya de humor para misterios. Probablemente se trataba de la idea de alguien acerca de lo que podía ser una broma, pensó. No estaba de humor tampoco para bromas ni chistes. ¿Cómo podía sentirse, con Londres escapando para salvar su vida y las plataformas bajas llenas de sufrimiento y de miseria? Arrojó la nota a la lata de reciclaje y apartó su desayuno intacto, y luego se fue a lavarse de nuevo. Pero era curiosa, muy a su pesar. Cuando dieron las 9, dijo. No iré. A las 9.30 le dijo a perro. Sería inútil. No habrá nadie allí. A las 10 murmuró. Casa de comidas de Pitt. ¿Qué clase de nombre es ese? Probablemente se lo hayan inventado. Media hora después se encontraba en la estación terminal de las lanzaderas a la espera de un elevador descendente. Se apeó en el bajo Holborn y caminó hasta el borde de la plataforma entre calles de casas de pisos miserables. Se había puesto sus ropas más viejas y caminaba deprisa con la cabeza baja y con perro pegado a ella. Ya no se sentía orgullosa en modo alguno cuando la gente la miraba. Se los imaginaba diciendo, esa es Catherine Valentine, una estirada señoritinga de la plataforma 1. No saben que nacen como los demás, esos del Alto Londres. Belsa y Spark estaba casi desierto, con el aire espeso y cargado de la típica mezcla de niebla y humo denso procedente de los motores de Londres. El césped y los macizos de flores habían sido reconvertidos para dedicarlos a la agricultura hacía ya muchísimos años, y las únicas personas que ella pudo ver eran unos trabajadores de parques y jardines que se movían entre las hileras de coles, espolvoreándolas con algún producto para matar el pulgón verde. Cerca de allí se elevaba un destartalado edificio cónico con un letrero en el tejado en el que se podía leer, casa de comidas de Pit, y en letra más pequeña, debajo, café. Fuera, en la acera, había mesas de metal bajo toldillos, y más mesas dentro. La gente estaba sentada charlando y fumando bajo la tenue luz de un globo de argona media potencia. Un muchacho que se sentaba solo en una mesa cerca de la puerta se levantó y la saludó con la mano. Perro movió la cola. Le llevó un instante a Catherine reconocer al aprendiz pod. Soy Bevis, dijo, sonriendo nervioso mientras Catherine se sentaba frente a el Bevis pod. Ya me acuerdo. Me alegra que haya venido, señorita. He estado esperando poder hablarle desde que bajó a la sección 60, pero yo no quería que el gremio supiera que me había puesto en contacto con usted. A ellos no les gusta que conversemos con gente de fuera. Pero tengo el día libre porque se están preparando para una gran reunión, así que por eso vine. No se suele ver a muchos ingenieros comiendo aquí. No me sorprende, dijo Catherine para sí misma, echando un vistazo al menú. Había una gran foto en color de algo llamado comida feliz, un trozo de una carne imposiblemente rosa formando bocadillo entre dos ruedas de pan de algas. Ella pidió té de menta. Llegó en un vaso de vidrio plástico, de plastiglash, y sabía a productos químicos son todos los restaurantes de la plataforma 5 igual que este. Oh, no, dijo Bevis pod este es mucho más agradable que el resto. No podía dejar de mirar el cabello de ella. Se había pasado toda la vida en aquella especie de madrigueras de ingenieros de las entrañas y nunca había visto a nadie con un pelo como el suyo, tan largo y brillante y tan lleno de vida. Los ingenieros decían que el pelo era innecesario, un vestigio del lejano pasado en que vivían en el suelo, pero cuando vio el de Catherine se quedó maravillado. Dijiste que necesitabas mi ayuda, a punto de pronto Catherine. Sí, respondió Bevis. Miró por encima de su hombro como para comprobar que nadie los estaba observando es sobre aquella pregunta. No podía contar nada allá abajo en los tanques de excrementos. No con Nimo vigilando. Ya me había metido en suficientes problemas para entonces por tratar de ayudar a aquel pobre hombre. Sus ojos oscuros se habían llenado de lágrimas otra vez y Catherine pensó que era extraño que un ingeniero pudiera llorar tan fácilmente. Bevis, no es culpa tuya, le dijo y que me dices de la chica. La viste. Bevis asintió, retrocediendo en su pensamiento a la noche en que Londres engulló a Salt Hawk. La vi pasar a mi lado corriendo, con aquel aprendiz de historiador en su persecución. Él pedía ayuda, así que corrí tras él. Vi a la chica volverse cuando llegó a los toboganes de la basura. Había algo raro en su cara. Continúa. Dijo Catherine asintiendo. La oí gritarle algo a él. No pude enterarme muy bien, entre los motores y el ruido de los patios de desmantelamiento. Pero dijo alguna cosa acerca de su padre, señorita. Y luego se señaló a sí misma y dijo, algo algo algo, gestersa. Y entonces saltó. Y arrastró al pobretón con ella. No, señorita. Él se quedó allí, con aspecto un poco estúpido. Entonces descendió el humo y ya no pude ver nada más, y lo siguiente que supe es que había policías por todas partes, así que me escurrí de allí. Se suponía que yo no podía abandonar mi puesto, ya sabe, de manera que no pude contarle a nadie lo que había visto. Pero me lo estás contando a mí, dijo Catherine. Sí, señorita, enrojeció el aprendiz. Gester Sackatren le daba vueltas a aquel nombre en su cabeza, pero no le decía nada. Ni tampoco entendía la descripción que el muchacho había hecho de los acontecimientos, que no parecía encajar con la de padre. Bebys debía de haber cometido un error, decidió ella finalmente. El muchacho volvió a mirar a su alrededor, nervioso, y entonces bajó su voz hasta casi un susurro. ¿Es verdad lo que dijo, señorita, sobre su papá? ¿Podría él hacer algo realmente para ayudar a los prisioneros? Lo hará cuando yo le cuente lo que está sucediendo, prometió Catherine. Estoy segura de que no sabe nada. Pero no hay necesidad de que me llame señorita todo el tiempo. Soy Catherine. Kate. De acuerdo, dijo Bebys solemnemente, coma, Kate. Sonrió de nuevo, pero aún parecía un tanto incómodo. Soy leal al gremio. Le explicó nunca quise ser otra cosa que ingeniero. Pero nunca esperé ser asignado a la prisión experimental. Tener a la gente en jaulas y hacerlos trabajar en las entrañas y chapotear en esos tanques de excrementos. Eso no es ingeniería. Eso es únicamente perversidad. Yo hago lo que puedo para ayudarlos, pero no es mucho, y los supervisores quieren obligarlos a que trabajen hasta la muerte y luego enviarlos a la división K en bolsas de plástico, así que ni siquiera cuando están muertos pueden tener descanso. ¿Qué es la división K?, preguntó Catherine, recordando cómo Nimo había hecho callar a la otra aprendiza cuando ella la mencionó. ¿Es parte de la prisión? Oh, no. Está en la zona más alta. En el Ingeniarium. Es algo así como un departamento experimental, dirigido por la doctora Twix. ¿Y para qué utiliza ella los cuerpos muertos?, preguntó Catherine nerviosa, no del todo segura de si quería conocer la respuesta. Bebyspot se puso un poco más pálido. Es tan solo un rumor, señorita, pero algunas personas del gremio dicen que la doctora está construyendo Stalkers, hombres resucitados. Gran Clio Catherine pensó en lo que le habían enseñado acerca de los Stalkers. Sabía que su padre había excavado algunos esqueletos mozos para que los estudiasen los ingenieros, pero le había dicho que ellos solo se interesaban por los cerebros eléctricos. ¿Podrían realmente estar intentando construir unos nuevos? ¿Por qué?, preguntó quiero decir, ¿eran soldados?, no. Un tipo de tanques humanos, construidos para alguna guerra antigua. Trabajadores perfectos, señorita, dijo Bebys con los ojos muy abiertos, no necesitan comida ni ropa ni casa, y cuando no hay trabajo que hacer, no tienes más que desenchufarlos y guardarlos en el almacén. Son mucho más fáciles de almacenar. El gremio dice que en el futuro, todo el mundo que muera en los niveles inferiores será resucitado y no necesitaremos gente viva en absoluto, excepto los supervisores. Pero eso es horrible, protestó Catherine Londres será la ciudad de los muertos. Bebyspot se encogió de hombros. Abajo, en las entrañas profundas, eso ya se siente. Te estoy contando lo que he oído. Kron quiere que se construyan stalkers, y eso es lo que la doctora Twix hace con los cuerpos de nuestra sección. Estoy segura de que si la gente supiera algo de este horrible plan, empezó a decir Catherine. Entonces se le ocurrió una idea tiene un nombre, un código. ¿Lo llaman Medusa? Caramba. Como sabes la existencia de Medusa, el rostro de Bebys se puso más pálido que nunca se supone que nadie sabía nada acerca de eso. ¿Por qué? Preguntó Catherine. ¿Qué es? Si no tiene relación con estos nuevos stalkers. Es un gran secreto del gremio. Susurró Bebys se supone que los aprendices ni siquiera saben el nombre. Pero uno oye a los supervisores hablar de ello. Cuando algo va mal o la ciudad está en apuros, ellos hablan de lo bien que iría todo una vez que despertemos a Medusa. Como esta semana, con esa conurbación persiguiéndonos. Todo el mundo corriendo de un lado a otro pensando que era el final de Londres, pero los altos cargos de los gremios se dicen los unos a los otros, Medusa lo resolverá todo. Esa es la razón por la que van a tener esa importante reunión en el Ingenierium esta tarde. Magnus Crone va a hacer un anuncio al respecto. Catherine se estremeció, pensando en el Ingenierium y en las misteriosas cosas que sucedían detrás de sus negras ventanas. Ahí era donde ella encontraría la pista de los problemas y preocupaciones de su padre. Medusa. Todo tenía algo que ver con Medusa. Se inclinó más sobre el muchacho y le susurró. Bebys, escucha. ¿Vas a ir a esa reunión? ¿Podrás contarme lo que diga Crone? Oh, no, señorita, quiero decir, Kate. No. Es estrictamente para miembros del gremio, no para aprendices. No podrías hacerte pasar por un miembro del gremio o algo así. Le pidió Catherine tengo el presentimiento de que algo malo está en marcha, y creo que esto de Medusa está en el fondo del asunto. Lo siento, señorita, dijo Bebys negándose con la cabeza yo no me atrevería. No me gustaría que me matasen y me llevasen luego al nivel superior para ser convertido en stalker. Entonces, ayúdame a que vaya yo, dijo Catherine con seguridad. Le acercó la mano para coger la suya. Él la retiró al notar su tacto, mirándose los dedos sorprendido, como si nunca le hubiera sucedido que alguien quisiera tocárselos. Catherine insistió, tomándole suavemente las dos manos temblorosas entre las suyas y mirándole a lo más profundo de sus ojos. Tengo que averiguar lo que está tramando Crone en realidad, le aclaró ella, por el bien de mi padre. Por favor, Bebys. Tengo que introducirme en el Ingeniarium. ¿Qué? Tengo que introducirme en el Ingeniarium.